¡Auficia en esta transmisión de Moho Independiente! Para toda la Argentina a través de Radio Güemes AM1050 Y para todo el mundo conectado a sus múltiples plataformas digitales Las siguientes empresas Corupel, sociedad anónima, líderes en la fabricación de cartón corrugado Cresata, industria para industrias Productos Pozo, sabor, tradición y calidad en productos únicos Lombardo SRL, fábrica argentina de envases de hojalata Sanitarios Viamonte, 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario Aceitunas Castel, arma tu mejor picada con Aceitunas Castel Indumentaria deportiva Asport, el alma de tu deporte Parca Autos Pilar, una experiencia diferente para comprar o vender tu auto Clorotec, te recomienda no abandones tu pileta este invierno Papelera Manapel, todo para el embalaje Pinturas Taque 56, pinta naturalmente con pinturas Taque 56 El boliche de Nico, elegida entre las 5 mejores parrillas de Capital Federal Nivea Men, a tu piel la cuida Nivea Men Tecnorrojo, en tecnología nosotros ICL, Instituto de Capacitación Laboral Cursos presenciales 100% prácticos en equipos reales Ferretería Industrial Casa Franchi Lo tiene todo Transporte Lusing, transporta tu carga a todo el país Dallas Car, concesionaria boutique atendida por sus dueños Galletitas Alunt, Vivi Natural, Vivi Alunt Blue Iris SRL, distribuidor exclusivo de YPF y Filtros Man Transcopier Sociedad Anónima, distribuidor oficial Cónica Minolta Alfa Electric, ventas por mayor y menor de materiales eléctricos La esquina del descanso, los mejores helados artesanales de Pilar Belmotec, seguinos en las redes como Belmotec Y encontrarás todos los productos de electrónica que estás buscando Carnicería El Sol, los mejores cortes y chorizos de cerdo en exaltación de la cruz NIB Iluminación, todo en muebles, artículos de iluminación y decoración Dolce Tropea, fabricante de helados artesanales de calidad Revestimiento plástico rústico, lo nuevo en revestimiento RefriFair, técnicos en refrigeración electrónica de línea blanca Lava Autos Fantasy, el mejor lavado de Villa Crepo Barbería estilo libre, desde 2004 Un estilo único en el centro de Pilar Empanadas Empanairo Mmm, riquísimas Asador Criollo en descanso Una tradición de 1998 en el corazón de Pilar Tierra de Catering Gourmet Para tus eventos familiares o empresariales Translog Leveo, el servicio de logística número uno del país Arame Cabañas, la diferencia en Cabañas en Mar de las Pampas Vinos Malajunta, porque si de amigos se trata, Malajunta es la compañía perfecta Multiled, líder en productos LED Liu Gong, palas cargadoras, máquinas viales y de construcción Singería Ruta 8, porque a la hora de construir, lo más importante es el techo Molino Santa Marta, el primer molino harinero con energía sustentable del país Parrilla La Brigada, lo distinto en parrilla Vinoteca Sommelier en bicicleta Los mejores vinos, cervezas, quesos y mucho más Cerrajería El Cruce Especialistas en cerrajería para el hogar y automotor Transporte Global Sons Group Argentina Somos una empresa de logística nacional Panadería y confitería La Primavera El mejor pan de zona norte Soluciones plásticas Rumar Fábrica de envases plásticos, pulverizadores, atomizadores, cortinas y boyas BDK Design Líderes en la fabricación de equipamientos metálicos de primera calidad para espacios de trabajo Hoy, juega el único rey de copas Y lo vas a vivir con el equipo deportivo que más sabe y mejor te informa Porque siente tu misma pasión Bienvenidos, aquí comienza Molino Independiente Y saci en el equipo de nosotros De un poder de tu corazón Ya no me voy a dar la hola Que me llame a la etapa Que me llame a la visión Alguien no puede conceder Ya por el tipo de vida de verdad La primera es la salud ¡Ah! 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 ¡Hola Independiente! ¡Qué gusto saludarlos! 16-07 en la República Argentina. Una tarde espléndida de fútbol aquí en Avellaneda. Fecha número 13 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Juega el rojo y el tomba aquí en Avellaneda. ¡Qué felicidad! Llega la primavera, juega Independiente, sale el sol. Y esperemos, esperemos con una buena tarde futbolística del equipo de Julio Falcioni. Fecha número 13. Estamos en la mitad del torneo y el equipo está ahí. Y el equipo está ahí, algo que pedíamos en el arranque del campeonato. Con dos equipos, uno que parece levantar es River. Hay que tenerle mucho respeto a River. Ayer ganó, no merecía, al menos por lo que vi, no merecía ganar. Los especialistas son Señor Carnevale, Lafín, Nicolás Brusco, todos los que llegan. En un ratito estará Jean Marcos Carcusano para contar cada uno su parecer de la fecha, de los equipos y demás. Pero River ayer ganó un partido que para mí no mereció ganar frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y un Talleres que parece imparable. Hoy cuando venía hacia la cancha agarraba para decir, bueno, a ver, porque no puede fallar mi memoria de que gane casi todos los partidos. Empata uno y no pierde desde hace no sé cuánto tiempo. Y ahí está Talleres, parece la verdad imparable, pero el campeonato es largo. Y aquí está Independiente, en el medio de la fecha, de esta fecha número 13 del campeonato, que cuando empezamos a ver la fecha y Vélez ganaba su partido, también empieza a sumar puntos. Estudiantes empataba con Platencia uno a uno. Lanús perdía con Arsenal. Y acá está Independiente. Jugando este partido aquí en el Libertadores de América, frente a un complicado Godoy Cruz de Mendoza. El Rojo viene de ganar el Huracán sin jugar bien. A mí no me gustó Independiente el último partido. Pero no tengo dudas. Hoy Independiente debe ganar este partido frente al Tomba para prenderse allá en lo más alto. Teniendo en cuenta, Ché ya ganó, puntero del campeonato. River está a dos de Talleres con 27. Que estudiantes no pueden con Platense, que Lanús perdió. Y si Independiente hoy gana será 25 puntos. Pero no dejaremos de hablar de esto que tiene que ver con lo numérico para meternos sin ningún tipo de dudas en la cuestión futbolística. Hoy repite equipo. Y la cuestión futbolística tiene que ver con un equipo que juega 30 minutos muy bien. Que los últimos 15 del primer tiempo genera dudas. Y que el segundo tiempo se apaga. Veremos cuál es la cuestión futbolística del equipo de Falcione. Si hoy puede demostrar una continuidad a lo largo de los 90 minutos de lo que pretenden los primeros 30. Y si logra ganar, nada más y nada menos, abríamos la transmisión el fin de semana anterior y decíamos ganar los partidos que se le vienen. Que son Huracán, que son Godoy Cruz, después Vélez, para mí de otro calibre. Pero ganar estos partidos para seguir prendido arriba. Porque después, después viene una catarata de partidos que Independiente debiera ganar. Pero bueno, lo hablaremos en esta previa. Hablaremos del rendimiento del equipo. Con novedades, mañana operan a Lucas Rodríguez. No estará el Sultán Herrera. De toda esta información, los vestuarios estarán hablando. Porque además se le vence el contrato a fin de año a Lucas Rodríguez. Y queremos saber qué va a pasar. Y porque además es el último partido que Independiente juega de local sin gente. Nos genera una enorme satisfacción pensar que aquí dentro de 15 días, Independiente estará jugando frente a gimnasia con un estadio al menos con un 50% de público. La sensación que tendrá cada uno en su casa. El que está laburando, porque le toca laburar el domingo, en el laburo. El que está paseando, el que está en el taxi, el que está en el remis. No sé, el que se está tomando algo a la vera del río. El que se puede ir un fin de semana. Pero pensando que dentro de 15 días aquí volveremos a tener gente. Con el Chaco Martínez y una nueva posibilidad teniendo en cuenta la lesión de Roa. Y en frente Godoy Cruz de Mendoza. Que jugó el miércoles por Copa Argentina. Que eliminó a Racing, que empató el partido. Y después lo deja fuera por penales. Y que viene de tres partidos. De los cuales uno fue con Sarmiento empatando uno a uno. Pero después ganándole muy bien al Chibi de Mar del Plata. Y goleando también a Gimnasia Esgrima de la Plata. Con cambios. Cuatro partidos sin derrotas. Hay que respetar a este Godoy Cruz de Mendoza. Aquí estamos en la cancha de Independiente. Con toda la banda de Muy Independiente. Con toda la banda del Rojo. Yo con expectativa, como vengo siempre. Carnevale siempre me dice, baje a flujo con la expectativa. Esperemos ver qué pasa dentro de la cancha. Con un equipo que para mí está confirmado. Le voy a preguntar a los vestuarios si es el que yo tengo. Sosa, Bustos Barreto, Insaurraldo Ortega. Blanco el Perro. El Chaco Martínez, Velasco, Soñora, Silvio Romero. ¿Cuántos pibes? Y Silvio Romero, ¿cuántos pibes para este Independiente? Y esperando que Silvio Romero vuelva a convertir. Nada más y nada menos. El goleador, el referente, el capitán de este equipo. Esperando que vuelva a convertir. Con el profe Carnevale, con Gastoncito Dul, Nico Brusco, Nelson Lafitte. Andan todos por acá dando vuelta. Con Gian Cusano en los estudios. Porque también estamos a través de Radio UMS en AM 1050. Arrancando esta previa. Con vos, que estás ahí. Con Fede Benítez en la locución comercial. Con Cachita Paredes aquí en la técnica. Ricky Rivero en la producción. En streaming, el gran Diego Fraga. En la producción y edición de videos, Pablo Granato. Y en la edición, Ale Corzaro. Con la fecha número 13 del campeonato. Para esta presentación de Independiente. Con este equipo de Falción y con muchos pibes. Pero con la expectativa de poder ganar los 3 puntos. Hoy frente a Godoy Cruz de Mendoza. Saludo al profe Hernán Carnevale. El comentarista de Muy Independiente. Hola profe, ¿cómo te va? Hola Seba, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos. Para los compañeros aquí en el estadio. Para los chicos en la radio. Bueno, un poco con la expectativa que llega este Independiente. Después de un partido con Huracán. Donde fuimos extensos en el análisis. Nos pareció que el equipo en el segundo tiempo tuvo una merma. En cuanto al rendimiento del primero. Pero en un partido que en las generales no fue de los mejores de Independiente. Pero notamos ese decaimiento. Esa falta de enamoramiento con el segundo tiempo. De lo que es el primero muchas veces. Y una distancia en los rendimientos y en la energía. Esto de un Independiente que debiera de regular un poco más la intensidad futbolística, el esfuerzo físico. Bueno, una serie de comuniones que se dan dentro de la cancha que al equipo le cuesta sostener muchas veces en las segundas etapas. Lo hemos visto con Huracán y lo hemos marcado en otros partidos también. Pero hoy llega Godoy Cruz. Este Godoy Cruz de Diego Flores que empieza a ser un equipo que entra en las consideraciones del periodismo. Que empieza a ser mirado mucho más cerca. Porque tiene rendimientos que lo ponen con goleadas. Y que además viene entre semana de dejar afuera por Copa Argentina a Racing. Con un rendimiento interesante. Un equipo comprometido con el pase, con la dinámica. Un técnico muy observador, muy observador de los rivales. Muy obsesivo de su trabajo. De la línea de Bielsa. Bueno, está la famosa anécdota y ya le iremos entrando dentro de la previa. De que ha sido el traductor, hombre de trabajo de Marcelo Bielsa. Y por supuesto la admiración. Y en sus equipos, o por lo menos en lo que se puede ver en este Godoy Cruz. Pretende buscar un poco eso. Mucho juego asociado, mucha presión alta. Mucho recuperar rápido la pelota. A la salida del rival, en el campo rival. Una mitad de la cancha donde permanentemente hay, o uno puede verle a este Godoy Cruz. Compañeros que se ofrecen siempre para el pase. Que cuando ataca, en los partidos que lo vimos. Es un equipo que puebla el área rival. O puede llegar a poblar el área independiente con no menos de 3 o 4 jugadores por ataque. Bueno, tiene una idea Diego Flores que por lo menos la viene desarrollando en estos partidos de buena manera para este Godoy Cruz. Un Godoy Cruz que siempre apuesta a una camada de técnicos jóvenes. Y que hasta acá, fuera de los focos de la presión, de las luces que tienen los equipos grandes. Le permite trabajar con cierta tranquilidad e ir encontrando rendimientos. ¿Por qué marcábamos esto? Porque es un rival, para mi gusto, por la dinámica, por la intensidad y por lo que va a proponer hoy. Importante para que el independiente pueda sortearlo. Este independiente al que le vemos muchas veces, yo digo este electrocardiograma dentro del partido. Estas subidas y bajadas de rendimiento. Bueno, hoy enfrente vas a tener un rival en donde, si le cedés la pelota, si le das la iniciativa como para que haga, es de esos rivales que te envuelven en una energía, te van llevando contra tu propio arco. Y te puede costar caro entregar 10, 15 minutos como por ahí independiente lo hacen las segundas etapas. Retrasa un poco contra Sebastián Sosa. Espera, busca los espacios que le pueda dar el rival. Y a partir de ahí propone una contra. Sebastián decía, y lo venimos viendo a lo largo de estos partidos, veremos cómo está Silvio Romero. Algo, para mí, determinante en un equipo como independiente. ¿Por qué? Lo hemos marcado muchas veces. Silvio, lejos de los generadores de fútbol, es un Silvio Romero que tiene poca participación. Las características del juego de Silvio no ofrecen un delantero de esos que sale del área, que pivotea, que choca, que se mata con los centrales, que puede hacer un trabajo a los costados del área, termina siendo de esos jugadores que hay que darle la pelota al pie. Por eso lo que Velasco, lo que Señora genera, lo que Mingo Blanco puede generar en la mitad de la cancha, es clave aprovecharlo cuando Silvio está dentro del área. El otro día, la foto que nos queda del segundo tiempo contra Huracán, es que es muy difícil retrasar el equipo 20 metros contra Sosa, cuando tu 9 muere entre los centrales, cuando no tiene movilidad, cuando no lo podés sacar de ahí, cuando el equipo te queda largo 20, 25 metros. Por eso, tanto hacemos hincapié en que independiente dosifique. Tenés primeros tiempos de muy buen trato de pelota, equipo corto, un independiente agresivo, que te maneja el callejón del medio, que maneja los extremos, que tiene remate al arco y que te lo hace participar a Romero, y después segundos tiempos donde el equipo tiene una merma, en donde Silvio queda solo en una isla y se hace muy difícil generarle peligro al rival. Alguno me dirá, contra Huracán, ¿cuántas acosos ha de importancia? Y el segundo tiempo, pocas. Pero esto de convivir o de retrasarme y meter la cola contra el arquero hace que el más mínimo error lo puedas pagar muy caro. Por eso apuesto a un independiente un poco más largo, un poco más comprometido con el juego a lo largo de los 90 minutos. Y no tan solo 30, o 45, o 25, o 15. Queremos algo un poco más intenso para este equipo de Falcioni que siempre destacamos la propuesta, que destacamos el repetir nombres propios, que destacamos que de un domingo al otro el entrenador da confianza a aquellos que ingresan. Es el caso de Chaco Martínez, que hoy seguramente va a ser de la partida, con nombres que llegaron para instalarse en la mitad de la cancha. Soñora, Mingo Blanco, Alan Velasco, la continuidad junto con el perro Romero. De estos nombres propios. Tendrá Falcioni hoy por delante, para mí, un examen importantísimo en el Libertadores de América. Cancha perfecta, literal, le digo, es una alfombra el Libertadores de América para poner la pelota en el piso, para ver el buen fútbol que puede tener Independiente en la mitad de la cancha, para ver la explosión de Velasco, pero sobre todo cuando miramos la tabla de posiciones, para ver un Independiente que se siga metiendo. Que tiene 22, que Lanús no ganó, que estudiantes tampoco, y que los únicos que van al tranco son River y Talleres. Ganando hoy es prueba de carácter. Ganando hoy es tocar timbre para seguir en la mesa del campeonato. Lo dice, lo cuenta, lo analiza, lo explica. El profe Hernán Carnevale, esperando por el partido que arranca, en una hora cuarenta minutos. Seguí prendido al equipo de transmisiones deportivas de MOE Independiente. Podés seguirnos a cada minuto a través de nuestras redes sociales. En Twitter, MOE CAI. En YouTube, MOE Independiente. Y en Instagram, arroba MOE CAI. Y en el aire de Radio Güemes. Hay mil mil y cincuenta. Cada vez que juegue el único y verdadero Ray de Copas. Salí a la cancha con indumentaria deportiva Asport. El alma de tu deporte. Ventas por mayor y menor. Convenios con clubes e instituciones. Seguinos en las redes. Somos arroba asport.ar Corrupel Sociedad Anónima. Líderes en la fabricación de cajas de cartón corrugado. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras y todo el mercado interno del país. Corrupel.com.ar Este otoño, quédate en la pile con Clorotec. Más económico, más efectivo y más duradero. Encontra nuestros productos en Clorotec.com.ar Productos aprobados por Salud Pública. Cresata Sociedad Anónima. Industria para industrias. Cuarenta y ocho años como líderes en la fabricación de productos metalúrgicos. Cresata.com.ar Lombardo SRL. Fábrica argentina de envases de hojalata. Diseñamos envases tipo yerbera para galletitas, chocolates y publicitarias. Lombardo-srl.com. ¿Querés comer una buena parrillada en una esquina toda roja? El Boliche de Nico. En Avenida de los Incas y Mariano Hacha. Elegida entre las cinco mejores parrillas de Capital Federal. A la hora de construir, lo más importante es el techo. Y si de techos hablamos, Cinguería Ruta 8. En San Martín Ruta 8 número 2905. O en las redes como Cinguería Ruta 8. Translock Leveo, el servicio de logística número uno del país. Retiro de mercaderías y entrega en 24 horas en Capital. Y 48 en Gran Buenos Aires. Nivea Men. Te invita a descubrir su línea para el cuidado del hombre. Cuida todo lo que te hace bien. A tu piel, la cuida Nivea Men. Tu empresa o negocio también pueden ser parte de nuestra transmisión. Hacé crecer tu proyecto con nosotros. Para audiciar en Moho Independiente, contactanos al 1160577813. Muy bien, seguimos. Seguimos en la previa 16.23 en el arranque de nuestra transmisión desde las cuatro de la tarde. Qué hermosa tarde de fútbol. Para que Independiente nos regale un triunfo. Para que Independiente nos regale la felicidad de toda la semana hoy frente a Godoy Cruz con resultados, algunos positivos para el rojo. En la zona de los vestuarios, el señor Nicolás Brusco. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo andás? Hola, Sebastián, profe, Nelson y a todos los oyentes. ¿Cómo me va? Mal, mal me va. ¿Qué va mal? Aquí en la zona baja, sí. ¿Por qué? Y usted querrá saber el por qué. Invasión de mosquitos aquí en el Libertadores de América. No los tenía previstos para esta época del año. Creí que iban a tardar un poquito más. Pero aquí están ellos, atacándonos desde el minuto cero. Pero yo muy ansioso por ver este fantástico partido que se viene en un buen rato aquí en el Libertadores de América y de estar presente con ustedes en la transmisión con muchas novedades de lo que fue la semana del rojo del equipo de Julio César Falcioni. Que a modo de título, obviamente esto lo dijeron, repite equipo. Falcioni apuesta por los mismos que le vienen de ganar el último fin de semana a Huracán. Hay varias novedades, sobre todo en el banco de los suplentes. Hay que actualizar muchísimos temas, temas contractuales, temas de lesiones, qué pasó en la semana con la reserva y esta decisión de Falcioni de hacer bajar a muchos jugadores de primera para que sumen rodaje. Así que viene completita, González, la transmisión para hoy. Muy bien, ¿con qué quieren arrancar? A mi izquierda está el pastor, el señor Nelson Lafitte. Un correcto, Lafitte. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy, pero muy bien. Saludo para Nico, para el profe, Cacha y toda la banda del otro lado. Muy bien, yo te digo la verdad, creo que las últimas dos noticias son preponderantes, por lo menos en este rato antes que tenemos el partido. Estoy hablando de la baja de Herrera y la baja de Lucas Rodríguez otra vez. Digo preponderantes porque tenemos que hablar, Nico, de un nuevo partido en el que al emperador se le complica, está bien, no armar el once titular, pero sí otra vez armar un banco de suplentes diferenciado. Me parece que también, obviamente, como son las últimas noticias, tenemos que incluir en este tema, no por lesión, Seba, sino por algo lindo que es que ha sido padre, no va a estar hoy en el banco de suplentes Milton Álvarez, que ha sido padre junto a su esposa de una niña llamada Ema, si no me equivoco, y hoy va a estar Renzo Bacchia, el arquero de la reserva, dentro de los suplentes. Pero me parece, Nico, que el tema de Herrera y de Rodríguez va a dar mucha tela para cortar. Tal vez no hoy, pero a partir del lunes, ¿qué hacemos con estos dos jugadores? Que en diciembre se les termina el contrato. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, a ver, creo que hay que diferenciar los casos, porque si vamos a los que han tenido rodaje en el último tiempo, tal vez Herrera con más presencia, al menos en el banco de suplentes, ingresando partidos, pero ya con Lucas Rodríguez, que desde que perdió la titularidad, que, a ver, corríjame, fue después de aquel partido con Racing, que se lesiona, que sale en el entretiempo, porque después Tomás Ortega gana titularidad, mejora su nivel, y Lucas Rodríguez, cuando estaba a disposición, no vuelve. Y es un jugador que ha tenido muchas lesiones, recuerdo alguna transmisión en la cual, Jean, desde estudios, nos daba la estadística de todas las lesiones que había tenido musculares. Entonces, ahora tiene otro tipo de lesión, digo, va a ser operado mañana de una hernia, que en principio lo va a tener 20 días, pero después habrá que ver cuánto tarda en ponerse a punto. Y yo la verdad es que, imagino, de no suceder nada extraño, Tomás Ortega va a ser el tres titular independiente de aquí hasta que termine el campeonato. Y después hay que tomar decisiones, como vos bien decías, se le termina el contrato a él, se le termina el contrato a Herrera, se le termina el contrato a Sebastián Sosa, pero cada uno con una situación diferente, lo concreto es que tanto... Y a Muñez. Y a Muñez también, digo, tanto Lucas Rodríguez como Herrera, los dos que hoy quedan fuera del banco de suplentes, yo creo que hay que rever. Y en el caso del lateral, yo cada día que pasa le veo menos posibilidades. Sí, a ver, de los tres nombres, tres o cuatro dijeron. Cuatro. Muñez. Sosa. Vamos por partes, a ver, Muñez, ¿qué piensa la comisión directiva? Está bien que en el medio hay elecciones. Claro. Nada más y nada menos. Las elecciones van a ser el 19, ¿no? Sí, el 19 de diciembre. Sí, sí. A ver, más allá de que haya elecciones, yo por lo menos cuando le consulté a un dirigente, me dijo que con algunos casos ya estaban en tratativas para recabarles y obviamente esto excede a que sigan o no en un mandato. Hoy son dirigentes independientes y no pueden dormirse la siesta para ver qué quiere hacer el eventual próximo presidente si no es del oficialismo. Como dirigentes tienen que sentarse a resolver. Ahora, en esa resolución hay que ir caso por caso. Sosa es el arquero titular. A Muñoz no sé por qué en su momento no se sentaron a ver si le extendían el contrato percibiendo él un salario mucho menor al que se le firmó y el que se le pagó. Y en el caso de Lucas Rodríguez Guerrera, bueno, Nelson también lo fue contando en las últimas semanas en el programa, con deudas, con el jugador, con el club de Malasia donde viene Herrera y yo con estas cuestiones de las que estamos hablando, qué sé yo, me cuesta imaginarme a los dos en una foto renovando el contrato. En los dos casos, Seba y Nico, en los dos casos independiente debería poner bastante dinero porque Lucas Rodríguez, a ver, en el contexto de un Lucas Rodríguez, estamos hablando de 800 mil dólares para comprarle el pase, es bien que después como el pase es del jugador, quizás hasta podés arreglar porque el jugador puede tener una deferencia, vos también pagarle lo que le debés. Yo con lo de Jonathan Herrera lo veo un poco más complicado porque el pase es del Johor de Malasia y en todo caso hay que ir a comprárselo a los malayos a quienes no les pagaste siquiera el préstamo todavía. Nos quedó pendiente decir de Jonathan Herrera que hoy es baja por una anemia, así que no va a estar presente hoy, sí estuvo presente ayer, yo lo voy a decir Nico, viendo a Riestra, su ex club, pero bueno, evidentemente por lo que consultamos no está para hacer actividad física, no está para hacer deporte. Está para salir y a ver a su ex equipo. Para vivir, básicamente, pero no está para jugar. Pero no está para jugar. Pero no está para jugar, así que por eso hoy no está presente acá. Yo sinceramente, como dijo Seba, creo que depende mucho de lo que pase el 19 de diciembre, pero también hay que ser conscientes de que es probable que Independiente tenga otro mercado de pases sin poder incorporar. Pará, pará. Ah, bueno, ahí diste otro tema. Lo que pasa es que una cosa nos va llevando a la otra. Claro, lo que pasa es que una cosa nos va llevando a la otra. Qué linda la música del estadio, ¿eh? Yo me quedé y pensé que era un sal efecto de cacha. Pensé que se había activado. ¡Perrito malvado! ¡Déjame no! Como Graciel Alfano en aquel programa de intrusos, pensé que se había activado algo así cuando mencionábamos las iniciosas. ¡Perrito malvado en la previa! Carnevale, dale. No puede bailar Carnevale, ¿no? Si Dios quiere, ahí va a salir adelante, sí. Bueno, estoy rodeado de gente correcta y un poquito de música para distender, ¿no? Sí, vamos con lo importante, Seba, dale, dale, Seba. No, está bien, para distender. De esto podemos hablar toda la semana. No, no, no lo veo al profesor un viernes, un sábado en alguna discoteca porteria. ¡Ah! No, no lo veo. A ver, Seba, a ver, Nico, hay un tiempo para todo en la vida. Alguna vez lo hice, pero bueno. Tirando un cogoteo con este tema. No, 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 estoy más para Tchaikovsky, más como jugar el equipo a veces, pero bueno. No, ¿sabés lo que me estoy imaginando, González? Perdón, me estoy trasladando en el tiempo. Independiente, Gimnasia de la Plata y este estadio con, no sé, 10.000 personas que ya llegaron y sonaba el tema y me imagino que la gente está levantando. Qué gana de volver a ver el público aquí, ¿eh? Qué lindo. Gracias a Dios en 15 días vuelve la gente. En un ratito viene alguien para hablar del tema de las entradas, ¿eh? Así que prometemos para empezar a aclarar un poquito todo el tema de cómo va a ser el tema de las entradas para el partido frente a Gimnasia. Bueno, vamos a lo que estábamos, volvemos a lo informativo. Estábamos con respecto a diciembre. Yo creo que igualmente hay temas, es cierto que mucho va a depender de las elecciones y de lo que pase, pero hay jugadores que Independiente debe sentarse ahora los próximos días ya a empezar a tratar temas. En el medio, claro, lo de Silvio Romero, las deudas afuera, pero vos, por ejemplo, con Sosa tenés que sentarte ya. Sosa no se le puede escapar a Independiente. Hay jugadores que, por los que vos tenés que pensar si va a valer la pena hacer un esfuerzo, caso puntual, Lucas Rodríguez, habrá que analizar cómo está él, cómo sigue, cómo se recupera de las lesiones, porque vos tenés que pensar un plantel en donde no vas a poder hacer mucha incorporación por algunas cosas que ya comentarán los chicos, un club que tiene que levantar inhibiciones, un club que está complicado de lo económico y vos no podés tener un jugador, yo no tengo nada contra Lucas Rodríguez, pero voy al hueso y directo, no podés jugar un partido y tres no. No, no. En Independiente, dije tres para ser bueno, pero digo, en Independiente, Ortega en este momento no se puede resfriar. Entonces, y Ortega entró para quedarse, le faltará un poco más de agresividad, un poco más de aplomo, es tiempo, es el tiempo que va a necesitar el Chaco Martínez, que necesita Velasco para incorporar gol a su juego, para ser crack, para romperla. Ahora, yo todavía no puedo entender cómo nos sentaron a hablar con Sebastián Sosa. Sebastián Sosa es un arquero, a la medida de Independiente, con cosas que me pueden gustar más o menos, pero vos como dirigente tenés que sentarte a charlar con él. ¿Qué están esperando? O sea, que la novela no se nos pase solamente en Muñoz y en Lucas Rodríguez y Sosa venga a fin de año, te golpea la puerta y te diga, mirá que de la segunda de México me pagan 20.000 de rúcula por mes o más, mucho más, y me tengo que ir. Y perdés un arquero que ya conoce el club. Claro, por eso yo decía que todos los casos son diferentes y que no, más allá de que se debe tratar tema por tema, el caso del arquero lo tienen que resolver. ¿Qué ha dicho públicamente que se quiere quedar, no? Sí, yo creo que sí. De hecho, en estas formas que hay de comunicarse y de enterarse cosas también, por unas historias que vive la mujer, tienen ganas de quedarse en Argentina y eso me parece muy importante también, la familia. Clave. Es muy importante. Yo creo que no hay charlas porque hay deudas. Entonces, cuando vos le debes un bono es difícil levantar el teléfono y preguntarle si quiere seguir. No sé si soy claro con esto. Coincido. Entonces, es complicado también decirle, Sosa, ¿querés sentarte a arreglar? Sí, pero primero págame lo que me debes. Claro, lo habíamos hablado en el partido con Huracán. Claro, y una cosita más. Sabés que me encanta la casa, pero te debo tres meses alquiler. ¿Podemos renovar el contrato? No, págame lo tres que me debés. Sí, lo venimos hablando, tenés razón. Y una cosita más, el pase de Sosa es del Mazatlán de México. No es que el pase de Sosa es de Sosa. También tenés que sentarte con los mexicanos a arreglar. Que no creo que sea complicado, pero digo, ya es otra instancia en la que nosotros sabemos y hemos evidenciado que no está muy avispado. La verdad es esa. Bueno, da para rato el tema. Sosa está al día, le deben dinero, ¿cómo está la cosa? Yo lo que tengo entendido es que, bueno, a nivel salarial hay una deuda con todo el plantel, pero él además, por venir independiente, iba a cobrar unos bonos. Yo tengo entendido que el primero se lo pagaron y el segundo estaban por pagárselo. El tercero no porque es una cuestión de cuota, no es que está vencido. Es una cuota a pagar. Perdón que la baje así de entrada, ¿no? Con este tema, quería arrancar de otra forma, pero es inevitable. Arrancamos allá arriba a la fecha, que Estudiante no ganó, que empató con Platense. Eva, tal vez vos te sentás con Sosa y él te diga, dale, no hay ningún problema, nos vamos a recordar, pero me pagás el contrato por adelantado como hiciste con Muñoz. O dame garantía de que voy a cobrar a término. Y ahí te va a complicar un poco el asunto. Porque está bueno esto que cuenta Nelson, de la familia que tiene las ganas de quedarse, pero yo también imagino que con el nivel de Sosa, acá en Argentina no le van a faltar ofertas, siempre que haya algún club que busque un arquero. Y cada vez que llegamos a un mercado de pases, siempre se habla de que Vélez quiere repatriarlo. Y yo no sé si a esta altura de su carrera Sosa podría dar un pasito atrás para jugar en un club como Vélez. Digo, un pasito atrás, nada más por la magnitud de los clubes, porque después en otras cuestiones, tal vez Vélez esté un pasito adelante. Pero yo no sé si lo tienta algún otro club de fútbol argentino, él va a estar reage diciendo, no, no, yo me quedo en Independiente. No la veo así, ¿eh? Sí, complicado el panorama, ¿eh? Todo esto, todo esto, nosotros tranquilos, porque Independiente está peleando allá arriba. Si imaginan Independiente en mitad de tabla para abajo, es un escándalo, elecciones, le deben plata, todo esto que nosotros contamos, renovaciones, elecciones. Si no, es un escándalo. Así forma Independiente Nico para jugar con Godoy Cruz de Mendoza. Cian Sosa en el arco, Bustos, Barreto, Insaurralde y Ortega en la defensa, Lucas Romero y Domingo Blanco en el medio, más adelante Soñora, Velasco y el Chaco Martínez por los costados, y Silvio Romero ya está Independiente en el Libertadores de América y el equipo está confirmado. En instantes se juega el rojo, y vos estás disfrutando la premia. Seguí prendido al equipo de transmisiones deportivas de Mon Independiente. Renato de la Paulera, el profe Hernán Carnevale, Nicolás Berrúz, Nicolás Caín, Cazón Edurio, Rubén Santos, Don Belato y Sebastián González. Poné primera a tu próximo destino. Dallas Car, concesionaria Boutique, atendido por sus dueños en sus dos direcciones. Diapenita Bairó, dos mil setecientos veintisiete, y tres mil trescientos noventa y uno. Seguinos en las redes con... Tu empresa o negocio, también pueden ser parte de nuestra transmisión. Hacé crecer tu proyecto con nosotros. Para oficiar en Mon Independiente, contactanos al... Once sesenta cincuenta y siete setenta y ocho trece. Panadería y confitería La Primavera, el mejor pan de Zona Norte. Productos artesanales de calidad. Avenida Rolón dos mil trescientos treinta en Pécar. Transporte Lusing. Transporta tu carga a todo el país. Seguridad y confianza al ciento por ciento. Comunicate con Transporte Lusing al once cinco tres cero ocho cero cinco uno uno. Soluciones Plásticas Rumar. Fábrica de envases plásticos, pulverizadores, atomizadores, cortinas y boyas. Envíos a todo el país. Consulta más en www.rumar.com.ar Dolce Tropea. Fabricante de helados artesanales. Más de diez años en el rubro avalan nuestros productos de primera calidad. Venta y distribución mayorista en todo el país. Apoyamos tu emprendimiento. Conocé más. Búscanos en Instagram como Dolce Tropea Helados. BDK. Líderes en el diseño y fabricación de equipamientos metálicos de primera calidad para espacios de trabajo. Encontranos en www.bedkdesign.com.ar Si lo soñas, lo podemos crear. NIB Iluminación. Todo en muebles. Artículos de iluminación y decoración. Ventas por mayor y menor. Seguinos en las redes NIB Iluminación. Llegó a Pilar la esquina del descanso. Helados artesanales de primera. Estamos en el centro de Pilar. Pegados a Parrilla al Descanso. Te esperamos en Mancilla 502. Aprende un oficio en tres meses. ICL, Instituto de Capacitación Laboral. Cursos presenciales 100% prácticos en equipos reales. Aire acondicionado. Heladeras. Lavarropas. Cámaras frigoríficas. Seguinos en las redes como ICL Instalfrío. O comunicate por WhatsApp al 1140339872. O ingresá en icl.com.ar. Seguí prendido al equipo de transmisiones deportivas de Moe Independiente. Podés seguirnos a cada minuto a través de nuestras redes sociales. En Twitter. Moe Kai. En YouTube. Moe Independiente. Y en Instagram. Arroba Moe Kai. Y en el aire de Radio Güemes. Aime 1050. Cada vez que juegue el único y verdadero Radio de Copas. Bien, continuamos en la previa a las 5 menos 20 en la República Argentina. Tarde totalmente despejada. A pleno sol jugará Independiente a las 6 de la tarde. Aquí en el Libertadores de América. Donde estamos con toda la banda. Y ahora quiero información y todo el desarrollo de la fecha. Número 13 con el señor Gian Marcos Carcusano. Hola Gian, abrazo grande. ¿Cómo te va, Suba? Abrazo para Hernán y para Anilson. Están jugando en el gasómetro. San Lorenzo le está ganando 2 aceras de defensa y justicia en el entero tiempo. Independiente va a recibir a la boda del club de la 6 de la tarde. El árbitro será Darío Herrera, el asistente duro. Facundo Rodríguez, el 2. Sebastián Ranieri. Y el cuarto árbitro será Hernán Mastrán. Funcionó en el victorial. Independiente del club disputaron 19 partidos en toda la historia. Los de Avellaneda ganaron en 5 oportunidades. Los mendocinos se impusieron 7 veces y empataron otras 7. Muy bien, ahí está Gian Marcos Carcusano con todo el desarrollo. Fecha número 13. Talleres 29. River 27. Estudiantes 24. Lanús 23. Ya jugaron todos. Jugaron todos. Independiente 22. Si hoy salen las cosas bien independientes, se irá a 25. Quedará a 2 de River y a 4 de Talleres. Fecha número 13 del campeonato. Partido que arranca a las 6 de la tarde. ¿Con qué árbitro y asistentes? Gian. Darío Herrera será el árbitro de esta tarde. Acompañado de Facundo Rodríguez. Y usted, Bastián Ranieri. El cuarto se da Hernán Mastrán. Muy bien. Prometiste títulos. Información, Nico. En la zona baja. Mientras empiezan a ver los primeros movimientos aquí en el campo de juego. Bueno, Seba, a ver, cosas que pasaron durante las semanas y vamos a lo futbolístico. Independiente adelantó el partido de reserva para el jueves. Y esto tenía que ver también porque Falcioni quería ver a muchos de los habituales suplentes. E incluso a algunos que nunca llegó a jugar, como el caso de Joaquín Lazo. Que jugaran y que sumaran minutos. Si uno cuenta Benavides, que volvió a ser titular en la reserva, eran 8. Los futbolistas que habitualmente entrenan con primera y jugaron el otro día. Porque, a ver, jugó Gonzalo Asís, jugó Joaquín Lazo, jugó Ayrton Costa, Saltita González y Benavides. Fue el doble 5 y jugaron los tres chicos que habitualmente ahora van al banco. Pozo, Zarza y el Chila Márquez. Hoy varios de ellos, por supuesto, también siendo suplentes de primera. Pero la decisión de Falcioni de que sumaran minutos en la división reserva. Partido que terminó 0 a 0. Partido chato. No fue un gran partido de fútbol. Independiente fue un poquito más. Al menos en las situaciones más claras. Tal vez en los pies de Márquez, un tiro en el travesaño en el primer tiempo. Y alguna que otra más. Pero en línea general es un partido no tan bueno. Pero sí le sirvió al técnico Independiente, que estuvo presente junto a Pico Limonzón durante media hora del primer tiempo, mirando a sus jugadores con un poquito más de ritmo. Sabés que yo me quedé pensando, Nico, en el tema del lateral izquierdo. Porque en esto que hablábamos recién de Lucas Rodríguez y demás. Hoy el lateral izquierdo suplente de Independiente termina siendo Ayrton Costa. Porque si bien es un futbolista pensado para ser un segundo marcador central. Para mí no es casualidad que el otro día en reserva lo hayan probado unos minutos como lateral izquierdo. Me parece que después nos terminamos dando cuenta cuando salió el parte médico que había un razonamiento detrás de todo eso. Porque el actual, o el verdadero, mejor dicho, lateral izquierdo de la reserva siempre fue Neuwen García. Y probarlo a Ayrton Costa de tres creo que también refiere a esta situación. Porque si, a ver, si Ortega no te termina de cerrar, hoy no tenés una opción. Totalmente, porque además, perdón, el otro día podría haber sido la dupla central Joaquín Lazo-Ayrton Costa. Claro, claro, sin Zurita. Claro, y Costa jugó de tres, como vos bien decías, por esta razón que después nos enteramos de Lucas Rodríguez. Mirá, particularmente pensando en lo que había sido el otro día el partido de reserva, yo también saqué algunas conclusiones que las volcamos en el aire de Muy Independiente en el programa. Y creo que también después las propias notas que hicimos ahí junto, bueno, nosotros dos, Nico, ahí con Lazo, Pozo, Sarsa y las charlas que pudimos tener, nos denota que también algunos jugadores se explican por qué son suplentes, como por ejemplo Saltita González, que es un jugador que yo siempre lo pondría de titular, pero viéndolo el otro día, si bien, a ver, siempre me guste, creo que tiene claridad, tiene concepto, tiene buen pase, tiene marca, te da equilibrio, es muy evidente que todavía le faltan minutos como para ser titular en este equipo, ¿no? Perdón, ahí está, sí, sí, coincido, yo creo que todavía le falta bastante y no lo ve Falsioni. Cuando ya está el profe Otero aquí repartiendo las famosas tortuguitas, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14 pelotas en el campo de juego, seguramente Sebastián Sosa y Renzo Aki en instantes a empezar los movimientos precompetitivos. Bueno, muy bien, el señor Rubén Cachaparedes ordena la cabina, llega para saludarlo como lo hace siempre, Borsita, en la previa de los partidos, aquí en la cabina del Libertadores de América. ¿Cómo estás, Borsita? ¿Bien? Bien, Seba, saludo para Renzo también y para el profe, el placer de siempre. Bueno, ¿cómo lo ves al equipo? Y la verdad que voy a quedar en el lugar común que van a quedar todos. Hoy es obligatoriamente ganar, digo, no hay mucha chance más, digo, ¿no? Si Independiente saca cuatro de estos seis, que es Gode Cruz y Vélez, después viene una racha, viene una racha que es interesante, digo, en cuanto a, que son seis partidos de los cuales cuatro Independiente va a jugar de local. La racha siguiente a Vélez, que son partidos, no digo que accesibles porque hoy para Independiente no es nada accesible, pero, a ver, visita al Docibi en esos seis, visita al Docibi y a Ñuls y después adentro tiene Unión, tiene Sarmiento, tiene Gimnasia, ¿viste? Tiene una serie de partidos que vos decís, eh, la pucha. A ver, repásalo, Nelson. A ver, Independiente tiene, Gode Cruz hoy, después juega contra Vélez. Esto es lo que yo decía, Nelson, de si sacamos cuatro de seis acá, papel picado. Contra Gimnasia, el lunes, feriado a las siete, con toda la gente y todo lo que eso va a significar. Exacto. Visitante al Docibi, que gana a Irma Mar del Plata, si vamos yo. No, no, va. ¿Cómo? Bueno, no, 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 vamos, no me se va, vamos. A mí me llamó el Loba Marini y me dijo, necesito un reemplazo, así que voy a ir. Después Independiente contra Sarmiento de Junín, un partido también que por lo menos yo considero que independiente. A ver, si querés pelear, tenés que ganar. Y después repite la localidad contra Unión de Santa Fe. Sí, el de Sarmiento es entre semanas, si no me equivoco. Claro, sí, sí por lo de la fecha FIFA, la nueva fecha FIFA. Claro, la fecha eliminatoria que se suspende es la de noviembre. Claro. Es la de noviembre. Y bueno, después decía Unión también de local. Unión también de local y después tenés que ir a Newell's. Y después el otro de local, ¿cuál es después de Newell's? Ya te digo... Que eso son, lo que decía, son seis de cuatro. Perdón. Cuatro de seis, perdón, que son de local. Y tenés... Arsenal acá. Tenés ahí, viste, una serie de partidos que... Que esto es bueno y es malo, lo que están haciendo. Es bueno... A mí me caga pedo el profe toda la noche. Y bueno, a mí me pasa lo mismo. Cuando venimos en el auto, el señor Carnaval me dice, ¿podés bajar, moderar la expectativa? Pues yo llego a la cancha, venimos de ganarle a Huracán. Agarro la tabla de posiciones, digo, Independiente 22. No, hay que ponerlo ahí arriba. Ahí, ahí. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Hay que ir a los 25 puntos. Sacame esto. Cacha, me trae los campeonatos de Independiente y yo me vuelvo loco. Los laburados que eran esos torneos. Claro. Torneos muy laburados. Muy trabajados, digo. Hay que ir a pelear allá arriba, muchachos. Y se te vienen estos partidos, si hoy sacás un buen conchón de puntos, que son el anterior, el que viene, más este, bueno. Después tenés un fixture más accesible. Sí, sí, por lo menos te agarra con confianza, capaz que se te recupera algún futbolista más. El tema, a ver, clave, yo creo que hoy tiene Independiente acá, al final del torneo, porque no le sobra nada, es recuperar a Silvio Romero, que hace 5 o 6 partidos que... Hoy. ¿Cuál fue el último gol? Si juega a cualquiera de nosotros es lo mismo. Hoy tiene que meterlo. ¿Cuál fue el último gol de Silvio Romero Sian? El último buen partido me parece que fue Colón. Buen partido. ¿Y el último gol de Silvio Romero? No, no está, no está. A la central. A central, los dos a central. A central, claro. 6 partidos sin convertir. 6. Son muchos. Son muchos. La verdad es mucho tiempo. Sí, tampoco tiene alguien atrás que lo moleste un poquito. Ah, bueno. Por encima de Herrera, que lo podía molestar, ya está afuera. Yo creo, les digo la verdad, hay mucho del rendimiento. Muchos te dicen, no le pegues porque es el goleador y después te cierra boca. Y la verdad es que nosotros esperamos más del 9 de Independiente, porque hubo partidos en los cuales Independiente llegó poco, Huracán, pero hubo partidos en los cuales Independiente generó y tuvo más claridad. Lo que pasa es que, bueno, ahora se le fue Palacios y claramente al equipo le ha costado meterle el centro que te pedía Silvio Romero, el centro a la cabeza o abajo, para que pueda al menos tener la chance. Sí, sí, a ver, Independiente debe recuperar a Silvio Romero. Desde el funcionamiento tienen que encontrar otra, a ver, tienen que encontrar una parte del juego que todavía no la termina encontrando desde la salida de Palacios, que es el juego directo. Eso no lo volvió a tener después de Palacios. Sí tuvo más tenencia porque hay jugadores buen pie en la mitad de la cancha. Todo eso lo tiene. Te presiona más alto, te tiene la pelota más arriba, defiende más lejos de tu arco, si se quiere, por lo menos desde la intención. No estoy hablando del segundo tiempo del otro día, digo, ¿no? Pero desde la intención inicial y después te falta ese juego directo. Porque vos cuando te retrasás y vos no tenés ese juego directo, vas a sufrir. Independiente hoy necesita, para no sufrir, tener la pelota, con la característica de jugadores que tiene. Vos repasás el once y decís, che, si no tenemos la pelota y capaz que vamos a sufrir. Pero no para atacar, para que no te ataquen necesitas tenerla. Para mí hay dos futbolistas de los cuales yo espero muchísimo porque creo que son los dos, para mí los dos mejores futbolistas que tiene Independiente en su plantel. A nivel técnico, por lo menos. O jerarquía. Uno es el nueve. Y el otro, del cual estoy esperando mucho en ataque, es... No, no, yo voy a hablar de Alan Velasco. Para mí, yo lo he visto desde muy chico, para mí tiene características para ser aún más destacado. Y en este apoyo a Silvio Romero, yo creo que hoy necesitamos de un Velasco que convierta más, o por lo menos que busque más al arco. El otro día tuvo dos o tres situaciones. O sea, lo que siempre se le pide que es patear dos o tres veces al arco, las tuvo. El otro día Marcos Díaz le saca una tremenda. Entonces, ahí hay virtud del arquero. Ahí hay virtud del arquero. La clavada del ángulo. Tal cual. Pero por eso yo digo, hay que buscar un crecimiento, a ver, por lo menos constante. Yo no quiero que Velasco sea un pico de rendimiento, que probablemente por su edad lo termine siendo de un partido 10 puntos o 9 puntos y un partido 5. Lentamente, él con el correr de los encuentros va a ir encontrando justamente esa regularidad que le permita ser un futbolista destacado para decir no extraño a Palacios, no extraño a Roa. Pero bueno, si hoy Velasco o el Chaco Martínez no te dan lo que vos necesitas como equipo, terminás, digamos, necesitando a los que tuviste antes, que eran jugadores 5 o 6 puntos. Pero yo creo que son los dos jugadores para mí más destacados que tenemos que necesitamos que todos los partidos tengan un crecimiento, por lo menos un poquitito más. Igual, Nelson, creo que Velasco es un jugador de momentos. No es un jugador de continuidad. Viste, es de rato. Te aparece, claro, te aparece un rato y capaz que te la clavó en un ángulo, cosa que hace rato que no pasa. Digo, pero te limpia dos o tres tipos, te genera un tiro libre, una amonestación. Pero no es un jugador de continuidad. Yo lo veo más como un jugador de momentos. Pero por otro lado, tendrá que aprender Velasco porque tiene todas las condiciones que nosotros le vemos y que el mundo del fútbol le ve. Que es no meterse en los lugares difíciles. Velasco yo veo que ve el quilombo y él va al quilombo en vez de jugar simple muchas veces. ¿Cuántas veces el último partido acá le pasó Ortega por el lateral izquierdo? 200.000. No jugó nunca con él. Siempre fue al quilombo, siempre fue al barullo. O sea, alguna vez tenía que jugar simple. Y eso también lo tiene que aprender Velasco, que no siempre es el uno contra uno. A veces tocar ir a buscar. ¿Sabés que tuve una entrevista el otro día a Velasco porque me hiciste acordar? En la que tanto Piccoli como Falcioni lo agarraron el semestre pasado y le dijeron, mirá, vení. Vos estás en una situación similar a la de James Rodríguez cuando lo agarramos en Banfield. James Rodríguez que, está bien, ahora se fue, cambió de mercado, pero fue uno de los futbolistas sudamericanos más destacados del mundo. Está jugando en Qatar ahora, pero nada, va por la plata y porque no le podía pagar el club que... Pero con un perfil parecido, si querés, al de Velasco. Y ¿sabés qué? Me pareció muy interesante lo que contó Velasco, diciendo, me compararon con James, con el arranque de James en Banfield, de chispazos, de que todos esperaban muchísimo de James porque era la promesa de las inferiores de Banfield y que tuvo un primer semestre que lo tuvieron que llevar de a poco. Vení, James, sentate un poquito en el banco. Vení, James, entrá 15, 20 minutos. Y que después se dio la explosión de ese James Rodríguez que hizo campeón a Banfield y que fue vendido por millones de dólares al exterior. Me parece que es saludable también esa posición de Falcioni, de Piccoli en este caso, de entender que en Velasco tienen una joya, pero que tienen que ir puliéndola con el correo de los partidos y con el correo de los momentos y sobre todo enseñándole cuándo sí, cuándo no. Cuándo la gambeta, cuándo patear el arco, cuándo dar el toque, cuándo buscar atrás, cuándo ir para adelante. Y lo mejor que le puedo pasar a Velasco es que esté Falcioni acá. Porque me parece que Falcioni en eso sí es docente. Sabe quién, cuándo, cómo y dónde. Gracias, Borsita. Buena transmis para todos. Gracias, igualmente. Señor Borza, que nos acompañó aquí en la cabina. Vamos a hablar en unos minutos con un colega de Mendoza. ¿Sabés con quién me gustaría que hables en algún momento? ¿Con quién? Con el comentarista de la transmisión de la tele de hoy, que tiene un apellido muy conocido para este medio. Edul. Claro, el Edul bueno. Y que venga. ¿Lo podés tramitar para que se acerque a la cabina? Sí, claro, claro. Tenemos un montón aquí de notas en esta previa. Para vos que estás prendido con nosotros, que se va sumando la gente. El partido arranca en una hora y siete minutos. Pero está claro que lo esperamos al amigo Esteban Edul para que podamos charlar del rojo. Hacemos una breve pausa para conversar con Roberto Orsígue, el colega de Mendoza, para hablar de Godoy Cruz. En instantes se juega el rojo. Y vos estás disfrutando la previa. Seguí prendido al equipo de transmisiones deportivas de Mo Independiente. Renato de la Paulera. El profe Hernán Carnevale. Nicolás Brusco. Germán Alcaín. Gastón Edul. Rubén Santos. Y los relatos de Sebastián González. Salí a la cancha con indumentaria deportiva ASPORT. El alma de tu deporte. Ventas por mayor y menor. Convenios con clubes e instituciones. Seguinos en las redes. Somos arrobaasport.ar Tu empresa o negocio también pueden ser parte de nuestra transmisión. Hacé crecer tu proyecto con nosotros. Para audiciar en Mo Independiente, contactanos al 1160577813. Bien, le robo dos minutos al colega que muy amablemente nos atiende desde Mendoza, Roberto Orsic, para hablar de Godoy Cruz de Mendoza. Roberto, ¿cómo te va? Soy Seba González. ¿Cómo andás? Hola Seba, abrazo grande para vos, un placer. Y en esta previa de Independiente de Godoy Cruz, hay que decir que está prácticamente confirmado, más allá que falta la planilla oficial, pero Godoy Cruz para enfrentar a Independiente ahí en la orden sincera. Bien, así forma Godoy Cruz entonces. Espino Nacional Arquero, Elías López, González, Godoy Damián Pérez, Ábrego, Acevedo, Borugua, Buyaure, Pagaloni y Martín Oqueda. Es el equipo que va a entrar y va a entrar en la circunstancia. Muy bien. Llega muy cortado, llega muy cortado. Roberto, seguí con tu laburo. Intentaremos seguramente más tarde para tener la información de Godoy Cruz de Mendoza. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Roberto, ahí está, Roberto Orsic, lamentablemente desde Mendoza con alguna complicación en cuanto al sonido. Fecha número 13 del campeonato, colocaron todo para hacer la entrada en calor, Nico, en el campo de juego. La tarde está fantástica, realmente la tarde está fantástica, esperando por el partido que arranca a las 6 de la tarde. Esperando por el rojo y Godoy Cruz, fecha número 13 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En instantes se juega el rojo y vos estás disfrutando la premia. Seguí prendido al equipo de transmisiones deportivas de Mo Independiente. Renato de la Paolera, el profe Hernán Carnevale, Nicolás Brusco, Germán Alcaín, Gastón Edul, Rubén Santos y los relatos de Sebastián González. Carnicería El Sol, los mejores cortes y chorizos de cerdo en Exaltación de la Cruz, ruta 8 kilómetros 73, una carnicería toda roja. Trascopier Sociedad Anónima, distribuidor oficial con y caminol de impresoras en multifunción para el equipamiento de tu oficina. TrascopierSA.com Barbería Estilo Libre de Cristian B. Desde el 2004, un estilo único en el centro de Pilar. Seguinos en Instagram como Barbería Estilo Libre. ¿Te quedaste afuera de tu casa? ¿Necesitas copias para tu llave? En Pilar, Cerrajearía El Cruce. Urgencias las 24 horas. Seguinos en Instagram como Cerrajería El Cruce Hogar. Lava Autos Fantasy. Lavado manual de carrocería, limpieza de tapizados y lavado de motor a vapor. En la esquina de Bere y Juan B. Justo Lava Autos Fantasy. Asador Criollo El Descanso. Una tradición desde 1998 en el corazón de Pilar. 11 de septiembre, 865. ¿Necesitas organizar un evento familiar o empresarial y que todo sea un golazo? Fierra de Catering Gourmet. Fierra de punto com punto ar. Multiled, líder en productos LED. Pantallas, letreros electrónicos o Multiled. Tecnología LED de avanzada. Seguí prendido al equipo de transmisiones deportivas de Moe Independiente. Podés seguirnos a cada minuto a través de nuestras redes sociales. En Twitter. Moe Kai. En YouTube. Moe Independiente. Y en Instagram. Arroba Moe Kai. Y en el aire de Radio Güemes. Ahí en el 1050. Cada vez que juegue el único y verdadero Rey de Copas. Bien amigos, se vienen los sorteos en un rato. Pero si querés comprar, mirá que lindo. Para los amigos que está. Ay, qué lástima. Tengo la cámara al red. Después lo vamos a mostrar. El libro Cuentos Fantásticos del Rey de Copas. Escrito por Santiago Esposato. Un amigo nuestro. Está buenísimo. Con el prólogo de Eduardo Sacheri. Impresionante. Es hermoso, ¿no? Tremendo libro. Tremendo libro. Y como conté en el programa. Para todas las edades. Porque para los chicos está bárbaro. Historias independientes contadas en un formato de cuentos. Como dice el título. Pero a los grandes les va a hacer, obviamente, recordar esas grandes hazañas del rojo. Esos grandes personajes. Así que la verdad que está excelentemente pensado de un independentista de ley como Santiago. Muy bien. Y el bolsito para llevar botines. Para llevar la llave. A mí que se me pierde todo. La billetera. El desodorante. Lo que quiera. El bolsito de muy independiente. Está buenísimo. De la gente de Asport. De nuestros amigos de Asport. De los amigos de Asport. ¿Cómo va a ser, Nico? Para entrar y poder comprar todas las cosas que tenemos para nuestros amigos hinchas del rojo. Sí. Lo primero que aparece en una tienda que me cuentan que va a dar que hablar. Muy independiente. Empretienda.com.ar Muy independiente. Empretienda.com.ar El libro del rojo. Hay unos mates ahí dando vueltas que quedó de una vieja camada. Está el bolsito fantástico que está ya cerca de agotarse en su primera edición. Y todo lo que venga va a estar ahí. Excelente. Y la recomendación que vos usó nombre de andar en buenos autos, buenos vehículos. Nuestros amigos de Park Autos Pilar. Nicolás Brusco. Escuchá muy bien. Tengo dos. Chevrolet Classic 1.4 LS ABS Airbag. Año 2015 100.000 kilómetros nada más. Una oferta de 730.000 pesos y con 50% de transferencia. Descuento por decir muy independiente. ¿Nada más que diciendo muy independiente? Nada más. Tenés que decir. Una locura. Los escuché muy independiente. O Volkswagen Amarok 2.0 CDTDI 4.2. Año 2015 160.000 kilómetros 2.900.000 pesos. Decís muy independiente, viene un descuentazo. Nuestros amigos de Park Autos Pilar. Los buscás, te contactás y podés obtener los descuentos de muy independiente. Bueno, ¿qué más hay que saber esperando por el partido en la zona baja? Bueno, todavía no se viene a la cancha el equipo, Seba. El bronco suplente no lo hemos confirmado todavía. Te he contado con Nelson de la aparición otra vez de Julián Romero, de David Sallago. Pero va a estar Renzo Vakia, va a estar Joaquín Lazo, Ostachuca, Ayrton Costa, Gonzalo Asís, Lucas González, Gastón Togni, Pozo, Márquez, Zarza, Sallago y Julián Romero. Los 12 suplentes hoy con Julio César. Bueno, quedan muchos pibes en el banco de suplentes, está claro. Perdón, salvo, corríjanme, ¿no? Pero salvo Joaquín Lazo, todos pibes de inferiores. Sí. Bien. Bueno, a Zarza hay que tomarlo a media, ¿no? Porque lo compró de chico. ¿Cómo dice de la fin? Juega para Independiente hace mucho tiempo, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Qué barbaridad, ¿no? Clarito, ¿eh? Sí, bueno. Muy bien. 11 de 2, entonces. Excelente. Sosa, Bustos Barreto y Zaurralde Ortega. Blanco Romero, el Chaco Martínez, Velasco Soñora, Silvio Romero. ¿Para cuándo hay que pensar a Roa? Y esta semana lo van a probar, yo creo que con Vélez no va a jugar, no va a jugar y más basándonos en los antecedentes de Falción y que cuando el jugador tiene el alta, el primer partido siempre termina viéndolo desde afuera, ni siquiera en el banco. Alguna vez ha concentrado y después, por ejemplo, Lucas Rodríguez lo concentró y lo dejó afuera del banco de los suplentes, así que yo creo que Roa habrá que pensarlo para Gimnasia de la Plata, aquí en el Libertador de América, para que se reencuentre con el público. Sí, señor. Recordemos la información que dábamos en el arranque de la transmisión con los títulos, dos jugadores que van al banco de suplentes habitualmente, a uno lo operan esta semana y el otro estará recién para el partido contra Vélez. Exactamente, a Lucas Rodríguez lo operan mañana y Guerrera, si trabaja bien en la semana, estará a disposición para Vélez el próximo sábado, 20-15, en Liniers contra el Fortín de Villaluro. Ojalá podamos estar en la cancha de Vélez, en el José Amalfitani. Y el Chaco Martínez, que terminó con una fatiga, ya entrenó con normalidad y va a ser titular. Correcto, entrenó con normalidad, salió por precaución el otro día y completó la semana sin ningún tipo de inconvenientes. Muy bien, así me gusta este ir de vuelta, tirar una pared, ir a buscar, que te la devuelvan rápidamente. Este jueguito es el que me gusta para que vos, que estás del otro lado, tanto en Radio Güemes, en M1050, como en nuestro canal de YouTube, nos acompañás y tengas toda la información en el Minuto a Minuto. ¿Hay gente del otro lado o no? Tenemos 400 personas en este momento. No lo saludás, nada, ¿no? De donde nos ven, nada. Le voy a dar un minuto, le voy a dar un minuto a nuestra gente. Va a vender Federico Benítez y a la vuelta comenzamos a saludar a nuestros amigos de YouTube. Nombre, desde donde nos acompañan. Y cadena de likes. Y mucho like, ¿eh? Y mucho like. ¿Y qué más podemos pedirle a la gente en YouTube? Que se suscriba y que participe en comunidad, ¿no? Está para el libro, porque uno de los libros se va para el canal de YouTube, otro se va por Twitter, otro se va por Instagram. Y queda uno para los oyentes por teléfono, por WhatsApp. Exactamente. En la semana, obviamente, para los del WhatsApp, que escriben a nuestro número de mensajes. Muy bien. Vende Fede Benítez, nuestro locutor comercial, esperando por el partido. Corupel, Sociedad Anónima, líderes en la fabricación de cajas de cartón corrugado. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras y todo el mercado interno del país. Corupel.com.ar. Cresata, Sociedad Anónima, industria para industrias. 48 años como líderes en la fabricación de productos metalúrgicos. Cresata.com.ar. Lombardo SRL, fábrica argentina de envases de hoja lata. Diseñamos envases tipo yerberas para galletitas, chocolates y publicitarias. Lombardo-srl.com. Llegaron los flotadores 4 en 1 de HTH Clorotec, que te permiten mantener tu pileta desinfectada todo el año. Clorotec, confianza pura desde 1974. ¿Querés comer una buena parrillada en una esquina toda roja? El boliche de Nico, en la avenida de los Incas y María Noacha, elegida entre las 5 mejores parrillas de Capital Federal. A la hora de construir, lo más importante es el techo. Y si de techos hablamos, Zingería Ruta 8. En San Martín Ruta 8, número 2905. O en las redes, seguidos como Zingería Ruta 8. Muy bien, vamos a saludar aquí en la cabina al secretario de medios del Club Atlético Independiente, que nos vino a visitar. Yo lo decía, como me parece, hay una expectativa muy grande y que tiene que ver con la vuelta de la gente a la cancha. Independiente tiene por delante 15 días. Primero será Vélez de visitante, cuando la gente vuelva a las canchas normalmente en casi todos los estadios del fútbol argentino local. Y nosotros tendremos un poquito más de tiempo. Pero quiere saber, la gente, cómo va a ser el tema de la venta de entradas y demás. ¿Cómo andás, Ale? Seba, bueno, un saludo para vos, para todos. Placer de estar acá con ustedes. Y el placer de estar acá. Nosotros, bueno, si bien venimos siempre y acompañamos al equipo o en el rol que nos toque, todos extrañamos ver el estadio lleno. No solo este, sino que vuelva al público en general. Y bueno, creo que es un gran avance para todos esta medida. Y que, bueno, por lo menos con la mitad de la capacidad, pero que de a poquito empiece la vuelta al público. Sí, está confirmado el 50 porque se estaba peleando el 70%. A ver, está confirmado el 50 y en el club estamos trabajando sobre ese 50%. Después, si llega a ser de un 70, creo que será mejor para todos. Pero, en definitiva, hoy el protocolo que se está armando es con la mitad de los espectadores y en todas las áreas del estadio. Que no es que van a estar abiertas una tribuna, sí, una no, sino que es en cada una de las tribunas del estadio. Bueno, ¿cómo va a ser el tema de la venta de entradas? Bueno, en principio, y para dividirlo, yo creo que lo podemos dividir en tres partes. Palquistas, quizás es lo más sencillo y, de hecho, hay muchos que se venden a largo plazo, cinco años o diez años. Entonces, no hay tanta renovación en lo que tiene que ver con los palcos. Son lugares que ya están asignados. Abonos de platea, quedaron cinco de la temporada 2019-20, cinco partidos que el club se los quiere dar. Obviamente que el club los va a tener en cuenta, aquellos que fueron abonados en esa temporada, y se los va a descontar directamente del abono nuevo, la renovación. O sea que va a haber un abono nuevo y se van a descontar esos cinco partidos. Claro, a ver, la temporada que debía terminar, o los abonos que terminaban el 30 de junio del 2020, terminan ahora con estos cinco partidos. Con la opción de renovarlo durante el mes de octubre, si bien las fechas se van a terminar de confirmar esta semana, ahí lo bueno es que, por jugar de visitante la próxima, tenemos quizás más tiempo para lanzarlo y para que los hinchas y socios puedan abonarse o renovar. Van a tener un mes para renovarse, para hacer el trámite, con muchas formas de pago, y eso está bueno, como ya se hizo el plan también del tema cuotas. Pero bueno, aquel socio que decide no renovar su abono va a poder venir a la cancha estos cinco partidos. Creo que el último es con Boca de esos cinco partidos, ahí termina el abono. Está claro que si uno tiene la intención de seguir viniendo y renovar, con el descuento que va a haber, que creo que va a ser un 30%, conviene sacarlo ahora. Está para aprovechar. Y sí, y sí. Ale, ¿qué número ustedes tienen? ¿20, 21, 22 mil? ¿Se sabe? Sí, va a estar en principio entre 21 y 22 mil. Hay que ver algunas cuestiones más de capacidad aprobada, capacidad real de cada tribuna, pero ese es el número que más o menos estamos trabajando. Entre abonados y palquistas hay un poco más de 11 mil, entre 11 mil y 12 mil. Vuelvo a lo mismo, hay que ver cuántos renuevan. Va a haber la chance también de, seguramente van a salir abonos a la venta, por ejemplo, en la Pavoni Alta, es una tribuna donde no hubo abonos anteriormente porque era tribuna visitante. Así que bueno, habrá que ver bien después, cuando tengamos, yo creo que entre lunes y martes ya va a estar toda la información definiendo los precios. Eso es lo que te iba a preguntar justamente. Si hay más o menos un estimativo de precios, porque hay una situación muy delicada en la Argentina, está claro, y además el club también necesita recaudar. Si ustedes más o menos tienen un estimativo ahí en cuanto a precios. La verdad, yo no lo tengo. Sí se está trabajando con todo el área de valores, con Luis Escorpino a la cabeza, la gente de marketing y bueno, la comisión directiva en tratar de poner precios donde uno entienda quizás el momento del país, entendiendo también la, no sé si decir desesperación, pero las ganas que tiene la gente de volver a la cancha, que me parece que es importante y de alguna manera aprovechar ese descuento del 30% para que la gente se decida y acompañe al equipo y a lo que viene también. Los abonos se van a estar lanzando hasta el 30 de junio del 2022. O sea, de ahora hasta junio incluyen obviamente todos estos partidos que quedan de este torneo. Bueno, me parece que son 7 u 8 de la Copa de la Liga porque son 7 de la fase regular y si pasás a cuartos de final, entre los mejores, jugás de local. Entonces serían 8 y 2 o 3 fechas del torneo nuevo que arranca antes de junio. Dependiendo obviamente del fixture, pero pueden ser 2 o 3. Pero son, no tengo la cuenta exacta, pero creo que son 17 o 18 partidos en total. Nico Nelson, si quieren participar, los escucha también Ale. ¿Tema de reempadrenamiento cómo viene? Muy bien, muy bien. Es un trámite muy sencillo. Doy fe porque en la semana yo no lo había hecho y estaba en la sede un día, bajé a la oficina de socios y realmente con el documento y en 5 minutos te lo dan. Me tocó hacerlo, me llevo a casa sin ningún problema, rápido, ágil, cero problema. Lo pueden hacer en la sede aprovechando algún día, en cualquiera de las dos, o hacerlo online, retirarlo en la sede o, si bien tiene un pequeño costo adicional, pedir el envío a domicilio, pero viene a muy buen ritmo. Y bueno, es importante porque parece que más allá del diseño y todo, creo que tener el nuevo carnet es algo que a todos nos identifica un poquito más. Y ya que hablamos del carnet de socios justamente, después lo que sí falta definir en cuanto a la venta o a los bonos para las populares, ver realmente qué capacidad van a tener las dos tribunas sociales. Y en base a eso, ahí sí se armará el protocolo correspondiente. Tenemos una masa societaria muy grande, es lógico que todos no entran, más allá de que todos no quieren venir al mismo partido. Pero bueno, ahí se están definidos, se está trabajando entre dos o tres opciones donde quizás por número de socio o por apellido, cosa de que puedan ir quizás un padre con los hijos o primos que tienen el mismo apellido que puedan sacar para el mismo partido. Sobre todo lo que tiene que ver con las populares. Después el resto, la prioridad van a ser los abonos. Yo te iba a preguntar eso porque va a haber que también tener un poquito de paciencia, de bajar un poco la ansiedad, porque todo el mundo quiere estar. Y todo el mundo quiere estar en los partidos importantes y va a ser aleatorio también. Total, pero la idea es que por lo menos de acá a fin de año, no tengo exacto la cantidad de partidos que son, no me lo acuerdo, no sé si son siete u ocho de local, pero que al menos cada socio tenga la chance de ir a un partido por lo menos. Yo imagino que van a ser más porque, por esto que digo, entre los abonados más los socios, ya estás hablando de 20, 22 mil personas, con ese recambio que hay fecha a fecha, más los que vienen siempre. Pero bueno, que por lo menos vos sepas que por tu número de socios, mínimamente a un partido vas a ir. Eso es una garantía para todos y está bueno. Pero bueno, sí hay que tener paciencia y ser comprensivos. Sí, sí, claro. La última, Ale, por lo menos de mi parte. En cuanto con todo el repadronamiento, la cantidad de gente que lamentablemente no pudo pagar la cuota a lo largo de la pandemia, este año y medio, lamentablemente, tan complejo para el argentino en general, ¿está el número de cantidad de socios que decantó a esta altura? No te quiero mentir, no lo voy a decir acá porque no me acuerdo el número exacto, sí que se ha depurado, eso tiene que ver por un tema también, bueno, de socios fallecidos, otros que se han dado de baja, pero sí que ha bajado, no digo considerablemente, pero un número importante, no lo sé exacto, pero hoy Independiente debe estar, bajó de los 100 mil socios, pero sí que tiene un número muy importante. Hay muchos vitalicios, de a poquito del club se están contactando con mucha gente para avisarle que ya son vitalicios, para pasar a buscar el carné nuevo, faltan algunos detalles todavía, pero bueno, lo bueno es que por temas de economía, si lo queremos ver así, el respaldo fue impresionante porque muy pocos socios se han bajado a lo largo de la pandemia. Yo te estaba por decir eso, en un año complicadísimo la gente le puso mucho el hombro a esto. Sí, 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 acompañó. Es verdad que es una facilidad para todos el hecho de que el débito automático permita de alguna manera hasta olvidarte del trámite y pagarlo todos los meses, pero bueno, hoy hay mucha gente adherida al débito automático y eso también es un ayuda importante para el club, que sabe que mes a mes cuenta con ese dinero para todas las obligaciones que hay. Uno ve el fútbol, pero bueno, estando en el día a día te vas dando cuenta de tantos sueldos en empleados, profes, el colegio, cosas que hay que pagar. Son mucho frente para atender. Y que si hay algo para destacar quizás en estos tiempos es que Independiente siempre estuvo al día con lo que tienes, digo, sacó el fútbol por un momento y con los empleados, con el laburante hubo una respuesta muy positiva del club para con ellos y está bueno porque se genera un buen clima de trabajo siempre. Gracias Ale por venir. Abrazo grande para todos. Bueno, y ahora viene lo mejor, ¿no? Y ahora viene lo mejor. Esperemos terminar, cerrar con un triunfo independiente, pero estaba bueno y lo queríamos charlar para aclarar un poquito todo el panorama con respecto a la vuelta del público aquí en el Libertadores de América. Vende Fede Benítez y saludamos a un amigo, un colega, para hablar del rojo esperando por el partido en 45 minutos. Transloglobeo, el servicio de logística número uno del país. Retiro de mercadería y entrega en 24 horas en Capital y 48 en Gran Buenos Aires. Transloglobeo.com Sanitarios Vía Monte, 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario. Especialistas en griferías, instalaciones, accesorios y cañería. Sanitarios Vía Monte.com.ar ¿Tenés problemas con las llaves o cerraduras de tu vehículo? Terrajería El Cruce. Uniburgo 828 en Pilar. En Instagram, Terrajería Guión Bajo El Cruce. ¿Estás pensando en comprar un auto o vender el tuyo? Hacelo con una empresa de confianza. Parca Autos Pilar. Una experiencia diferente. Seguinos en Instagram, arroba Parca Autos. Nivea Men. Te invita a descubrir su línea para el cuidado del hombre. Cuida todo lo que te hace bien. A tu piel la cuida Nivea Men. Bien, estamos en la previa del partido. En 43 minutos juega Independiente frente a Godoy Cruz de Mendoza. Se viene para mí un partidazo. Para mí se viene un partidazo aquí en el Libertadores de América de dos equipos que juegan bien. Y vamos a saludar a Daniel Barreto, el colega de Radio La Red de Teixe Sports, que está con nosotros para charlar un poquito del rojo. Daniel, soy Seba González y estamos con el profe Carnevale. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Seba González, profe, ¿cómo andás? Sí, partidazo aquí en Mendoza. Partidazo, gimnasia 3, almirante 3. Y pudo haber más de lo mejor de la categoría del año. Muy bien. Y en este partido que vamos a ver nosotros aquí en Avellaneda, ¿para vos también es partidazo Independiente Godoy Cruz? Y es un partido bizarro para Independiente. Vamos a ver cómo lo plantea el discípulo de Bielsa. Es un equipo muy vertical Godoy Cruz. Me parece que Independiente puede tener chances. Por eso Julio va con, repite lo de Martínez, jugando de Palacios, para tener más libertad con Bustos, ¿no? Pero es un partido bizarro. Independiente, si no quiere perder el bizarro, tiene que ganar. Pensando más en la clasificación de la Copa Libertadores que en el campeonato que aparentemente arriba está muy derecho, ¿no? Hola, Dani. Te saludo. Soy el profe. Vos sabés que en la previa, en el arranque, yo decía esperemos que Independiente pueda hacer, ¿viste? Esos partidos de carga completos, repartir el juego, la intensidad física a lo largo de 90 minutos. Porque a mí en el partido con Huracán me quedó la sensación de que si tenés un segundo tiempo como con el Globo, en un equipo con dinámica, con intensidad y con recuperación, como te propone Godoy Cruz, la podés llegar a pasar mal. Sí, vamos a ver cómo se planteó el primer tiempo. No jugó bien Independiente el segundo tiempo en Parque de los Patricos. Es otro partido diferente. Godoy Cruz ataca muy bien, pero no sé si defiende tan bien. Y tiene que dosificar, tal cual decís, tiene que dosificar, me parece, esfuerzos para llegar a los 90 con físico, ¿no? Clave. Sí. Y además me parece esto que vos marcabas muy bien recién, esta situación de que Godoy Cruz te ataca, te va a buscar, te pretende siempre en el campo rival, pero te deja mucho espacio atrás para aprovechar bien a la contra. Exactamente, exactamente. Yo igual no creo que falcione el protagonismo a Godoy Cruz. Más allá de que puede lastimarlo jugando de contragolpes, pero para mí no le va a ser el protagonismo, va a asumir el protagonismo en mi punto de vista. Veremos lo que pasa, ¿no? Veremos cómo lo plantea el técnico de Godoy Cruz a Mendoza, que atacó en todas las canchas, pero es la primera vez que va a una cancha de equipo grande. Por allá del partido por Copa Argentina con Rossi, vamos a ver cómo lo plantean a Villanera hasta por campeonato, ¿no? Dani, vos tenés un ojo muy crítico sobre cómo va este independiente de Falcioni. Y cuando uno repasa la última línea, por ejemplo, vos mirás Barreto y Insaurralte con el chico Ortega y con Bustos, tal vez Ortega teniendo que todavía afianzar un poquito más el puesto, uno ve que ahí en la última línea no tiene inconvenientes independientes. Que Velasco, que Soñora, que Mingo Blanco ahí en la mitad de la cancha, viste, te dan ese fútbol de pase, de panorama. Digo, ¿cómo ves a este independiente de Julio que reconfirma los nombres domingo a domingo, que le va dando confianza a los chicos? ¿Cómo lo ves en esta etapa de dar horas de vuelo a los juveniles? No, yo no, a ver, yo tuve discusiones con la prensa partidaria, muchas discusiones futboleras, ¿no? Para mí Falcioni hizo un milagro, independiente. Independiente es un equipo, principalmente un equipo inocente, ¿no? Es un equipo respetable. Yo no sé quién tiene plantel o para ilusionarse con lo que se hizo el hincha, lo que sí hoy tiene de una fada central. Muy segura, mucho tiene que ver con la incorporación de Chaco Insaurralde, la confianza que le dio a Falcioni, y el momento de Barreto tiene que ver con eso. Y es un equipo corto. Decir bien lo de Ortega, pero ¿quién lo reemplaza a Ortega? Que le fueron jugadores en el medio de un campeonato, que le fue Palacios, se le fue Menéndez, se le fue Barbó, pero que a veces tanto se le fueron jugadores a un equipo que no incorporó, porque Lacho todavía no pudo debutar por el tema de las deudas, ¿no? Sí, no, ha hecho milagro, Julio, ¿eh? Está claro eso. Ha hecho milagro con este equipo. Mirá, más allá de los gustos, a mí me parece que hay, que en esta discusión se ha ganado Falcioni, se ha ganado como salga, y yo, en cuanto a mi idea de juego, y desde que yo tengo mucho la razón, no estuve muy cercano a la vida de Julio, pero tuve que hacerlo con él, en donde él me dio muy claro el diagnóstico, y me parece que para este momento de Independiente lo fundamental que tiene la conducción de Falcioni, ¿eh? Sí, y de Velasco, te tiro dos o tres como para charlar. Primero, a Velasco, ¿cómo lo ves? Nosotros le pedimos más, tenemos paciencia igual, sabemos que es joven, que son los primeros partidos, en realidad ya tiene unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos partidos tiene en el lomo Velasco-Cian? Ya lo vamos a... Tenemos que tener paciencia, tienen que tener paciencia los hinchas. 45 muchachos. Velasco es un jugador extraordinario, y no le podemos pedir que sea una mochila independiente, porque es un chico de 19 años, o sea que me parece que más allá de las urgencias de los hinchas, tendrían que ser mucho más importante en las urnas para pegar a los dirigentes y no presionar a los pibes. Velasco es un jugador fenomenal. Sí, 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 coincidimos. Y la otra discusión que se genera es, desde la vuelta del Perro Romero, Independiente, lamentablemente, no le ha encontrado la vuelta desde lo futbolístico. Y en el rodaje de aquellos partidos, sin el Perro, fue Blanco y Soñora, y un equipo más rápido, más ágil, más dinámico en la mitad de la cancha. ¿Con cuál de los dos vos creés que Independiente debe optar? Mirá, de mi gusto futbolístico, para mí tiene que jugar Blanco y Soñora. Para mí no encaja Lucas Romero. Ahora, Alcione te explica bien que es un jugador grande, que es un jugador que es fundamental en el frío a día. En ese lugar lo entiendo. A mí es un jugador futbolístico, me parece que Soñora le da más frescura, le da mejor primer pase, tiene ambos perfiles, lo libera Blanco, y que lo hace más previsible Lucas Romero porque juega a tres tiempos, porque tiene buena marca, pero no tiene buena entrega. Pero me parece que Falcioni opta por los jugadores grandes en la columna, Sosa, Isaurralde, el mismo Lucas Romero y Silvio, para llevar adelante el equipo de pibes, ¿no? Dani, ahí está, ahí me escuchan. Dani, ¿cómo estás? Te saluda Nelson Lafitte. Quiero preguntarte si vos creés que este Independiente está para pelearlo. Hablábamos la semana pasada con algún otro colega, pero a mí me gusta ver la visión, la mirada de un colega que no sea, digamos, netamente partidario, sino que pueda también evaluar cómo llegan otros equipos y cómo es la comparativa con otros equipos. ¿Vos creés que este Independiente, con este plantel que acabamos de mencionar, realmente le va a dar la nafta para llegar hasta el final? Desde la lógica, no hay manera de pelear. Cuando yo voy a la lógica, no hay manera de pelear. Rivas es un equipo mucho más fuerte y con mucha más contención. Y después está Céfalo en lo dirigencial. Independiente tiene peleas internas por Egos dentro de la política y en el plantel son todos chicos. Cuando veo a Caceres de Córdoba es un equipo ordenado. Cuando repaso muchos clubes y los comparo con Independiente, tienen más otros clubes, porque todos dicen que es un equipo de entrada, no tiene buen plantel, pero muy cortito. Desde la lógica no tiene, pero el fútbol no tiene lógica y el equipo sigue arriba. A mí me parece que no hay chance de pelear a campeonato. Así que la pelota tendría que ser ingresar a los puestos de Copa Libertadores. Eso es fútbol, ¿viste? No tengo la varita. Sí, coincido. Un día te vamos a invitar aquí para que estés en una transmisión cuando puedas, en la cabina. El señor Rubén Cachaparedes lamentablemente está con nosotros. Nos vuelve locos. Qué grande Cacha, ¿eh? Ah, Cacha es un capo. Te mando un saludo chico a Cacha, que está conmigo aquí. Dicho Sara, te mando un saludo a Cacha, ¿eh? Ahí lo tenés. Está como loco, Cacha, en la frente del partido. No, 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 es tremendo. Ahí lo tenés, a Rubén Cachaparedes. Pero, ¿cómo estás, Dani, querido? ¿Cómo andas vos? Hola, mi amigo. Esperando volver y que vos se vayas a los barretos para ir a la Flower Power con vos, ¿eh? No, me vuelvo loco. El día que fui a la Flower Power, lo llamé a Dani. No sé por qué no estaba ahí, entre otras cosas, porque él es total habitué. Le digo, venite ya. Había para todos, Dani, para todos. Bueno, Dani, la última, así seguís tranquilo. Tenés que viajar, ¿no? Sí, lo dejamos por toda la noche. Ahora estamos buscando en Lotero un lugar que nos dé este partido, ¿no? Para ver Independiente, obvio. Sí, claro. La última. ¿Qué imaginas del partido de hoy? ¿Cómo lo ves al rojo? Lo veo complicado ahora. Y Ana, porque a mí me parecen los equipos como Boy Cruz o como Vélez que vienen, más o menos que son difíciles, me parece Independiente, puede también jugar su juego. Veo que se puede. Pero bueno, es un partido muy complicado, tiene muy buen ataque y tiene mucho poder de gol, de creo, ¿no? Abrazo, Daniel. Daniel, gracias. Un gusto, ¿eh? Abrazo. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes para todos. Un saludo al cancha especial. Daniel, Daniel Barreto. Lo respeto, lo escucho mucho. Me encanta cómo opina, cómo analiza el fútbol. Por eso lo queríamos tener. ¿Cómo hacemos en todas las previas? Estos 10, 15 minutos de colegas para charlar un poquito de Independiente, de Godoy Cruz y del partido que se viene. Esperando por el rojo a las 17.27 en la República Argentina. Casa Franchi, lo tiene todo. Artículos de ferretería, provisiones industriales, máquinas y herramientas. Distribuidor de las principales marcas. Camino General Belgrano, número 3475 en San Francisco Solano. Seguinos en las redes, arroba Casa Franchi. Transporte Lusing, transporta tu carga a todo el país. Seguridad y confianza al 100%. Comunicate con Transporte Lusing al 11-5308-0511. NIB Iluminación, todo en muebles, artículos de iluminación y decoración. Ventas por mayor y menor. Seguinos en las redes, NIB Iluminación. Galletitas saludables, Alunt, únicas en el mercado. Probalas, son riquísimas. Viví natural, viví alunt. Salí a la cancha con la indumentaria deportiva Asport. El alma de tu deporte. Ventas por mayor y menor. Convenios con clubes e instituciones. Seguinos en las redes, somos arroba asport.arg. Muy bien, dejame hacer una pausa y seguís tranquilo. Después abro el teléfono 11-60-57-78-13 para escuchar al hincha independiente. Hay mucha gente prendida ya desde temprano. Estamos a media hora y algunos minutos más del comienzo del partido. Tenemos un ping, ping, ping. Sí. Perdóname, desde Emiratos Árabes. El amigo Nick Otegi, profe. Bueno, te digo, Emiratos Árabes. Y me mandaron una captura de pantalla desde África, Sudán del Sur, escuchando. Qué grande. Qué lindo. Qué lindo. Impresionante, de todos los lugares. Bueno, Nick Otegi dice, un saludo para mi tío Diego, fanático. A muerte del rojo, fuerzas, vamos. El ping, ping, ping que llega de Emiratos Árabes, ¿eh? Saludos para todos. Por supuesto, nuestro canal de YouTube. Voy a abrir el teléfono 11-60-57-78-13, esperando por el partido. Transporte Global Sourcing Group Argentina. Logística Nacional e Internacional Tercerizada, con más de 20 años en el mercado. Contactos al 11-524-7-8807. Con productos Pozo, disfruta de lindos momentos. Vainillas, bizcochuelos, magdalenas y budines. Productos Pozo, sabor, tradición y calidad en productos únicos. Tecnorojo, asesoramiento y venta de celulares nuevos y usados. Servicio técnico de equipos y computadoras. Seguinos en Instagram, arroba Tecnorojo. Tecnorojo, en tecnología nosotros. Poné primera a tu próximo destino. Talascar, concesionaria boutique atendida por sus dueños. En sus dos direcciones, de Avenida Beiró, 2727 y 3391. En las redes, Talascar-Beiró. Dolce Tropea, fabricante de helados artesanales. Más de 10 años en el rubro, avalan nuestros productos de primera calidad. Venta y distribución mayorista en todo el país. Apoyamos tu emprendimiento. Conoce más, buscanos en Instagram, arroba Dolce Tropea Helados. Alfa Electric, venta por mayor y menor de materiales eléctricos e iluminación. Encontranos en Instagram como alfa.electric. Llegó a Pilar, la esquina del descanso. Helados artesanales de primera. Estamos en el centro de Pilar. Pegados a parrilla del descanso. Te esperamos en Mancilla 502. Bueno, 11, 60, 57, 78, 13. Antes, Jean Marcos Jarcusano, para dar lo más importante, con un dato importante que dabas cuando charlábamos con Barreto y yo le preguntaba por Velasco, Jean. Sí, que hoy estará cumpliendo su partido número 50, Alan Velasco, en la primera de Independiente, Seba. Muy bien, partido número 50 para Velasco con la camiseta de Independiente. Fecha número 13 que tiene el triunfo de Vélez, 1 a 0 sobre Sarmiento. Estudiantes empató 1 a 1. Ganó Gimnasia, ganó Talleres, perdió Lanús con Arsenal 1 a 0. Triunfo de Banfield 2 a 0 sobre Atlético Tucumán y el de River sobre Central Córdoba. ¿Por qué digo esto mientras espero las primeras llamadas al 11? 60, 57, 78, 13. 11, 60, 57, 78, 13. Para salir al aire en la previa porque Talleres tiene 29, River 27, Estudiantes 24, Lanús 23. En ellas jugaron todos. E Independiente 22. Talleres 29, Riddle 27, Estudiantes 24, Lanús 23, Independiente 22. Si hoy se le gana a Godoy Cruz, no solo que se vienen partidos, saco a Vélez el de la semana que viene, que Independiente en los papeles previos es, debiera ganarlos, si querés pelear el campeonato debiera ganarlos, sino que quedás a 4 puntos de Talleres y a 2 puntos de River. Pero habrá que esperar. Hay que ganarle a Godoy Cruz este rival complejo de esta tarde que tiene Independiente, profe. Sí, y fundamentalmente para estar metido desde lo numérico. Porque Independiente tiene que estar en ese lote, tiene que estar acompañando. Con un River que va al trote. Con un Talleres que no afloja. Bueno, me parece que en el día de hoy es clave quedarse con un resultado que por supuesto si viene acompañado de un buen rendimiento, mejor todavía. Pero Independiente hoy tiene que hacerse de un resultado importante frente a Godoy Cruz en la tarde de Avellaneda. 11-60-57-78-13. Tenemos un amigo. Hola. Sí, qué tal muchachos, Sebastián. ¿De dónde hablas? De acá de Wilde, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos un poquito. ¿Cómo lo ves Independiente para hoy? Bueno, yo coincido mucho con Marietta. Lo veo un poco complicado. Le tengo un poquito de miedo a Godoy Cruz. Godoy Cruz está jugando bastante bien. El otro día lo vi con Racing. Y realmente es un equipo que me gustó. Y por otra parte me preocupó de cara al partido de hoy. Pero bueno, ojalá que Independiente haga lo que tiene que hacer y tengamos un buen mundo a todos. Bueno, lo último que te pregunto. ¿Te animás a arriesgar un resultado para hoy? 1-0, gané Independiente. Bueno, amigo, gran abrazo. Otro para ustedes, gracias. Bien. 11-60-57-78-13. Sí. Tenemos confirmado Independiente. Así forma el rojo. Presenta Cresata, Industria para Industrias. Con la 1, Sebastián Sosa. Con la 16, Fabricio Bustos. 24 para Sergio Barreto. 33 para Juan Manuel Insaurralde. Y la 3 es de Tomás Ortega. En la mitad de la cancha, 23 de Domingo Blanco. 29, Lucas Romero. Y 15, Alan Soñora. Y por delante, la 10 de Alan Velasco. 18 de Silvio Romero. Y la 30 de Brian Martínez. Muy bien. Godoy Cruz no lo tenemos, ¿no? Estamos esperando que nos pasen la lista oficial. Cuando quieras, te doy los suplentes de Independiente confirmados también, Sebastián. Estos son los suplentes del rojo en esta parada brava en Avellaneda, frente al Tomba. Presentados por Talasca, Reconcesionaria Boutique, atendida por sus sueños. Con la 12, Renzo Bacchia en lugar de Milton Álvarez, que fue padre. 4 para Gonzalo Asís. 2 de Joaquín Lazo. 31, Patricio Ostachuk. 32, Ayrton Costa. Y la 14 de Lucas González. También están con la 11, Gastón Tocni. 26 de Juan Román Sarza. 20 para Rodrigo Márquez. 35 para Tomás Totopozo. 44, Julián Romero. 36, David Sallago. Dejame recordar rapidito. Lucas Rodríguez y Jonathan Herrera fueron desafectados también para el partido de hoy por lesión. Muy bien. Toda la información con el señor Nelson Lafitte en la zona de los vestuarios. E Independiente haciendo la entrada en calor, Nelson. Sí, por supuesto. Hace más de 20 minutos todos los jugadores de Independiente en el campo de juego. También así lo de Godoy Cruz. A ver, para ponernos en sintonía, la gente de Godoy Cruz está más cerca de la Pagoni. La gente de Independiente más cerca de la Santoro, donde solía ser la Norte, la Norte Baja, donde está la Popular de Independiente. Bueno, yo creo que en cualquier momento se va a dar el pitazo del árbitro para que los equipos vuelvan a los vestuarios y de esta manera esperar por el partido independiente de Godoy Cruz. Voy a saludar a un colega y un amigo de la casa, señor Esteban Edul, que se va a sentar aquí a nuestra izquierda. No puedo dar vuelta, lamentablemente, la camarita, pero vamos a charlar un ratito del rojo. Sabemos que tiene rápidamente la transmisión de la tele. ¿Cuándo se, Esteban? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. ¿Buenas tardes? ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento de volver a la cancha. Yo hacía un montón de tiempo que no venía al estadio Independiente. Durante toda la pandemia, en realidad. Me ha tocado algún que otro partido en la cancha de River, alguno que otro en la cancha de Boca, pero hacía mucho que no venía por aquí. Bueno, ¿cómo lo ves al rojo? Lo veo bien, incluso mejor de lo que creía que podía llegar a estar a esta altura. Porque tiene un plantel demasiado acotado, con los futbolistas que se han ido, con muchos juveniles. Y sin embargo, estoy sorprendido. Superó mis expectativas este presente. Yo le tengo fe, creo que Independiente, en un campeonato donde, por ejemplo, Estudiantes, la verdad que es raro que Estudiantes esté arriba, pero está peleando arriba. Lanús es muy regular. Y ahí está Independiente. Yo creo que si mantiene un par de partidos más, ya estás en la mitad del campeonato, se puede dar. Pero bueno, aquí Pasarago de hoy creo que es bravo. Sí, sí, sí. Cuando hablas de se puede dar, hablas de pelear el campeonato o entrar a las copas. Al menos entrar a la copa. Entrar a las copas. Ya el campeonato es más difícil. Talleres está muy bien. River es River. Sí, sí, sí. Yo creo que pensar en superar a River me parece, para Independiente, un objetivo como demasiado ambicioso. Más allá de que, bueno, fútbol puede pasar. River ha tenido tropezones. Pero me parece como muy ambicioso. Entrar a las copas para Independiente es algo mucho más lógico. También difícil, también algo complicado. Pero es cierto que el equipo ha respondido. Para mí, lo digo cada vez que puedo, en alguna opinión, en algún programa o lo que fuese. Todo mérito de Falcioni. Y cuando digo todo, es, por supuesto, hay que tomarlo con pinzas, una expresión. Pero gran mérito de Falcioni. No, no, pero está claro. Acá Falcioni se encuentra con un equipo, con muchos pibes. Sí. Pidiendo a un insaurante que cuando llegó, la verdad, a todos nos llamaba la atención. Venía de Chile casi sin jugar. En esos últimos partidos. Y la realidad es que, bueno, sorprendió. Y hoy pone un equipo en cancha que es ofensivo. Cambió el libreto. Te peleé a la mitad de cancha. Se le fueron jugadores importantes. Sí, sí, sí. Verdaderamente sí. Y aparte tiene mucho, mucho chico, mucho joven. Que incluso cuando repasás la carrera de Falcioni, no ha sido una característica de él apostar por los chicos. Sino un técnico de los más tradicionales. Que creen vieja escuela. Que los futbolistas más grandes tienen un plus. En Independiente hizo, para mí, una tarea que supera absolutamente las expectativas. Recuperó futbolistas como Gustos. Estableció en el equipo titular a futbolistas como Barreto. Yo creo que, incluso, bueno, tengo una opinión bastante particular respecto a esto. Porque yo creo que los dos futbolistas que están en deuda futbolísticamente con Independiente. Son, tal vez, los dos de más renombre. Romero y Romero. El perro Romero y Silvio Romero son los que más deben en el aspecto futbolístico. Sí, yo la del perro no estoy tan de acuerdo. Para mí, en la vuelta, después de la lesión, la de Silvio Romero. La del perro Romero. Pero Silvio sí, desde hace un tiempo ya, esta parte, le ha costado. Se le pide gol. Y, además, se espera otra cosa dentro de la cancha, Silvio Romero. Sí, tampoco es fácil. Porque yo creo que la manera más cómoda de jugar para él es con otro delantero. Y él tener ciertas libertades. Y en Independiente eso no sucede. Él juega con delanteros, pero para afuera. En tal caso que tienen que retroceder con los rivales. Eso a veces lo pone en una posición de única punta físicamente. No le da mucho. Su físico no es lo que más lo ha acompañado. Él lo acompaña más la técnica y el tutearse con el gol. Pero cuando no tiene situaciones de gol, no se valora demasiado su juego. Entonces yo creo que es necesario más de él. Porque el problema que tiene Independiente como equipo es que los goles no los tiene distribuidos. En realidad no tiene demasiado gol. Y los que tiene no están bien distribuidos. Pensando, Esteban, en el partido de hoy con un godo de cruz que a priori parece un equipo dinámico, con muchas intenciones en el campo rival, que le está dando una impronta al entrenador, que apareciera en la consideración y le empezamos a poner un poco más el ojo a este godo de cruz de Diego Flores. Digo, Independiente es un equipo que tiene que sostener el vuelo crucero, dosificar la energía, dosificar su fútbol. ¿O podés darte esa licencia como con Huracán de tener un buen primer tiempo y entregar algo del segundo? A mí el segundo tiempo con Huracán me pareció muy flojo. Yo después escuché que Falsioni decía que no sufrieron. Pero la cantidad de pelotas perdidas consecutivamente, sin siquiera que haya méritos de Huracán en la recuperación, lo que en el tenis se llama errores no forzados para perder la pelota, me pareció rarísimo porque Independiente no le venía ocurriendo. Esos baches son bravos. Lo que sucede con Godoy Cruz, a mí me tocó ver, por ejemplo, el otro día el partido con Racing, es cierto que hizo muchos cambios, tiene una intensidad, ataca mucho y en algún momento también se cae y por ahí no tiene tanta jerarquía individual. Independiente debería tratar de marcar la diferencia en eso. Hay algunos jugadores puntuales que tienen más jerarquía y son los que en momentos determinados del partido tienen que imponerse. Sí, señor. ¿Qué imaginas hoy del partido? Mirá, la verdad es que pinta para lindo porque son dos equipos que atacan mucho a su manera. Godoy Cruz te va a dejar a los punteros bien arriba. Yo creo que van a intentar con Burgoa aprovechar los espacios que Bustos deja por atacar. No digo que deja como una crítica, lo digo como un elogio porque él los deja por atacar y creo que es uno de los mejores atacantes que tiene Independiente, pero es algo a lo que Flores seguramente va a apostar, sobre todo porque Burgoa viene jugando bien, el otro día Racing lo lastimó mucho y además, bueno, lo van a ver ahora, no porque no lo hayan visto antes, sino porque estamos aquí y se ve distinto que por televisión. Ataca con un montón de gente Godoy Cruz, así que Independiente va a tener que estar muy alerta. Gracias Esteban. Un gusto, un gusto. Un saludo para todos. Esteban Edul en la previa charlando con nosotros, voy a acomodar la camarita, charlando con nosotros muchos protagonistas, una linda previa con muchos protagonistas, esperando por el rojo que está haciendo la entrada en calor y que juega a las 6 de la tarde aquí en Avisaneda. Aprende un oficio en tres meses, ICL, Instituto de Capacitación Laboral, cursos presenciales 100% prácticos en equipos reales, aire acondicionado, heladeras, lavarropas, cámaras frigoríficas, seguiros en las redes como ICL Instalfrío o comunicate por WhatsApp al 1140339872, también podés ingresar en icl.com.ar Molino Santa Marta, el primer molino harinero con energía sustentable del país, harinas de trigo preparados y derivados a precios razonables, molinosantamarta.com.ar Refrifer, técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca, servicio técnico de cabas, aire acondicionado y heladeras. ...programando tus vacaciones en la costa, Aramé Cabañas, la diferencia en Cabañas en Mar de las Pampas. Seguinos en Instagram como Aramé Mar de las Pampas. Asado con amigos, fútbol y un buen vino, vinos Mala Junta, Mala Junta es la compañía perfecta. Las mejores empanadas del centro están en Empanairo, Empanairo, riquísimas, te esperamos en Esmeralda y Paraguay. En Belmotec, tiramos la casa por la ventana. Seguinos en las redes como Belmotec. ...y vas a encontrar todas las preguntas de electrónica que están buscando y mucho más. Somos Belmotec. Liugong para las cargadoras, máquinas viales y de construcción. 0-2-2-1-4-9-6-1-4-4-4-4. Y en las 6 de los cuartos de la Argentina sigue haciendo la entrada en canal independiente. ¿Podemos saludar a la gente? Nelson, en nuestro canal de YouTube, nombre, desde dónde nos acompaña. Brusco camina ahí en la zona de las plateas, como si fuese una estrella. Se va a sumar a la transmisión con nosotros en unos minutos. Nombre y desde dónde. Por ejemplo, los saludo a Gustavo desde Vera Zategui. Aguante el rojo dice Fernando, desde España, desde Andalucía. Querido Nelson, para el saludo a toda la comunidad de la gente que nos acompaña. Tenemos un montón de gente del otro lado, Seba. Lo que tenemos que pedir, por favor, es que nos dejen su like. Porque con su like nos ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Por ejemplo, mirá. Saludos desde Villa Langostura, dice Jonathan Matus. Saludos desde Catamarca, dice José Ovejero, que también siempre está muy prendido. Nos mandan saludos desde Wilde, como el compañero que llamaba hace un rato también. Le mandan saludos a Emir Edul, también a partir de la aparición de Esteban. Mucha gente también prendida, ¿sabés? A la charla que tuvimos con él recién, preguntando y sacándose las dudas. Por ejemplo, saludos que nos manda Ricardo desde Don Orione. En este momento, Seba acaba de pitar el árbitro. Esto significa que los equipos deben volver a los vestuarios, porque en 15 minutos comienza Independiente contra Godoy Cruz. Bien, nuestros amigos del Chaco, Villa Ángela, el amigo Enrique Ríos, Gustavo y Lisandro, desde Termas de Río Hondo. ¡Qué lindo! Treleu, un saludo para todos, ¿eh? También López de Doxud, Corol de Caballito, nos saludan desde Córdoba Capital. Bueno, mucho también ahí leías Termas del Río Hondo. Siempre que leo esto me da una gana de irme de Buenos Aires, es urgente. Bueno, usted se puede tomar vacaciones cuando termine el campeonato. Cuando termina, cuando termina, por supuesto. Nosotros recibimos, aquellos que nos quieran invitar, recibimos canje, invitación por todas partes de la Argentina. Estamos abiertos para viajar este grupo de trabajo, ¿no, Nelson? No tenga ninguna duda. Mirá, Villa Martelli, Palma de Mallorca, ¿cómo te ves ahí? Palma de Mallorca. ¡Ah, qué lindo! Posadas Misiones, San Francisco, California, Marcelo de Pilar. Desde el nordeste brasileño nos mandan un abrazo. ¿Sabes la gana que tengo de irme a Natal en Brasil? ¿Cómo te ves? ¡Qué lindo para ir a Brasil! ¡Qué lindo! Pronto estaré en Mar de las Pampas con nuestros amigos de Aramé. En los próximos días los estaré visitando a nuestros amigos de Aramé. Cabañas en Mar de las Pampas. Y siga porque es una locura esto, ¿eh? Boris Smith nos manda saludos desde Trelew. Germán desde Playa Unión de Chubut. Saludos de Laurita y Mario de Don Torcuato. Saludos desde Villa María nos manda Silvio desde Córdoba. Saludos desde Trelew también. Desde Río Gallegos. Desde Chivilcoy. Desde Merlo, provincia de Buenos Aires. Bueno, un montonazo de gente que se está sumando. Seba, cuando vos quieras, ya tenemos confirmado Godoy Cruz titulares y suplentes. Muy bien, así forma Godoy Cruz de Mendoza en cuanto. 14 minutos aquí en el Libertadores de América. Presentado por Transporte Lusing. Transporta tu carga a todo el país. Con la 12 Juan Espíndola en el arco. 28 Elías López. 24 Guillermo Ortiz. La 3 es de Lionel González. 15 para Damian Pérez. 33 para Ezequiel Vayaude. 5 para Nelson Acevedo. 32 Gonzalo Abrego. 10 para Valentín Burgoa. 11 para Martín Ojeda. Y el 9 es Tomás Padaloni. Muy bien, así forma Independiente. Estos son los 11 del Rojo. Presentan Centunas y Encurtidos Castel. Los 11 Independiente. Con la 1 Sebastián Sosa. Con la 16 Fabricio Bustos. 24 para Barreto. 33 Insaurralde. Y 3 Ortega. La 23 es de Blanco. 29 Romero Lucas. La 15 es de Soñora. 30 de Brian Martínez. 10 de Alan Velasco. Y 18 Silvio Romero. Saludos para Brandon Bertino de Córdoba. En nuestro canal de YouTube. Para el amigo Vamos Independiente. Que siempre está con nosotros. Para la gente de Chubut. Saludos desde Mar del Plata. Muy independiente. Saludo enorme para Lucas Levin. Que siempre está con nosotros. Para el Turco. El Turco también. Prendió con nosotros. Saludos para Mar del Plata. Manuel Andrada. Nos saludan desde San Juan. Desde Barrio Norte. Desde Mendoza. Alejandro Gasman. Que es hincha de Huracán Las Heras. Pero también. Hincha de Independiente. Por sobre todas las cosas. Sí señor. Desde Australia. Te iba a decir ese. Australia. Ese es lo que me gusta. Seba. Que nos vamos de Australia. Florencio Varela. En una línea. Me encanta. Me encanta. Saludo para Facundo. De San Antonio Oeste. Río Negro. Bien. Abrazo grande para todos. Desde Ayacucho. Provincia de Buenos Aires. Mucha gente en el sur. Mucha gente en el sur. Sí señor. Marcos Dué dice. Saludame amigo. Por favor. Y te mando una carita triste. Porque no lo saludaste. Seba. Bueno. Un abrazo. Un abrazo enorme. Para todos. Esperando por el partido. Que arranca en 12 minutos. Mientras siguen escribiendo. Vende Fede Benítez. Con formaciones confirmadas. Y con el rojo que juega aquí en 10 minutos. Después del partido. Tenés que conocer la esquina. Sovenir en bicicleta. Vino, cerveza, quesos y mucho más. Gorriti 4901 en Palermo. Toda una experiencia. Pinturas Taque 56. Pinta naturalmente con pinturas Taque 56. Parrilla a la brigada. Lo distinto en parrilla. Volvió a abrir sus puertas en Estados Unidos. 465. Arma tu mejor picada con aceitunas. Castel. Entra en castel.com.ar y mirá todos los productos y recetas que podés hacer con aceitunas y encurtidos. Castel. Papelera Manapel. Todo para el embalaje. Descuentos especiales para el comercio. Manapel. La papelera de Avellaneda. Nubaires SRL. Distribuidor exclusivo de YPF y filtros man. Somos líderes en el mercado. Nubaires.com.ar Reventimiento plástico rústico. Máxima adherencia. Disimula imperfecciones. Y posee resistencia a la intemperie. Otro producto de Taque 56. ¿Puedo seguir saludando a Locutor? ¿Usted me lo permite? Por supuesto, señor. A nuestros amigos que nos acompañan. ¿Usted, Nicolás Brusco, quiere saludar a la comunidad en nuestro canal de YouTube? Hay que darle like. Sí. Hay que suscribirse. Por favor, Nicolás. Es mi gente, ¿no? Porque el canal de YouTube va conmigo. Bueno, a ver. Vamos a saludar todos juntos, si les parece. Dale. Matías Medrano, desde Temperley. Muy buena incorporación. Nelson, el pastor. A ver, dale. Damián López, Doxu, desde Independiente. Un poquito más abajo vamos Independiente. El sur argentino es del rojo, Nico. Señor, saludos también a mis amigos de Tecno Rojo, que nos están siguiendo siempre. A ver quién será la figura de esta jornada. Claro, sí, señor. A ver, ¿para ustedes quién es la figura hoy del partido? Uy, para mí, creo que veo una linda tarde para Alan, che, para Velasco. Ah, ¿sabés que cumple 50 partidos hoy? Para mí también. Para mí también. Bueno, se lo voy a pedir porque después, claro, con el resultado puesto, acá son todos vivos, pero está bueno este juego. Para usted, Carnevale, ¿quién va a ser la figura de este partido? Yo pongo una ficha en el mismo lugar, para Alan Velasco. Vamos todos con Velasco. Es la figura Tecno Rojo, ¿eh? Esperando por el partido que arranca en minutos. Pablito Martinoli desde Pilar, nuestros amigos de ASPOR prendidos con nosotros. Vamos más abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá tiene una figura también para opinar. Para mí hoy se destapa el Chaco Martín. Ah, este está jugado, me gustó. Se la jugó el hombre. ¿Y sabés para quién ve una tarde espléndida hoy? Mingo Blanco. Bien. Muy bien. Anote todo yo, ¿eh? Anote, anote todo. Carlitos Valenzuela desde Sudáfrica. Qué lindo. Raimundo desde Madrid, prendidos con nosotros. Facu Martínez desde Buenos Aires. Buena transmisión. Un salido un poquito más abajo. A ver, vamos a seguir saludando a nuestros amigos. Sí. Facu Martínez dice, figura Tecno Rojo, te la canto. Silvio Romero. Bien. Rompiendo la racha. Bien. Bien. Bueno, Hernández Villaluro siempre presente. Aguante el Rojo desde Chivilcoy, dice José Pérez. Lucas desde Bariloche, desde Mendoza, Matevera. Qué lindo. Qué lindo, Mendoza. Qué lindo, ¿eh? Para empezar a viajar. Bueno, saludos para Seba Fontana también de Tierra del Fuego, que perdió a su papá, dice el hinchado independiente. Bueno, un abrazo grande para Tierra del Fuego y para Sebastián particularmente. Muy bien, Hernancito Ferreira siempre prendido con nosotros. Hernández Villaluro. Ese desde Arroyo Seco, Ezequiel y Vicente. Flavio Costa desde Azul, provincia de Buenos Aires. Saludos para todos, ¿eh? Que se van prendiendo desde Salto. Carlitos Dicimone en nuestro canal. Fernando Cipolletti. Hay que darle like, hay que darle like y suscribirse. ¿Y cómo hay que hacer para poder comprar? El librito espectacular. Lo voy a tomar, lo tengo aquí. Rey de Copas, cuentos fantásticos del Rey de Copas de Santiago Esposato. Y el botinero que te acompaña a todos lados de Muy Independiente, Nico. Muyindependiente.empretienda.com.ar. La dirección para adquirir esos fantásticos productos. Excelente. Así forma el rojo. Estos son los 11 del equipo de Falcioni. Presenta Lombardo SRL, fábrica argentina de envases de hojalata. Sebastián Sota en el arco. Busto Barreto, Insaborralde y Ortega en defensa. Blanco Romero, Soñora Martínez Velasco y Silvio Romero. Muy bien. El Banco del Rojo queda conformado de esta forma. Presentado por Parca Autos Pilar. Una experiencia diferente para comprar o vender tu auto. Renzo, Baquia, Lazo, Aziza, Ayrton, Costa, Ostachuk, González, Togni, Zarza, Pozo, Márquez, Sallago y Julián Romero. Muy bien, hace como Damián López que dice, ya le di like, manda saludos, un abrazo enorme para ellos. También saludos desde el oeste, San Antonio de Padua, nuestros amigos de Padua, aprendidos con nosotros desde Ámsterdam. Sebastián Zaffaroni, muchachos, muy buena transmisión, un abrazo enorme. Qué lindo lugar, Ámsterdam. Mozo, ¿te conoce? Sí, conozco, conozco. Muy bien. Daniel Montel, saludos, muy buena la transmisión, esperando desde San Fernando, ¿cómo? Probó cosas, no. Probé lo que se puede probar, sí, probé algo, probé algo. Bueno, qué tipo correcto, no quiere ir nunca más allá, no sé de qué están hablando, la gente no entiende. No, porque es un lugar muy abierto a todo, en donde uno puede probar distintas cuestiones, están los famosos coffee shops. Si uno no pone un freno, termina. Claro, si uno no pone un freno, termina. Termina debajo de... Claro, termina mal. Ay, el hombre tiene que volver a casa, ¿no? No, pero te digo que te venden alguna otra cosita que cuando el partido está medio dormi. Bueno, Grifo, Javier, qué bien está la cancha independiente, realmente qué bien está el campo de juego. Lo digo charlando con Faustino Aquino, en el histórico, para agua. 10 para 11, dijo en cuanto al puntaje, un genio. Impresionante, yo creo que es el mejor campo de juego del fútbol argentino. No tengas duda, es el mejor seguro. Sí, sí, totalmente, aparte en el tiempo no tengo dudas. Ahora el de River, con esta nueva tecnología, se está acomodando bien, pero este es maravilloso. Muy bien, se viene la terna arbitral. Cusanito, ¿usted quiere contarnos quién es el árbitro del encuentro y quiénes lo van a acompañar? Daniel Herrera será el árbitro del encuentro, Facundo Rodríguez lo estará acompañando y Sebastián Raniel será el segundo de la línea. Muy bien, está complicado el tema porque empieza a bajar el sol y te pega de frente. Y hay que traer la gorrita a esta hora de la tarde, se empieza a complicar. Bueno, se vienen los equipos a la cancha, ¿no, muchachos? Sí, señor, ya está la terna y veo a los suplentes independientes que se van acomodando en la platea y todavía faltan los muchachos del tomba. Espínola, López Ortiz, Lionel González, Damián Pérez, Abrego Acevedo, Burgoa, Bullaude, Martín Ojeda y Badaloni. El rojo lo contó Nicolás Brusco. ¿Y usted qué imagina, comentarista? Y un partido donde me parece que Godoy Cruz le va a permitir independiente esto de intercambiar golpe, ¿no? Porque en el parado que vos ves de Godoy Cruz ves un 4-2-3-1. Pero con dos volantes de recuperación bien marcados como Abrego y como Acevedo, pero con un trabajo muy importante de los de arriba, Burgoa, Ojeda y Bullaude, que le tocó ver el partido con Racing por Copa Argentina, generosos a la hora de recuperar, involucrados a la hora de apretar la salida del equipo rival. Recién lo decía Esteban Edul y yo coincido con él. Cuando vos mirás a Godoy Cruz y viendo algunos videos y demás, vos ves que es un equipo que cuando ataca, ataca con no menos de 4 o 5 personas en el área rival, muy solidario en el pase, involucra los laterales para pasar en el ataque. También comete algunas cuestiones que independiente las podrá aprovechar, que es parar los centrales mucho en la mitad de la cancha, ceder espacio, y ahí es donde Independiente inteligentemente tiene que trabajar, por eso decíamos que sea la tarde de Velasco, un Velasco encarador, un Velasco entre la línea de volantes y los defensores, mucha sociedad de soñora con Mingo Blanco, tener la pelota, tener panorama, encontrar pase a los costados, a las espaldas de los marcadores de punta, insisto, de un Godoy Cruz que te ataca permanentemente, que te busca el arco de enfrente. Y después lo otro, Seba, la clave del partido, la intensidad. ¿Para qué estará Independiente? ¿Para tan solo 35, 40 minutos como para tirar toda la carne en el asador? ¿Regulará? ¿Tendrá buen segundo tiempo? ¿Podrá de alguna manera dosificar un poco más de lo que vimos con Huracán, que fue todo el primero y casi nada en el segundo, que no pateó el arco? Bueno, hoy es el desafío. Saludo histórico en la mitad de la cancha, el rojo de rojo, Godoy Cruz de blanco. Va a comenzar el partido aquí esperando por el arranque del encuentro. Será la tarde de la vuelta del gol después de seis partidos de Silvio Romero. Será la tarde del 10 de Velasco, que tanto hemos hablado desde lo futbolístico. Aquí está Independiente, Fede, esperando por el comienzo del partido. Presenta el diabólico relato de Sebastián González, Corupel, Sociedad Anónima, líder en la fabricación de cartón corrugado. Muy bien, el rojo a un costado, Godoy Cruz lo propio, va cayendo la tarde, se prendieron los reflectores aquí en Avellaneda. Todo va quedando en condiciones para el partido. Carniciría el sol, los mejores cortes y chiquitos. Comienza el partido. Lo comenta el profe Hernán Carnevale. Lo relata Sebastián González. Y lo gris en el aire del móvil independiente. Saludo para nuestros amigos, como bien decías, de Carnicería el Sol, Fede, querido. Sí, señor. Ruta 8, kilómetro 73. Muy bien, una carnicería toda roja, todo va quedando en condiciones. Velasco para Soñora. Soñora, a mí me encanta, igual que Velasco. Le pido más continuidad a lo largo del juego. Sí, sí, es cierto. Estar más activos a lo largo de los 90 minutos. Me parecen dos jugadores con mucho panorama, que con la cancha de frente y con la velocidad y el trato de pelota, pueden hacer la diferencia. Muy bien, van a cambiar de lado. Independiente atacará hacia la norte. Codoy Cruz arrancará, comenzará el partido hacia la sur. Bueno, va quedando todo en condiciones. Sosa se ata a los botines. Va a comenzar el partido 17-59. Dame dos. Locutor. Transcopier, Sociedad Anónima, distribuidor oficial, Connie Caminolta, impresora sin multifunción para el equipamiento de tu oficina. TranscopierSA.com.ar. Barbería Estilo Libre de Cristian Ventes de 2004. Un estilo único en el centro de Pilar. Seguinos en Instagram, Barbería Estilo Libre. Bien, a los saltitos, el 33 Boussaude. Entrada en calor en este momento. Sí. Vos, no sé si por la ubicación la llegás a ver, pero encima de la Ricardo Chivo Pavoni, ya está completa la pantalla LED. Ah, qué lindo. ¿Y cuándo va a estar en funcionamiento? Sí, yo creo que para el partido de gimnasia debería estar. Porque ya fueron entradas los paneles en la última semana y está completa. Obviamente después falta alguna conexión. Exactamente, allá arriba, a nuestra izquierda. Viene nuestro amigo Fabi de Tecno Rojo, me cuentan con él, Carla. Muy bien, la verdad, qué laburo hace Tecno Rojo. Tremendo. Va quedando todo en condiciones, tocará Silvio Romero, va a comenzar el partido aquí en Avellaneda. Hay que ganar Rojo, a los saltitos Badaloni, el 9. A la izquierda el 10, Burgoa. Aquí contra el costado el Chaco Brian Martínez, será el comienzo del partido. Vamos Rojo, vamos Independiente. Va a pitar el árbitro Darío Herrera. Y arrancó nomás el juego. La pelota atrás para que devuelva con zurda. El Chaco Insaurralde, Badaloni, fue a presionar. La pelota la va cayendo para que venga saliendo a la mitad de la cancha. El Perro Herrera la va a cambiar de frente. Buena pelota. Tocando de primera, jugando para el Chaco Martínez, que arranca sobre la derecha. Viene el Chaco, domina el Chaco. Hace un rodeo, gira, toca de primera para Soñora. Soñora la tiene. Soñora jugando la pelota adentro para Domingo Blanco. Blanco otra vez con Soñora. Y Soñora va jugando la pelota hacia atrás para Barrito. El formoseño Barrito va tocando hacia la izquierda para Insaurralde. Insaurralde jugando hacia la izquierda. Tocando para Tomás Ortega. Ortega abriendo la cancha, jugando para Velasco. La pelota la pierde Velasco. En el mano a mano. Después recupera Velasco y sale la contra de Independiente. Atención, jugando adentro para Soñora. A la derecha viene Gustos. Pelota recostada hacia la derecha para Gustos. Viene el tractor, toca de primera. Fue a buscar contra el Chaco. Va a presionar Independiente. Pero gana la marca. Sale desde el fondo Godoy Cruz. Marca Blanco. Blanco toca de primera. La pelota es para el 10. ¡Que enganche! Soñora la picó. Y cuando la empaló cae en las manos del arquero. Rincó bien el partido. Te quedaste fuera de tu casa. Necesitas copias para tus llaves. En Pilar, Cerrajería del Cruce. Urgencia a las 24 horas. Seguiéndose en Instagram. Cerrajería del Cruce Hogar. Bien por Independiente que en el primer minuto lo trata de apretar a Godoy Cruz. Y bien por Soñora tomando la iniciativa. Pelota larga para Badalón. Y cae en las manos del arquero de Independiente. Va a salir Sebastián Sosa. Primer minuto de juego del partido. Combinado 0 a 0. Lava Autos Fantasy. Lavado Marralde Carrocería. Limpieza de tapizados y lavado de motor a vapor. En la esquina de Pera y Juan Bejusto. Barreto con Bustos. Otra vez con Barreto. A presionar arriba a Godoy Cruz. El tomba sale a presionar. Con el 9 toca Sosa jugando hacia la izquierda para el de resistencia. Y Soñora saliendo el zurdo. Va a poner la pelota larga. Arrastra la marca. La pone larga la pelota. En el fondo va a marcar. Guisherm Ortiz sale el tomba al equipo de Flores. A sabor crioso el descanso. Una tradición desde 1998. En el corazón de Pilar. 11 de septiembre 875. Acevedo tocando hacia la izquierda para Damián Pérez. Otra vez con Acevedo. La tiene el número 5. Jugando la pelota para Damián Pérez. Pelotazo largo de arriba. Marca el Barreto. El formoseño. La pelota le cae para el 33. Ataca a Bouchaud. Depone la pelota sobre el área. Padaloni le ganó a Bustos. Mete al centro. Rebota en Insaurralde. Marca Bustos. Y la pelota la tiene en el fondo. Independiente saliendo sobre la mitad de la cancha. Pierden el pie a pie. Velasco la deja sobre los pies del 5. Acevedo. Un rebote. Revienta en el fondo. Sacando a Navarreto. Y la pelota la vuelve a caer otra vez sobre la mitad de la cancha para Guillermo Ortiz. El pelotazo largo cae en las manos del arquero. Va a salir Sosa. Necesitas organizar un evento familiar o empresarial y que todo sea un golazo. Pierrade. Catering Gourmet. Pierrade.com.ar La tiene el arquero de Independiente. Va a salir el rojo. Con el partido empatado. 0-0. Quien a Bellaneda. Multiled. Libre. Productos de pantallas. Letreros electrónicos. Multiled. De tecnología. Lente avanzada. Pelotazo largo. Va a ganar Soñora. Y termina perdiendo después contra Lionel González. Que toca corto. Sale Godoy Cruz. Que juega bien, profe. En estos primeros minutos demostró que juega bien. Toca la pelota. Tiene dominio. Pone superioridad de hombres cuando ataca. Se maneja bien el equipo de Diego Flores. Pelota atrás para él. Arquero Espínola. La tiene Juan Espínola. Sale Godoy Cruz con el partido empatado. Sin goles. Panadería y confitería. La primavera. El mejor pan de zona norte. Productos artesanales. De calidad. Avenida Roland. 2.330. Teca. Cierra Bustos. Toca para Domingo Blanco. A salir Independiente. Con la pelota dominada. En el pie a pie. Tocando con el perro Romero. Está jugando sin izquierda para Tomás Ortega. Le picó Velasco. La pelota larga para Velasco. En el mano a mano. Atención. Ganó Velasco. Va contra el fondo. Buena pelota de Velasco. Enganche de Velasco. Se mete en el área. Uno en el camino. Después sale del área. La tiene Velasco el 10. Contra la marca de dos hombres. Viene Velasco. Se va contra el córner. Mete un taco. No prospera. Devuelve López. Y la pelota cae sobre la mitad de la cancha. Para el perro Romero. Romero jugando atrás con Insaurral. De la tira independiente. Llegó por aquel costado. Independiente al fondo. Con Velasco. Tocó con Soñora. Círculo central. Ahora Domingo Blanco. Pie a pie. Buena jugada del rojo. Saliendo a la mitad de la cancha. Tocándola para el perro Romero. Y el perro Romero contra la marca de Acevedo. Tocas a la izquierda para Tomás Ortega. Sale el rojo. Soluciones plásticas. Romero. Fábrica de envases plásticos. Pulverizadores. Atomizadores. Cortinas y bollas. Envíos a todo el país. www.romero.com.ar Pelota larga de Domingo Blanco. Después la gana con el pecho. Viene Blanco. Para el fondo. Arranca de extremo. Ganó. Atención. Meterá el centro. Pelota atrás para Silvio Romero. Está en el área. Enganchó. Le pegó. Cambió la pelota. Cruzó toda larga. Para Velasco. Velasco está en el área. Salió sobre la izquierda. Atención. Viene Velasco. Velasco va a enganchar. Velasco mete. Ay. Pidieron una mano. Después hay falta de Velasco. Ahí tiro libre. Corresponde. Hago 2 y cruce. En 4 de luto. Con el partido empatado. 0 a 0. Aquí en Avellaneda. BDK líderes en el diseño y fabricación de equipamientos metálicos de primera calidad para espacios de trabajo. Encontrarnos en bdkdesign.com.ar. Si lo soñás, lo podemos crear. Te pide palo por palo el partido. Hay que regular muy bien el combustible porque los dos juegan a mucha intensidad. Espínola va a salir. Pelota larga del arquero. Cae en las manos del otro arquero. Del de Independiente. Sale Sosa. El partido empatado sin goles. Corupel, Sociedad Anónima. Líderes en la fabricación de cajas de cartón corrugado. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras y todo el mercado interno del país. Corupel.com.ar. El Perro Romero toca atrás. Ya paso por los vestuarios con Nico y con Nelson Lafitte. También lo tenemos a Gastoncito Dul. Devuelve el arquero. La pelota larga hacia la mitad de la cancha. Quería Soñora. De ahí de vuelta el partido. Qué intensidad. Velasco. La pelota larga para Silvio Romero. Marca en el fondo Guisherm Ortiz. Y la viene a presionar. De largo pasó el Perro Romero. Mirá, los que atacan son cuatro contra cuatro. Qué peligro. Pelota hacia la derecha. Atención, Badaloni. Para pegarle al arco. Un rebote al córner. No, la pelota no sale. Con mucha gente ataca el tomba, ¿eh? Es un toque de atención para Independiente. Porque en el movimiento de ataque había cuatro o cinco hombres de Gode Cruz involucrados. Es intenso, Gode Cruz. Cuando la tiene, entiende rápido lo que hay que hacer. Cresata, Sociedad Anónima. Industria para Industria. Hace 48 años como líderes de la fabricación de productos metalúrgicos. Cresata.com.ar. Misa Orralde para el 10. Velasco. Velasco la va tocando para Barreto. Barreto para Domingo Blanco. Blanco jugando la pelota hacia la derecha para Gusto. Paso por él. Banco de Independiente. En un minuto hay falta sobre Soñora y tiro libre que corresponde a Independiente. Gracias, rápido, Gustos. Se hará nuevamente en el banco de Independiente Nico Mirusco. Bueno, tranquilo, falción y de pie como siempre. Manos en la cintura, por ahora sin indicaciones. El pelotazo largo de Inza Orralde cambiándola de frente. Gustos, como la bajó. Gustos poniendo la pelota para Soñora. Soñora jugando atrás. La deja a los pies de Domingo Blanco este con el perro Romero. Y Romero con Barreto. Círculo central, terreno propio, saliendo Independiente. La tiene Inza Orralde, el de Formoseño, jugando el de Resistencia, jugando hacia adelante para que la tenga el 10. Buen enganche, toca atrás, clarifica. Tiene la pelota Velasco jugando con Inza Orralde. Y el Chaco tocando para Barreto. Y este toca a la derecha para Domingo Blanco. Y ahora con Soñora. Y Soñora tocando a la derecha con Gustos. Abriendo bien la cancha, haciendo ancho el campo de juego. Tocando para el 23. Y Blanco va a tocar para Inza Orralde. Viene Independiente con mucha gente. En ataque del Tomba. Te consiguió la pelota hacia la izquierda. Jugando para Ortega. La pisa Ortega. Va a tocar la pelota atrás Ortega. Independiente. Paradito en campo rival, pero Fede. Sí, y Godecruz te retrocede y te empieza a defender con una línea de 4 o 5 volantes. Los que atacan vuelve rápido cuando está la línea de la pelota. El perro jugando hacia la derecha para Gustos. Perdió Gustos. Sale del Tomba con el partido 0 a 0. Lombardo, FRL, fábrica argentina de envases de Ojalá. Y seríamos en base de 5 cerueras para gacetitas, chocolates y publicitarias. Lombardo, bien medio, FRL. Pelota de Gustos quería el Chaco Martínez. Independiente levantó ahora. Le ha quitado la pelota al Tomba. En el banco del rojo también está Nelson Lafite. Presenta Transporte Lucic. Transporte a su carga a todo el país. Aquí va saliendo Insaurralde. Tocando la pelota para que la tenga Ortega cruzando la mitad de la cancha. Arranca el rojo. El equipo de Falcioni. Vuelta a la pelota. Atención, a la espalda del 4. Gana Velasco. Velasco viene sobre la izquierda. Atención, enganchó. Y después al correr. Bien Velasco. Bien el 10 de Independiente. Bien Velasco. Bien el 10. Bien la joya. Y tiro de esquina. Desde la esquina del bolillo de Nico, en la avenida de los Incas y María Noacha. Encaró Velasco y empezó a generar movimientos. Velasco detectó que por aquel sector, por el lado derecho de Godecruz está el negocio. Ya desbordó dos veces, ya entró en el área y avisó. El córner para Independiente cuando cae la tarde aquí en Avellaneda. Sí. Me estoy empezando a preocupar por gestos entre Domingo Blanco y Piccoli. Si se fijan ustedes, está bajando un jugador suplente para empezar a hacer la entrada en calor. El córner viene. Pelota larga la quería Ortega. Y sale la contra de Blanco. Se quedó. Atención a la pelota para Badaloni. Que arranca sobre aquel costado. Atención cruzando la mitad de la cancha. Viene con mucha gente. Godecruz pero marca Blanco. Bien blanquita la pelota para Soñora. Está bien el rojo. Jugando hacia la derecha para el tractor. Se proyecta. Viene Bustos. El cordobés en cara. Atención. Arranca sobre la derecha. La tiene Bustos. Bustos va a tocar la pelota para Soñora. Soñora viene de 10. La domina el 15. El zurdo pondrá la pelota para el Perro Romero. Círculo central. Le ha quitado la pelota independiente. A Godecruz desde Mendoza. Aquí en Avellaneda. Tocando la pelota para Domingo Blanco. Este la juega sobre izquierda para Velasco. Velasco la tiene. Toca atrás al Independiente. Llegan a los flotadores. Cuatro en uno de Hachos. Gracias y Clorotec. Que te permiten mantener tu pilota desinfectada todo el año. Clorotec. Con fuerza pura desde 1974. A un ton que Mingo Blanco. No lo veo bien. Fijate que está parado contra un costadito en la cancha. Toca de primera. No hay mucho esfuerzo físico. Algo le pasa. Pelota larga de Blanco para Silvio Romero. Cae al fondo. Le levanta las manos. Acá a la derecha Bustos. Va a salir Godoy. Cruz con el partido 0. Hacen 10 minutos. Querés comer una buena parrillada en una esquina toda roja. El boliche de Benico en la avenida de los Incas y Mariano Hachos. Elegida entre las cinco mejores parrillas de Capital Federal. Bueno, sigue en cancha. Pero, ¿cómo lo ves a Blanquito? Mirá, la verdad que yo lo veo bastante mal. Me parece que está rengueando. Y el que está haciendo la entrada en calor es Lucas Santita González que jugó el otro día en reserva. Está saliendo Busaude, cruzando la mitad de la cancha, tocando para Burgoa que arranca sobre la izquierda. Presionó, ganó el Chaco. Tocó la pelota del Chaco, cayó después. Falta y hay tiro libre para Independiente. Lo hicieron rápido. Soñora para Silvio Romero. Viene contra el área. Silvio va a tocar la pelota atrás. Atención para que la tenga el 10. Dominando Velasco de buen partido. Hasta acá ahora enganche. Dribbling. Pelota encortada para Augusto. Se está en el área. Que no se le vaya a meter. Con el centro. Centro atrás. Se le fue de la cancha. La pelota al fondo. Está bien el rojo. Está bien Independiente, Carnevale. Está protagonista en el partido Independiente. Hay que atacarlo rápido a Godoy Cruz. No hay que darle tiempo a acomodarse. Y es lo que hizo Independiente en esta. Juntó mucha gente Godoy Cruz en la mitad de la cancha. Por el centro. Pero Independiente abrió a los costados. A la hora de construir lo más importante es el techo. Si de techos hablamos, Zingería Ruta 8. En San Martín Ruta 8, número 2905. O en las redes, Zingería Ruta 8. Todas miradas con Domingo Blanco. Se mueve Saltita en el banco. Desde el fondo la saca Guillermo Ortiz. De arriba Insaurralde. El Chaco devuelve dejando la pelota sobre el círculo central. La toma Pérez sale desde la izquierda. El tomba tocando defectuosamente. Y la pelota es para el 33. Ullaude que toca de primera presión. De Domingo Blanco gana Blanco. Está por toda la cancha Domingo Blanco. Mirá lo que hace. Va a tocar atrás. Va a salir el rojo desde el fondo. Tranquilo Leveo. El servicio de logística número uno del país. Retiro de mercadería y entrega 24 horas y capitales 48 en Gran Buenos Aires. Tranquilo Leveo.com El partido 0 a 0. Si estás en el canal de YouTube, suscribite. Nos acompañas. Dale like. El rojo empata 0 a 0. Y en Radio Güemes. A M1050. Cayó Blanco. Perdió la pelota. Atención. Se viene Ullaude. Le va a pegar al arco. A las manos del arquero. Pero la perdió Domingo Blanco. Sale el rojo con Sosa. Sanitarios Viamonte. 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario. Especialistas en gliferías, instalaciones, accesorios y cañerías. SanitariosViamonte.com.ar Muy bien. Saliendo Independiente. Insaurralde tocando para Silvio Roderbera. ¿Dónde viene a buscar la pelota? El goleador de Independiente. Ahí falta. Y tiro libre. Tiro libre para el rojo. Tres problemas con la llave. O cerradura de tu vehículo. Cerrajería y cruce. Uniburo 828 en Pilar. O en Instagram. Cerrajería guión bajo el cruce. La tiene el rojo saliendo con Domingo Blanco. Tocando para Bustos. Primeros 12 minutos. El partido empatado 0 a 0. La toca Barreto. Viene el formoseño. Este con Insaurralde. Va a tocar atrás con el arquero. Estás pensando en comprar un auto. Vendé el tuyo. Se logró una empresa de confianza. Parcautos Pilar. Una experiencia diferente. Seguimos en Instagram. Arroba Parcautos. Pero miralo a Bustos. Parado casi como de extremo. Sí, señor. La tiene Insaurralde. Siempre a la derecha. Contra la marca de Damián Pérez. Pelota de Blanco. La va a poner larga. Y a correr por el Chaco. No va a llegar Brian Martínez. Domina el arquero. Juan Espínola. Muy nuevamente. Invita a descubrir su línea para el cuidado del hombre. Pero cuida todo lo que te hace bien. A tu pierna. Cuida ni ve a mí. Blanco de Independiente. Nico Brusco. Presentado por Lopardo. SRM. Fábrica Argentina. De pases de Salata. Bueno. Ahí los gestos de Pizna. De Malchini. Explicándole a Piccoli. Algo sobre la jugada recién. Mientras tanto. Saltita se mueve. Pero me parece que Blanco por lo menos va a seguir. Viene Bustos. Tocó pegar. El Chaco falta sobre Silvio Romero. Empezó a pegar. Empezó a pegar. Godoy Cruz contra la velocidad de Independiente. Hay tiro libre para el Rojo. Que irá a buscar al área en 13 minutos. Casa Franchi. Lo tiene todo. Artículos de ferretería. Provisiones industriales. Máquinas y herramientas. Distribuidor de las principales marcas. Camino General Belgrano. 3.475. En San Francisco Solano. En las redes. Arroba Casa Franchi. De la derecha. Soñora Consurda. Velasco con la pierna derecha. El 10 de Independiente. Para mí, Soñora. La va a meter bombeada. Atención. El perro Romero. También está Silvio Romero. Y Saurralde. Barreto. Todo Independiente. A buscar este primer gol del partido. Le encuentra empatado. 0 a 0 en el aire. De Radio Güemes. Velasco mete el centro. Se la llevó a puesta a Saurralde. No se puede creer. El gol que cerró Independiente. En 14 minutos. El Chaco tuvo al primero profe. Y qué error de cálculo de Espínola. El arquero de Godoy Cruz. Porque siguió de largo. Y Saurralde se lleva la pelota. Casi que se la encuentra como un regalo. Y termina bajando por el travesaño. Lo de Espínola. Lo mal que calculó el arquero de Godoy Cruz. Era el primero para el rojo. Transporte Luzing. Transporta tu carga a todo el país. Seguridad y confiarse al 100%. Comunicate con Transporte Luzing a 11. 5-3-0-8-0-5-1-1. A Bolígo. Juega la pelota a la izquierda. Pero ganó otra vez Domingo Blanco. Domingo Blanco va tocando para Soñora. Va a girar. Se saca la marca de encima. Muy bien. Toca atrás con Inza Orralde. Sale Sosa. Va a devolver desde el fondo el arquero de Independiente. En el B. Iluminación. Todo en muebles. Artículos de iluminación y decoración. Vesta formación y menor. Seguimos en las redes. En el B. Iluminación. Otra vez Domingo Blanco. Y otra vez el 5. Tocando la pelota para Barrito. El formoseño tocando hacia la mitad de la cancha. Ahora el Chaco Martínez le mete el cuerpo de atrás. Lo marca Damián Pérez. Ahí lateral para Independiente. No va a ser Bustos. Galletitas saludables a Lund. Únicas en el mercado. Rovalas. Son riquísimas. Viví natural. Viví a Lund. Este toca con el arquero. Devuelve Sosa la manda. Hacia la mitad de la cancha. No podía. Domingo Blanco. Cae Blanco contra el 32. Abrego. González Abrego. Ahí lateral que corresponde. Alton va en la mitad de la cancha. En 16 minutos con el partido empatado. 0 a 0. Salía a la cancha con la indumentaria deportiva Asport. El alma de tu deporte. Venta formación y menor. Convenios con clubes e instituciones. Seguimos en las redes. Arroba Asport. ARG. El 15 para ser el lateral. Damián Pérez poniendo la pelota corta. La va a buscar contra el número 10. Atención. Viene Burgó. A meto del centro. Va pasado. Va. La pelota es para Martín Ojeda. Se irá de la cancha. No. La para. Sí. Se le fueron más. Ahí lateral que corresponde al rojo. El equipo de Falcione. Transporte Global Sourcing. Nueva Argentina. Logística nacional e internacional tercerizada. Con más de 20 años en el mercado. Conta al total 11-5247-8807. Fíjate cómo sufre Gode Cruz cuando le sacás el ritmo de la pelota. Independiente de momentos que lo pausa, le toma la pelota en la mitad de la cancha y le corta esa dinámica. Esa locura que tiene el equipo de Diego Flores. Cuando la pierde, es otro Gode Cruz. Está desconcentrado. Sí, señor. Estoy con vos, Nelson Lafitte, en la zona de los vectuarios. Presenta Cresata. Industria para Industria. Falcione lo que le pide al equipo es que también busque por el lado de Tomás Ortega. Que no se vuelque siempre a la derecha, sino que intente también una por la izquierda. Lionel González la saca, devuelve largo la pelota. Pasó, quedó a mitad de camino Barreto. El balón lo termina ganando el delantero. Atención, viene Gode Cruz jugando la pelota sobre la izquierda para Burgoa. Viene contra tres hombres, marca Bustos. A devolver Bustos poniendo la pelota para el Chaco. Se la dio abajo de Amariza. Amariza para el 5, muchachos. Es el primer abonestado del partido. Y bien puesta la Amariza. Lo atendió al Chaco Martínez cuando despegaba, cuando arrancaba. Después de un independiente, insisto, que cuando le saca el trámite de la pelota a Gode Cruz, le mete el partido en el freezer. Tiene que aparecer más el mediocampo independiente. Distribuir más ahí el juego y los costados. Gode Cruz en los costados sufre. Sí, señor, lo dice el Profe Carneval. Esta es la banda del rojo. Acompañando al equipo de Falcione en la fecha número 13 del campeonato. La va sacando el arquero. Devuelve Sebastián Sosa, el uruguayo. Sosa. Hay tiro libre para Independiente. Hay tiro libre para el rojo. La mitad de la cancha. Con Productos Pozo disfrutar de lindos momentos. Bainizas, discuchuelos, magdalenas y budines. Productos Pozo. Cabor, tradición y calicado en productos únicos. El perro Romero para Domingo Blanco. Este con Soñora jugando a la derecha para el tractorcito Bustos. Viene el de Ucacha. El cordobés la entrega. La deja a los pies otra vez del perro. Lucas Romero. Romero para Soñora. Y Soñora para el Chaco. Y el Chaco quiere contra tres hombres. Termina perdiendo. Y la pelota hacia la derecha. Sale Abrego. Y desde el fondo viene otra vez el tomba por derecha. Tecnorojo. Asesoramiento y venta de celulares nuevos y usados. Servicio técnico de dispositivos y computadores. Seguinos en Instagram. Arroba Tecnorojo. Tecnorojo en tecnología. Nosotros. Lo pone larga Ojeda y el balón se va sobre el fondo de la cancha y saque de arco para Independiente. Nos cuenta y analiza el Profe Carneval estos primeros 18 minutos del partido. Que se emparejó el partido. Que ahora está parejo el partido. Que cuando Godoy Cruz no la tiene, tiene inconvenientes porque Independiente le saca el ritmo. Y en 18 lo que tenés para contar es que la más peligrosa fue un error del arquero de Godoy Cruz, Insaurralde, que la tiró por arriba. Pelota larga del Chaco, Insaurralde, la baja Velasco. Velasco está activo el 10 de Independiente. La pone a la izquierda para Ortega y este la saca larga. Atención hacia aquel costado para el Chaco Martínez. Pero cierra Elías Gómez. Toca con el arquero y hay que presionar al arquero Espínola con el Chaco Martínez. Lo va a presionar la saca larga del arquero. Hacia la mitad de la cancha. Cierra Bustos. Completa el permero. Tocando hacia atrás para Insaurralde. Viene el rojo desde el fondo. Poné primero a tu próximo destino. Dallas Carre, concesionaria cutica, atendida por sus dueños en sus dos direcciones. Avenida Beiró 2727 y 3391. En las redes Dallas Carre y Ombajo Beiró. Ahí viene el perrumero. Jugando la pelota hacia la derecha para el tractor que arranca de cuatro. Que engancha, se manda al medio. Busca compañía, por eso toca hacia atrás para Barreto. Y Barreto va a tocar para Insaurralde saliendo el rojo. La tiene el Chaco Juan Manuel Insaurralde. Y otra vez con Barreto. 20 minutos, primer tiempo. La va a dominar Independiente. A la izquierda la viene a buscar Ortega. La pelota es para el Chaco. Quería jugar, abrir. Pero estaba más atrás Ortega. Y lateral que corresponde al toma. Con el partido empatado. 0 a 0 aquí en Avellaneda. Dolce Tropea. Fabricante de helados artesanales de calidad. Venta y distribución mayorista en todo el país. Apoyamos tu emprendimiento. Conoce más. Buscarnos en Instagram. Dolce Tropea Helados. Recordemos que ganó Vélez. Que ha empatado Estudiantes de la Plata. Que ganó Taller. Sí es su único puntero del campeonato. Lanús perdió con Arsenal. Ganó River. Frente a Central Córdoba. Está empatando Independiente. Es la fecha número 13 del campeonato. Alfa Electric. Venta formación y menor de materiales eléctricos e iluminación. Encontrarnos en Instagram. Alfa. Atención. Arranca Elías Gómez. Pone la pelota adentro para Abrego. Le va a pegar al arco. Pone la pelota encortada. Qué peligro para el 10 que no la puede buscar. La deja correr Bustos. Ahí saque de arco no córner. Me pareció lo mismo. No lo entendió Bustos. Por eso la dejó correr. Hay tiro de esquina que corresponde al tomba. Pero fue en 21 minutos. Primer tiro de esquina si no me equivoco. Hay córner para el equipo de Diego Flores. Vendrá este tiro de esquina. Los grandotes a buscar al área. Está Lionel González. También Guillermo Ortiz. Va Adalón y el 9. Ojeda, Busaude y Ortega. El 11 finalmente para meter el córner Ojeda. Atención con este tiro de esquina. El partido empatado 0 a 0. En el aire de Radio UMCM 1050. En nuestro canal de YouTube somos muy independientes. Vendrá este tiro de esquina. Vendrá el córner. Pelota adentro. De cabeza devuelve el Domingo Blanco. Bájela. La bajó a medias. No pudo al 10. Y la pelota cae en las manos del arquero. Un desconcierto. Esta salida de Independiente va a salir Sosa. Llegó a apilar la esquina del descanso. Llegó a los artesanales. Dos primeras. Estamos en el centro de Pilar. Pegados a parrilla al descanso. Te esperamos en Mancilla 502. Abrego toca para Ojeda. Ganó Silvio Romero. Recuperó Silvio. En el caso de acá dice que no le arque el árbitro. Y la pelota es para Bullaude. Bullaude es con el camino a Domingo Blanco. Qué peligro. Viene Godoy Cruz. La tocó con lo justo Blanco. Y la pelota es para el 10. Atención. Se viene Burgoa. La va a cambiar de frente. Pelota para López. La va a parar. No. Le pegó al arco. Cierra. La va a buscar. Después Soñora no puede. Meten todos. Estaba saliendo el 9. Bada, Lóñiga y tiro libre. Corresponde independiente en campo propio. Aprende un oficio en tres meses. ICL. Instituto de Capacitación Laboral. Cursos presenciales 100% prácticos en equipos reales. Aire acondicionado. Heladeras. Lavarropas. Cámaras frigoríficas. Pedimos en las redes como ICL Insta el Frío. Se quedó protestando Silvio Romero porque el jugador de gol de cruz lo termina tomando arriba en el hombro. Y le genera la caída. Reclamaba falta. Saliendo independiente Barreto. Está impreciso Barreto. Tocó adelante para el Chaco que no pudo recuperar la pelota. Y la tiene el 33. Viene Ezequiel Bullaude. Toca de primera la pelota. Es para Abrego. Atención. Pasa por Gonzalo Abrego. La juega de primera. Marca otra vez Domingo Blanco el mejor de Independiente. Y el remate al arco. Pega en el palo. Gol en contra. Gol en contra de Ortega. Gol en contra de Ortega. Se lleva la pelota puesta. Qué lástima. Gol de Godoy Cruz. En contra de Ortega a los 23 minutos, profe. Gol en contra de Tomás Ortega. Después de un remate de Godoy Cruz que termina pegando en el palo. Que me quedó la sensación de que Sosa llegaba a esa pelota sin ningún problema. La pelota vuelve al centro del área. Y cuando Independiente la debió haber defendido un poco mejor. Se termina encontrando con este gol en contra de Ortega. Insisto. ¿Mejor en el trámite Independiente del partido? Sí, una que llegó a Godoy Cruz e Independiente lo paga carísimo desde el fondo. Vamos, Fede. 24 minutos gana el tomba 1 a 0. Molino Santa Marta. El primer molino de dinero con energía sustentable del país. Harinas de trigo preparados y derivados a precios razonables. Molino Santa Marta punto con punto ar. Bueno, en el gol además vuelve caminando Bustos. Y deja la marca y después el gol pone la pelota dentro del 9. Y termina haciendo gol en contra. Y el rechazo de tan zurdo que es Ortega. Se quiere tomar un tiempo más y la termina empujando con la derecha. Bueno, 24 minutos. Está ganando Godoy Cruz aquí en Avellaneda. 1 a 0 sobre Independiente. Ataca Ortega. Viene Tomás Ortega cruzando la mitad de la cancha. Jugando la pelota hacia la izquierda para Velasco. Velasco engancha. Se manda al medio. Y termina poniendo la pelota para el permero. El rebote es para Barreto. Barreto cruzó la mitad de la cancha. Tocando hacia la derecha. Para Domingo Blanco. Este con el Chaco Insaurral. Con el Chaco. Brian Martínez pierde en el fondo con Pérez. Sale Godoy Cruz que gana 1 a 0. Vacaciones en la costa. Aramé Cabañas. La diferencia en Cabañas es el Mar de las Pampas. Seguimos en Instagram. Aramé Mar de las Pampas. Hay que empatarlo rápido, eh, Soñora. Engancha. Sale con un buen enganche. Jugando la pelota para el Chaco Martínez. Viene Brian Martínez. Tocó para Bustos. Enganche. Pone la pelota. Adentro para Silvio Romero. Está cerca del área. Tocó la pelota para Soñora. Soñora, el enganche. Jugó hacia la izquierda para Tomás Ortega. Meta el centro. Ortega, mete el centro. A cualquier lado, Ortega. La pelota no sale de la cancha. Se va a un costado. Ahora sí hay lateral que corresponde al tomba, profe. Sí, y lo que más te calienta del gol es que Badaloni se tomó todo el tiempo para acomodarse, para pegarle. Y hubo tiempo de llegar a una zona de cobertura un poquito mejor después el blooper de Ortega. Y Godoy Cruz se encuentra un gol cuando Independiente había llegado un poco más. En el momento del partido en el que Independiente lo estaba emparejando, acomodando, cae este gol raro. Raro, raro. Es un gol raro. Marca Bustos. Tocó la pelota. Viene el Perro Romero. Y qué empatar rápido. La pelota la tiene el 10. Atención. Mira Alan Velasco. Dominando Velasco. Velasco la va a dejar en los pies del Perro Romero. Hacia la izquierda. Fuerte Ega. Se acerca. Se abre bien. Y la pelota la tiene otra vez. Velasco. Velasco que juega por adentro. Viene Velasco. Dos en el camino. Tres ahora. Acá al falta anterior de Amariza. Herrera de Amariza. Y tiro libre corresponde a Independiente. Esto le pedimos a Velasco. Que entre en acción. Que pida la pelota. El tiro libre. Soñora la deja en los pies del lateral. Pérez. Golpeó el gol. Ahí lateral que corresponde al rojo en el sector de Bustos. Hacado con amigos. Un gol. Un buen vino. Vino Malajunta. Malajunta es la compañía perfecta. El lateral de Bustos. Bueno, abraza que de manos para Independiente. Toca atrás para Barreto. Saliendo el formoseño con el arquero. Y las mejores empanadas del centro están en Empanairo. Empanairo. Riquísimas. Te esperamos en Esmeralda y Paraguay. Viene a presionar el perro Romero. Mete el perro en toda la cancha. Y la pelota le va cayendo para que la domina Abrego. Abrego tocando de primera. Alguien que lo presiona al 10. La juega Busaude. Cambiaron de frente. Iba a marcar en el fondo Ortega. Va a salir Independiente. En Belmotec. Tiramos la casa por la ventana. Seguimos en las redes como Belmotec. Y vas a encontrar todos los productos de electrónica que está buscando mucho más. Somos Belmotec. Ahora Godoy Cruz es dueño del partido. Tocándole por toda la cancha, profe. Porque juega con la ansiedad de un Independiente que está perdiendo. Y es el momento en el que tenés que hacer las cosas simples. No volverte loco. Volver a tener a plomo en el partido. Volver a dominar. Volver a entrar en el partido. Acevedo la pone para Busaude. Y la pelota al área. Marca. Cierra Bustos. La saca a medias del área. Y la pelota otra vez a la derecha. Atención para que venga Ojeda. Le va a pegar otra vez al arco. El 10. La va a cambiar de frente. Burgoa. Atención viene Burgoa. La pelota al área. Cierra Bustos. Balón al córner. Ha golpeado el gol. Hay tiro de esquina. Corresponde al equipo de Mendocino. Yubong. Para las cargadoras. Máquinas reales y de construcción. 0, 2, 2, 1, 4, 9, 6, 1, 4, 4, 4. Tendrá el tiro de esquina de Valentín Burgoa. El córner desde la punta izquierda. Está ganando Godoy Cruz. Aquí en Avellaneda. 1 a 0. El gol en contra de Tomás Ortega. El 10 para meter el córner. Pelota al área. Silvio Romero. La sacó. La sacó prácticamente en la línea. Después una mano. Hay tiro libre. Corresponde a Independiente. Lo va a sacar desde el fondo del arquero del rojo. Después del partido. Tenés que conocer la esquina de Sommelier en bicicleta. Vino, cervezas, quesos y mucho más. Gorriti. 4, 9, 0, 1 en Palermo. Toda una experiencia. No salvamos, eh. El cabezazo de González, que por suerte no fue. Está en un momento del partido Independiente que camina el ring. Está mareado, eh. Perdió Velasco la pelota. Pelota, le toca y toca. El 9 se mete. Badaloria, atención. Jugó la pelota sobre la derecha. Tremendo, eh. Cuando entraba al área y tiro libre para Godoy Cruz de Mendoza. Y un amonestado en el rojo. Pintura, ataque 56. Se pintará naturalmente con pinturas. Pintura, ataque 56. Muchachos, el primer amonestado en Independiente. Presentarlo con la cintura, 100 curtidos, Castell. Ahora sí, con la número 3, Tomás Ortega. El primer amonestado en Independiente. Bueno, eh. Qué gol sonso, ¿no? Qué error en el intento de despejar de Ortega para el gol en contra, profe. Se suma una amarilla ahora para Ortega. Yo creo que Godoy Cruz va a volcar el juego por ese costado. Lo va a atacar, lo va a poner nervioso. Insisto, hay que volver al principio del partido. Ahora es todo el tomba. Le va a pegar Martín Ojeda. Este le pega bien el zurdo, eh. A 2, 3 metros del área, recostado a la derecha. Está ganando Godoy Cruz aquí en Avellaneda. 1 a 0. El equipo de Flores. Atención, atento. Sosa, eh. 3, 4 hombres en la barrera. El remate pega en la barrera. Va a pegarle otra vez Ojeda. Vuelve a rebotar en la barrera. Hay que despertar Independiente. Cierra Ortega y la pelota al córner. Hay otro tiro de esquina que corresponde a Godoy Cruz de Mendoza. Parrisa a la brigada. Lo distinto en Parrisa. Volvió a abrir sus puertas en Estados Unidos. Su 465. El córner volcado a aquel costado. Todo en el lado. Pobre Ortega. Viene el centro al área. Y cuando entró de Palomita nos salvamos de milagro. Cobra una mano. Hay tiro. Libre para Independiente. Debe salir de este golpe, eh. Como lo dijo el profe. Como en un partido de boxeo que te la ponen y que la sufrís, carrivales. Está mareado el equipo. Siente cada córner que le tira a Godoy Cruz. Siente cada pelota detenida. Tienen que pasar rápido estos minutos. Se tiene que volver a reacomodar en la cancha Independiente. Fijate que hasta acá fueron 5 minutos de relato completo de Godoy Cruz. Armá tu mejor picada con aceitunas, Castell. Entra en castell.com.ar y mirá todos los productos y recetas que podés hacer con aceitunas. Y encurtidos, Castell. Las 6 y media de la tarde en la República Argentina. Devuelve el arquero. No puede Silvio Romero, eh. No aguanta una. Silvio Romero. La pelota larga para que venga Ojeda. Enganche contra Ortega. Pelota a la derecha. Otro centro. Gol de Godoy Cruz. No, a la derecha. Pasó al lado del palo. Sabés que la había adentro. Otro milagro aquí en Avellaneda, eh. Otro milagro. Atención. Viene saliendo el Chaco Martínez. La pelota encostada. Me pareció que era gol, eh. Sí. Rofe. Sí, ya me había parecido. Porque entró muy rasante la pelota. Te digo. Padre nuestro que estás en el cielo, eh. Porque ya se comió el segundo Godoy Cruz. Y esto puede llegar a ser un escándalo. Aquí viene saliendo el 15. La tiene Damián Pérez. Toca atrás con él. Arquero Espino. La sale Godoy Cruz que gana 1-0. Papelera Manapel. Todo para el embalaje. Descuentos especiales para el comercio. Manapel. La papelera de Avellaneda. Como toca Godoy Cruz. Qué pelota larga. Cierra Bustos. Hay que despertar. Independiente. Fue un milagro el de recién, eh. Fue un milagro. Un llamado de atención. Llegó 3-4 veces. Pelota hacia la izquierda. Atención. Viene dominando. El 33. Busao de ahí lateral que corresponde al tomba, profe. Sí, ¿sabés lo que me preocupa? Que se borró de la cancha independiente. Es todo de Godoy Cruz. Y por el lado de Ortega están yendo todas las tropas del tombino. Salió la pelota. Ahora saque de arco para Sosa. Qué mal quedó el gol del equipo, eh. Qué mal quedó el equipo después del gol. Ahí saque de arco. Va a salir Sosa para el banco de Independiente. Presentado por Transporte Luz y que transporta tu carga a todo el país. Bueno, nada conforme. El emperador todo el tiempo charlando con Picori. Todo el tiempo acaba de jugar hacia la vuelta. Conversa, debate. Yo creo que si esto sigue así en el segundo tiempo, el tema es quién, ¿no? El tema, claro. El tema es quién. ¿Sabés que necesita ya independiente una jugada de confianza? Llegar al arco de Godoy Cruz. No la agarra. Perdió Domingo Blanco. Ataca Bullaude. El 2-1. Está adelantado, eh. Está adelantado, está adelantado. Sí, señor. Está adelantado de milagro. Hay tiro libre para Independiente. Rivera pide que ya le va a sentarse. Hay tiro libre para el equipo de Falcioni. Revecimiento clásico rústico. Máxima adherencia. El sumo de imperfección y su poder resistencia a la intemperie. Otro producto de ataque 53. 34 minutos. Va a salir desde el fondo el Chaco. Juan Manuel Insaurralde tocará con Barreto. Barreto domina. Levanta la cabeza. Juega otra vez con Insaurralde. Como ha sentido el gol Independiente. La toca para Ortega. La hace rebotar en Elías López. Ahí lateral que corresponde a Independiente. Carnicería en sol. Los mejores cortes y chorizos de cerdo en exaltación de la cruz. Ruta 8, kilómetro 73. Una carnicería toda roja. No solo que no cruza la mitad de la cancha, sino que no tiene la pelota el equipo de Falcioni. Pelota larga para el Chaco Martínez que aparece por la izquierda ahora. La va a buscar Silvio Romero. Lo marca Damián Pérez. Ahí lateral para Independiente. Lo va a hacer Tomás Ortega que lamentablemente metió el gol en contra. Ahí lateral para el rojo. Con tres cuartos por la izquierda. Transcopier, Sociedad Anónima, distribuidor oficial, Connie Caminolta. Impresor a su multifunción para el equipamiento de tu oficina. TranscopierSA.com.ar Marcar Domingo Blanco de cabeza. Cierra el 5 a Cebedo. Y la pelota larga 2 contra 3. Pero cierra Insaurralde. Que hace rebotar. Había quedado mal parado el equipo, Profe. Sí. ¿Sabés que hace mucho tiempo no me pasa? Veo que la defensa está saliendo a bailar el peor de los tangos, ¿viste? Se le mueve mucho Gode Cruz. Lo estira mucho. Y los veo dubitativos. Cosa que en otros partidos no me ha pasado. El perro romero toca para Soñora. Marca el 9. Badaloni. Badaloni toca atrás para Abrego. Abrego viene contra la marca de Domingo Blanco. La tiene el 10. Enganche de Burgó. Ajugó la pelota sobre la izquierda. Atención. El enganche de Pérez. Se mete en el área. Pelota atrás. Cierra el Chaco. Toca mal otra vez. La pelota adentra. Insaurralde cierra de cabeza. Y la baja con el pecho. Después Soñora. Y toca a la derecha para Bustos. Va a salir independiente con el arquero. Barbería estilo libre de Cristian B. Desde 2004. Un estilo único en el centro de Pilar. Seguimos en Instagram. Barbería estilo libre. Pelota larga de Bustos para Silvio Romero. Y termina perdiendo contra la marcación de Guisherme Ortiz. Tocan atrás con el arquero. Espínola sale desde el fondo. Godoy Cruz que gana 1-0. Te quedaste afuera de tu casa. Necesitas copias para tus llaves. En Pilar. Cerrajería en Cruce. Urgencia en las 24 horas. En Instagram. Cerrajería en Cruce. La tiene Insaurralde. Toca atrás con Sosa. Como ha perdido la pelota independiente. Pierde 1-0 a partir del gol, profe. Te digo una cosa. Salvo que venga el empate. Firmo irme 1-0 al descanso. Ya va Autos Fantasy. La mano de manual de carrocería. Limpieza de tapizados. Y la va de motor a vapor en la esquina de Pera y Juan de Justo. ¿Sabes por qué? Porque veo que el equipo necesita un recálculo. Una charla en el entretiempo. Acomodar cosas. Es el mejor momento de Godoy Cruz. Es el peor de Independiente. Y hace mucho que no veo que la defensa esté tan desconcertada. Sí, señor. Va a sacar. Lionel González toca atrás con el arquero. A despertar Independiente. Cierra Bustos de cabeza. Y después te ganan todas en el fondo. Y la pelota lo va cayendo para el perro Romero. No tiene a nadie encima el perro. Fíjate. Va a tocar atrás. Va a tener que tocar otra vez atrás. Y la pelota es del defensor. El Chaco Insaurralde entrega para Barreto. Otra vez con Insaurralde saliendo Independiente. 37 minutos. La juega adentro. La pelota para que venga Velasco. Enganchó muy bien. Velasco, Velasco. Descobre en el camino. Después viene Velasco y pierde con Acevedo. Marca Acevedo. Le pegan desde afuera. La pelota es del arquero de Independiente. Azador, Criollo, el descanso. Una tradición desde 1998 en el corazón de Pilar. 11 de septiembre, 865. Toque corto del perro para Soñora. El rebote le cae para Bustos. Otra vez el perro y otra vez Soñora. Viene de extremo la pelota para el Chaco Martínez. Buena pelota adentro. Atención para que vaya Bustos. Cierra en el fondo a González. Se le va de la cancha y córner. Hay tiro de esquina para Independiente. Pelota desde la derecha. Hay tiro de esquina. Desde la esquina del bolicho de Nico. En la avenida de los Incas y Mariano Hacha. A ver en esta. Hay córner para Independiente. No recuerdo el último gol de cabeza. Creo que fue con defensa y justicia. En un córner. Vendrá el tiro de esquina. A ver si en esta nos iluminamos. Vendrá el córner. Vamos rojo. Está perdiendo 1 a 0. Independiente vendrá el tiro de esquina. Antes de la derecha. Lo hace Velasco. La pelota adentro. El golpe de cabeza cae en las manos del arquero. Domina el arquero Espínola. Necesitas organizar un evento familiar y empresarial. Y que todo sea un golazo. Pierra de Caterin Gourmet. Pierra de Juntos. Con Juntos. Cierra firme Blanco. Marca Blanco cuando venía la contra. La toca para Soñora. Parece despertar Independiente. Después de muy malos 10 minutos. La pelota hacia la derecha para que la tenga. El tractorcito Bustos toca para Soñora. Campo propio saliendo por la derecha de número 4. Soñora. Perdió Soñora. Marca una falta anterior. Hay tiro libre para el equipo de Falcione. Multilead. El líder en productos y fantasas. Entrenos electrónicos. Multilead en tecnología lenta avanzada. La tiene el formoseño Barreto. Toca para Domingo Blanco. Abre los brazos como pidiendo que alguien se acerque. Le cae para Soñora. Círculo central. Terreno propio. La deja a los pies del perro. No mire este la va jugando para Insaurralde. Y la toca hacia la izquierda para Tomás Ortega. Silvio por adentro. Enganche de Ortega. Viene Ortega. Mete el centro. Soñora. La sacan con lo justo. Y la pelota le queda en el área para Velasco. Velasco sale del área. La toca a la derecha. Atención. Enganche de Velasco. Velasco la pisa. Va a meter el centro. Velasco la pisa. Meta el centro. Velasco no. La pierde Velasco. La pierde Velasco no. Era para meter el centro. Estaba en Silvio Romero. Estaba Domingo Blanco. Tenía gente. El Chaco Martínez en el área. Son las cosas que tiene que aprender Velasco. Que hay momentos que la jugada obliga a soltarla antes. Y no tenerla tanto. Y no tratar de buscar la gambeta. Y no tratar de ver si me saco uno más de encima. Tenés compañeros que están esperando tu centro. ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! Martínez a dividirla. Había tirado Ortega la pelota para que venga saliendo Elías López. Balón largo. Dos para marcar. Mete Ortega. Y Zaurralde no puede. Después cierra el Chaco y Zaurralde. Y la pelota larga para Silvio Romero. Va a ganar Silvio Romero. A ver si sale una contra. Silvio Romero contra Cebedo. La jugada derecha para Velasco. Ataca independiente. Viene Velasco. Pierde Velasco. Marca otra vez Damián Pérez. Y ahí lateral. Y quedó en el piso Velasco. Y ahí lateral o no. Sí lateral. Cobra el árbitro. Retiro libre. Saque de manos para Independiente. Soluciones Plásticas Romero. Fábrica de envases plásticos. Fulverizadores, atomizadores, cortinas y bollas. Envíos a todo el país. www.rumar.com Señora para que venga Independiente con Domingo Blanco. Silvio Romero cuando lo ponía encortado. Después se falta el ataque de Domingo Blanco. Y en buen estado el 23 de Independiente, muchachos. Primero el Independiente Blanco. Equipo... Segundo, perdón. Segundo, ¿no? Claro. Equipo bicho de cruce. Cuando no tiene la pelota, sabe cómo reagruparse para sacártela. Cuando la tiene te ataca con mucha gente. Le movió la estantería Independiente este primer tiempo. Hubo 10, 15 minutos que nos comimos un pesto como hace mucho. 9K líderes en el diseño y fabricación de equipamientos metálicos de primera calidad para espacios de trabajo. Encontrarnos en bdkdesign.com.ar. Si lo soñás, lo podemos crear. 41 minutos. Está perdiendo Independiente con Godoy Cruz. 1-0 el gol en contra de Tomás Ortega. La va a sacar el arquero Espínola desde el fondo. 41 minutos. Primer tiempo, fecha número 13 del campeonato. Pelota larga. La va a buscar Ojeda. Ojeda se le irá de la cancha. No. Retrocede. La para y la pone larga. A espalda a través de Ortega. Mirá cómo le ganó en esta pelota. Tremendo. La juegan atrás. Pelota para el 10. Pelota adentro. Balón al área. Acá en las manos del arquero. Con una pelota a espalda tremenda. Va a salir Independiente con el arquero Sosa. Corupel, su ciudad anónima. Líderes en la fabricación de cajas de cartón corrugado. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras y todo el mercado interno del país. Corupel, alto con un guay. Qué mal toca el Chaco Martínez. Después perdió la pelota. Ahí falta Chaco, querido. La jugó a dividir. Qué mal. Está Independiente esta tarde. Hace amonestar a Barreto. Y otro tiro libre al borde del área, profe. Es una tarde muy complicada. Es una tarde muy complicada. Es el tercero, ¿no, Nico? Es el tercero, sí. Ortega, Blanco y en este caso Barreto. Bueno, pero además Independiente hace todo. Entrega las pelotas mal. Se la da Godoy Cruz. Cuando tenés que salir a marcar, tenés que cometer falta. Está a destiempo el equipo. Está a destiempo. Por eso decía que se termina el primer tiempo 1 a 0 si no es que hay un empate. Vendrá este tiro libre. Corresponde a Godoy Cruz de Mendoza. 43 minutos, sí. Pensando en el tema de las amarillas. Isa Urralde tiene 4 en el rojo. Muy bien, se viene Vélez el próximo fin de semana. Vendrá este tiro libre. Le va a pegar el número 28. La pelota de Elías López. Recostado a la izquierda. 4-5 hombres en la barrera. 4. Atención, este le pega bien, me dice el profe. López para meter el tiro libre. Y pegó en el travesaño y se fue afuera. No fue gol de milagro. Hay tiro desde el fondo. Va a sacar el arquero Sosa. Cruzata, su ciudad anónima. Industria para industria. Su 48 años como líder en la fabricación de productos metalúrgicos. En cresata.com.ar Saliendo Isa Urralde, tocando para Ortega. Ortega toca mal. Otra vez Ortega. Tampoco Velasco fue a hacer demasiado. Después la intenta levantar Velasco. Pierde Velasco. Pasa a ir desde el fondo de Godoy Cruz. Pésimo primer tiempo de parte del equipo. Sí, le costó mucho estos últimos 20-25 minutos independiente. No agarró nunca la pelota. No se ordenó nunca para defender. Cometió mucha falta. Inseguro el equipo. Un primer tiempo para olvidarse rápido. Ahí lateral para Independiente. Lo va a hacer Bustos. Tocará para Domingo Blanco. Blanco va a salir desde el fondo. Toca para Barreto. 44 minutos ganando el tomba por 1 a 0. La juega para Isa Urralde. Cruzando la mitad de la cancha. El zurdo de resistencia. Bien escala toda velocidad. Dos en el camino. Meterá el enganche y la pelota al córner. Bien Chaco. Bien en este Isa Urralde. Ahí tiro de esquina para Independiente. Desde la esquina del bolicho de Nico. En la avenida de 1-5. Casi más allá no haya. Puro huevo, eh. Cuando no nace la jugada. Por ahí un poquitito agarrar la bandera, ¿no? Vendrá el córner. Y a ver en este córner. Tiro de esquina. Insa Urralde. Barreto. Silvio Romero. El Chaco Martínez. También Ortega. Un minuto más se va a jugar. Desde la punta izquierda. A ver en esta. Atención. El córner para Independiente. Vendrá el tiro de esquina de Soñora. 4-5. 6 hombres en el área. Atención. Viene el centro. Pelota pasada. Barreto la bajó. Silvio la quiere. La termina sacando la pelota Damián Pérez. Ahí lateral para Independiente. La última del primer tiempo. Lateral para que venga Independiente. Sobre la izquierda contra el córner con el Chaco. Tiene el centro. Marcan a medias. La pelota le cae para Ortega. Mete el centro. Atrás entraba Insa Urralde. Y la saca Lionel González. Y la pelota sobre la mitad de la cancha para Domingo Blanco. Que viene contra la marca del 10. Enganche de Blanco. Perdió la pelota. Tres contra tres. Palón largo. Atención para el 33. Bouchaude. Enganchó Bouchaude. Mirá lo que hizo. Puso la pelota para Badaloni. Gol de Godoy Cruz. Gol de Godoy Cruz. Y algo le faltaba este primer tiempo. El gol de Godoy Cruz. Lo hizo Badaloni. Gana Godoy Cruz. 2 a 0. Tres contra. Puso la pelota. Llegaron los flotadores. Independiente, otra vez Badaloni, otra vez Independiente sacando del medio, qué mal la estamos pasando en este primer tiempo. ¿Sabés que se fue Falcioni al vestuario recontra caliente? Antes de que termine el primer tiempo se fue Falcioni, lo veo allá en la puerta del vestuario, se viene un entretiempo muy caliente muchachos. Cierre de esta primera parte si algo le faltaba, este segundo gol de Godoy Cruz, qué mal volvió el equipo. Pierde Independiente en Avellaneda 2 a 0. Terminó el primer tiempo. Y lo viviste en el aire de Moy Independiente. Bueno, abajo muchachos, se va Independiente al vestuario. Bueno, ahí está ya solamente Bustos en campo, el resto entrando al vestuario. Muy preocupado, se lo veo a Falcioni durante los 45 minutos, yo creo que puede haber algún cambio de arranque en la segunda etapa. Tres amonestados, Ortega, Blanco y... Ortega, Blanco y Domingo Blanco, los tres amonestados. Bueno, no solo que me voy preocupado, sino muy caliente con este primer tiempo, profe. Sí, un primer tiempo que nos deja muchas dudas, lo analizaremos en el entretiempo, pero hacía mucho tiempo que no nos pegaban un baile tan fuerte en la primera etapa. Al descanso nos vamos, al entretiempo, se fue Falcioni antes de que termine la primera parte al vestuario, imagino un vestuario muy caliente. Pierde Independiente, le pone Publicidad, le pone Información, Fede Benítez, Cian Cusano y en un minuto comenta el Profe. ¿Querés comer una buena parrillada en una esquina toda roja? El boliche de Nico en Avenida de los Incas y Mariano Hacha, elegida entre las cinco mejores parrillas de Capital Federal. A la hora de construir, lo más importante es el techo, y si de techos hablamos, Zingería Ruta 8, en San Martín, Ruta 8, número 2905, o en las redes, como Zingería Ruta 8, Translogleveo, el servicio de logística número uno del país, retiro de mercadería y entregan 24 horas en Capital y 48 en Gran Buenos Aires, translogleveo.com, Sanitarios Vía Monte, 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario, de especialistas en griferías, instalaciones, accesorios y cañerías, sanitariosviamonte.com.ar. ¿Tenés problemas con las llaves o cerraduras de tu vehículo? Cerrajería El Cruce, Uriburgo 828, en Pilar, o en Instagram, como cerrajería-bajoelcruce. Si estás pensando en comprar un auto o vender el tuyo, hacerlo con una empresa de confianza. Parca Autos Pilar, una experiencia diferente. Seguinos en Instagram, arroba Parca Autos. Niveamén, te invita a descubrir su línea para el cuidado del hombre. Cuida todo lo que te hace bien, a tu piel, la cuida Niveamén. Casa Franchi, lo tiene todo. Artículos de ferretería, provisiones industriales, máquinas y herramientas. Distribuidor de las principales marcas. Camino General Belgrano, número 3475, en San Francisco Solano. Peguinos en las redes, como arroba Casa Franchi. Transporte Lusing, transporta tu carga a todo el país. Seguridad y confianza al 100%. Comunicate con Transporte Lusing al 11-5308-0511. Bueno, vamos a presentar el comentario del profe. Está cayendo independiente aquí en Avellaneda. Presenta el comentario del profe Carnevale, Cresata, industria para industrias. Primeros 45 minutos de esos que, como dije en algún otro partido, si hay un paracetamol de 2.500 gramos me lo tomo. Porque hacía mucho tiempo que Independiente no la pasaba tan feo en un primer tiempo como hoy con Godoy Cruz. Y sobre todo después del primer gol en contra Ortega. Godoy Cruz encontró el terreno a su favor, los pases a su favor, los movimientos en ataque y en defensa a su favor. Un equipo con una propuesta interesante este Godoy Cruz de Diego Flores. Que te muestra cosas, que cuando no tiene la pelota se muestra solidario para recuperarla, que cuando la tiene te ataca y te ataca con mucha gente, que combina mucho pase corto, no revolea la bocha a cualquier lado. Tiene criterio para jugar este equipo de Godoy Cruz. Sabe lo que quiere dentro del campo de juego. Y después de aquel gol, en contra de Ortega, en donde la pelota termina dando en el palo, sale, Badaloni se toma todo el tiempo del mundo. Yo creo que la defensa independiente reacciona tarde a la cobertura. Y después termina Ortega queriéndola sacar y con una pifia la termina metiendo en contra. Agarrándose la cabeza sabiendo lo que había hecho. De ahí para adelante, del minuto 29, 25 para adelante, Godoy Cruz lo borró de la cancha independiente. Le sacó la pelota. No pudo jugar más el equipo de Falcioni. No hubo más creación en la mitad de la cancha. No hubo corte. El equipo de Flores le tocó la pelota a los costados. Le movió la bocha. Entendiendo muy bien qué quería y cómo lo quería. Porque en ese 4-2-3-1 que vos le ves a Godoy Cruz, lo tenés a Ojeda, a Buyaude. Y a Burgóa que cuando hay que atacar, son socios solidarios en la causa. Y cuando hay que defender, se pegan a los costaditos con Abrego y Acevedo para armarte una línea de 5 y bloquear todos los caminos. Pero lo más grave de todo esto es que en este primer tiempo Godoy Cruz no vino a bloquear caminos. Vino a jugar. Vino a tocar la pelota. Vino a generar situaciones de gol en el Libertadores de América. Y después de aquel gol en contra y de la Amarilla Ortega, casi todo Godoy Cruz entendió que el partido estaba por el lado del lateral juvenil de Independiente. Le tomaron el tiempo, le tomaron la chapa, lo atacaron por aquel costado. Y siempre dio sensación de tembladeral Independiente en esta primera etapa. Yo le decía al relator, hace mucho tiempo que a la defensa no la veo tan insegura, pasándola tan mal en un primer tiempo. Porque hubo que salir a cubrir espacios, porque Godoy Cruz es de esos equipos que no es que te avisa que va a ir por un solo lado. Te toca, te mueve la pelota, te mete concepto a la hora de atacar y tenés que salir a buscarlo en distintos lugares. Y si no tenés una idea bien clara y una solidez, a la hora de defenderla podés pasar mal. Y eso que estamos hablando, que Barreto y Insaurralde, es de lo mejor que destacamos de Independiente en todos los rendimientos a lo largo de los 90 minutos que nos tocan ver. Pero hoy, hoy fue un partido complicado. Hoy le costó al perrito Romero en la mitad de la cancha, le costó agarrarla en algún tramo del partido, tanto a Soñora como a Mingo Blanco, Mingo Blanco de una entrega excepcional. Lo rescato ahí en la mitad de la cancha como uno de los que fue y vino permanentemente aún hasta para, en los momentos que había que recuperar la pelota 20 o 25 metros con el equipo volviendo. Pero hubo un momento en donde la pelota no pasó más por la mitad de la cancha y era todo posesión de los jugadores con la remera blanca de Godoy Cruz. Independiente no llegó nunca, nunca, a igualar el trámite del partido. Y en el final le clava el segundo Godoy Cruz con una contra rapidísima, letal, en donde Badaloni aparece solo para definir y Sosa nada para hacer. Rápido este equipo de Diego Flores para atacar, con mucha idea de lo que quiere y cómo lo quiere. Y el resumen final de este primer tiempo es que Falcioni en el gol, en el segundo de Godoy Cruz, mete una media vuelta y se va caminando como loco al vestuario, casi como con una expresión de impotencia, de no poder creer cómo a la contra lo vacunan con el segundo y la impotencia de no haber podido agarrar la pelota en algunos tramos de este primer tiempo. Lo borró de la cancha el equipo tomba en algunos momentos e independiente y nunca más pudo generar juego. Silvio Romero, espectador de lujo, algún que otro arrebato de Velasco, muy peleado lo del Chaco Martínez y el resto, el resto a puntear, a dar el presente nada más. Cómo le costó este primer tiempo al rojo y cómo va a tener que hablar Julio para el segundo. Reconfigurar mucho porque este equipo te ataca y si Godoy Cruz sigue con la misma intensidad, independiente puede estar en un inconveniente. Le va a costar el segundo tiempo con un 2 a 0 abajo porque encima lo golpeó en el final cuando yo decía, si se termina 1 a 0, firmo. Tanto no me equivocaba. Si se terminaba 1 a 0, firmaba al pie. Lo cierto es que estamos 2 a 0 abajo, con un rendimiento pobre, con una actuación de Godoy Cruz muy buena y con un montón de signos de pregunta cuando Independiente lo atacan esta tarde porque como muchas veces vi a la defensa salir a bailar, la más fea. Lo perdemos 2 a 0 en el Libertadores de América. ¿Hay tiempo? Sí. ¿Hay que reconfigurar mucho? Muchísimo. El comentario del pero Fernán Carnevale del primer tiempo que cae el rojo 2 a 0 aquí en Avellaneda. NIV Iluminación, todo en muebles, artículos de iluminación y decoración, ventas por mayor y menor, seguinos en las redes, NIV Iluminación. Galletitas saludables, Alunt, únicas en el mercado, probadas, son riquísimas. Viví natural, viví Alunt. Salí a la cancha con la indumentaria deportiva Asport, el alma de tu deporte. Venta por mayor y menor, convenios con clubes e instituciones. Seguinos en las redes, somos arrobaasport.arg. Transporte Global Searching Grupo Argentina. Logística nacional e internacional tercerizada con más de 20 años en el mercado. Contactos al 11-524-7-8807. Bueno, a ver, podemos pensar, muchachos, ustedes que están abajo, que tienen planilla. Podemos pensar un poquito las variantes del segundo tiempo, porque todos vimos a Falcioni cuando hizo el segundo, se levantó y se fue al vestuario. Sí, se fue directamente afuera, esperando a que lleguen los jugadores. Yo creo que el Lucas González va a entrar, ahora en el entretiempo, porque Domingo Blanco no terminó bien y, de hecho, la última jugada que termina siendo el 0-2 a favor de Godoy Cruz es una pelota que pierde él y me da toda la sensación de que va a estar el Domingo Blanco y va a entrar Lucas González. Después, ¿qué le queda independiente? Bacchia, Lazo, Asís, Javirton Costa, que yo lo pienso como la única variante que hoy tenés para Tomás Ortega, si el entrenador decide sacarlo después del primer tiempo. Patricio Stachuc, Gastón Tocni, el mencionado Saltita González. Y de mitad de cancha para adelante, estrictamente tenés al Perro, Sarsa, Tomás Pozo, Rodrigo Márquez, David Tallado y Julián Romero. Chicos que, algunos de ellos, ni siquiera jugaron en reserva el fin de semana, como los últimos dos delanteros que te mencioné. Sí, 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 el panorama es lo que contás vos. De mitad de cancha para adelante, Tocni, Saltita, Sarsa, Pozo casi sin partidos en primera, el Chira Márquez, recordando que Herrera no está en el banco de suplentes que tuvo. Herrera tuvo una anemia y por eso lo decidieron preservar y que no juegue hoy. Y después Lucas Rodríguez, que es el otro que está ausentado, va a ser operado por el problema Iguinal. Me da la sensación de que entre Pozo, Sarsa y Chila Márquez puede llegar a ser otro de los cambios que Valcioni podría hacer ahora en el entretiempo. Muchos nombres propios para forjarse, para templarse dentro de la batalla. Digamos, cuando vos repasás, como bien lo hizo Nelson, todo ese banco de suplentes, recién lo decíamos fuera de micrófono, lleva mucho chico. Mucho tener que hacer muchas horas de vuelo para dar vuelta un partido donde te la viste muy complicada en el primer tiempo. El trámite no está fácil. Es que, profe, lo único que tenés con un poco de experiencia de mitad de cancha para adelante es Gastón Tocni. Todos los restos son pibes que juntan puñadas de partidos y de minutos. Totalmente, es Tocni para de contar. Bueno, vuelve el equipo para el segundo tiempo. El primero en salir es blanco, rápido volvió independiente. Gode Cruz no asoma. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y allá viene el otro. Me parece que sin cambios, ¿eh? Me asombra realmente, ¿eh? Bueno. Es Lucas Romero el que está volviendo por el túnel. Bueno, sin cambios, independiente para el segundo tiempo. Derrota dos a cero del equipo de Falcioni. Esperando por el segundo tiempo, locutor. Con productos Pozo, disfrutá de lindos momentos. Vainillas, descontuelos, margalenas y budines. Productos Pozo, sabor, tradición y calidad en productos únicos. Tecno rojo, asesoramiento y venta de celulares nuevos y usados. Servicio técnico de equipos y computadoras. Teguinos en Instagram como arroba Tecno Rojo. Tecno Rojo en tecnología, nosotros. Poné primero a tu próximo destino. Talas Car, concesionaria boutique atendida por sus dueños. En sus dos direcciones, de avenida Deiró 2727 y 3391. Dejame contar, a ver Nelson, ayúdame. Hay una especie de reunión, se lo ve, me parece Silvio Romero, Sosa. Esto muestra lo que fue el primer tiempo, de mucha calentura. Una reunión ahí de los jugadores, una especie de arenga para el segundo tiempo. Exactamente, cerca del arco de Sebastián Sosa, cerca de lo que conocemos como la tribuna Pepe Santoro. Silvio Romero, Arengando, Insaurralde, Sosa. Realmente llama la atención y recién se escuchó un grito de un allegado. Mové el cambio, mové el banco Falsioni. Ante la falta de modificaciones. ¿Sabés que se sacó la pechera, Lazo? Ahí se vuelve a poner el buzo. Sí, no, aparentemente no va a haber ningún cambio en este entretiempo. Estamos esperando todavía por Godoy Cruz. Yo lo que deduzco, Nelson, de esa charla que recién acabamos de ver, son de esa charla que vos decís, peor que el primer tiempo no, ¿eh? Peor que el primer tiempo no se puede. Bueno, vuelve Godoy Cruz para el segundo tiempo. Está ganando el Tomba con los goles de Ortega en contra. Badaloni, para el segundo, cuando terminaba el primer tiempo, va a comenzar la segunda parte. Comienza el segundo tiempo. En el aire de Moe Indatendiente. Presenta el diabólico relato de Sebastián González Corupel, Sociedad Anónima, líder en la fabricación de cartón corrugado. Muy bien, va a comenzar el segundo tiempo. Veremos si lo que pasó en el vestuario, que no sabemos, pero imaginamos un vestuario caliente. Nico, a vos también te sumo. En este entretiempo hace que el equipo salga con otra tónica, ¿no? Porque por momentos el primer tiempo fue de baile. No, imagino que Falsioni habrá intentado hacer eso, ¿no? Digo, movilizarlos un poco porque es fundamental, digo, en los primeros minutos para ver cómo reacciona o si reacciona. Un peludo bárbaro terminó siendo el primer tiempo. Hacía mucho tiempo que no veía a un equipo jugándole de esa forma independiente. Cuando el profe en un momento dijo, firmo el 1 a 0, lo miré como diciendo, este hombre está loco. Y después cuando llegó el segundo me di cuenta que tenía razón. Por eso es el comentarista de esta transmisión. Va a comenzar el segundo tiempo. Tocará atrás el 9, Tomás Badalones. El comienzo de la segunda parte sale a presionar Velasco. La tiene el 5, Acevedo, jugando hacia la derecha. La va tocando para Ojeda, presionar independiente con Ortega. La cambia de frente, viene a presionar también el Chaco Martínez. Atrás con el arquero Silvio Romero sale a presionar. Lo propio Velasco, juega hacia la derecha para Elías Gómez. Arranca de 4, sale el tomba que gana 2 a 0. Dolce Tropea, fabricante de velados artesanales de calidad. Venta y distribución masivista en todo el país. Apoyamos tu entendimiento con los demás. Dolce Tropea, helados. La pisa el Chaco Martínez, toca atrás para el Perro Romero. Y ahora con Soñora. Y ahora con el 10, viene Alán Velasco. Velasco va a pizarra en tres cuartos de campo de juego. Pierde Velasco. Y la pelota la recupera después el Chaco tocando para Ortega. Sin compañía Ortega. Deberá tocar atrás, rebota. En Damián Pérez, ahí lateral para Independiente. Alfa Electric, en venta, formación y menor de materiales eléctricos e iluminación. Encontrarnos en Instagram, alfa.electric. Quería Soñora, revienta Leonel González. Pelota a un costado ahí, lateral para Independiente. La meta de la cancha lo hace rápido. Insaurralde intentará descontar Independiente. Toca atrás con Barreto, más atrás con el arquero. Saliendo Sosa, primeros instantes del segundo tiempo. Las primeras líneas que comienzan a escribirse. Primer minuto de la segunda parte. La ponen larga y a dividir para Velasco. Velasco se queda. La pelota es del 32, sale Abrego. Llegó a pilar la esquina del descanso. El lado de los artesanales de primera. Estamos en el centro del diar. Pegados a parrilla al descanso. Te esperamos en Mancilla 500. Presión de Domingo Blanco. También va a presionar el Chaco Martínez. Tocando hacia la derecha para Guillermo Ortiz. Va a salir el central. La levanta sobre el círculo central. La deja para Bullaude. Este toca hacia la izquierda saliendo con Damián Pérez. Terreno propio, sale el tomba. Gana 2 a 0 aquí en Avellaneda sobre Independiente. También López toca hacia la agudación de Ojeda. Mete la pelota al área. Cierra Barreto. Pasa por Domingo Blanco y la termina marcando el 15. Damián Pérez jugando hacia la izquierda. La pelota se va de la cancha. Habrá lateral para Independiente. Lo hace rápidamente Bustos. Poniéndola en órbita. En cancha, en campo. Deja la pelota para Domingo Blanco. Desde el fondo sale Blanco. La pisa Blanco. La tiene Independiente. Más atrás con Barrito. Molino Santa Marta. El primer molino dinero con energía 60 en el país. Harinas de trigo preparados y derivados a precios razonables. Molino Santa Marta punto con punto ar. Ortega con Insaurralde y la pelota larga. Domina el terreno. El tomba. Juega bien el conjunto de Diego Flores. Marca en el fondo. Viene a recuperar después la pierde Alan Velasco. La pelota la tiene el 33. Hay tres Bussaudes. La juega a la derecha. Pelota larga para Damián Pérez. Ahí lateral que corresponde a Tomás Ortega. Va a salir Independiente. Refrifer. Técnicos de refrigeración. Evipronica de línea blanca. Servicio técnico de cabas. Aérea condicionada y heladera. Suposcanos en Facebook. Refrifer. Hasta acá el segundo tiempo es una foto del primero. Manda Godoy Cruz en el partido. Viene Silvio Romero. De primera para el Chaco. Falta de amarilla. Sabés que le iba a molestar. Sabés que le iba a molestar. Y se quedó. Hizo el gesto para sacarle la tarjeta. Y después se quedó Herrera. Hay tiro libre para Independiente. Hay tiro libre en la mitad de la cancha. Estás programando tus vacaciones en la costa. Aramé Cabañas. La diferencia en Cabañas en Mar de las Pampas. Seguimos en Instagram. Aramé Mar de las Pampas. Al pie para Velasco. Lo marcan entre tres. Le gana la pelota. Y sale la contra. Durísima la contra. Pelota al área. Sierra Barreto. Con lo justo la manda el córner. Esto puede terminar muy mal. Hay tiro de esquina para Godoy Cruz de Mendoza. Pasado con amigos. Fútbol y un buen vino. Vino Malajunta. Malajunta es la compañía perfecta. Ojeda, Burgó, Abullaude, Badalón. Y cuando cruza la mitad de la cancha. Tiene de tres cuartos para adelante un equipazo. Y tenés que tratar de no equivocarte. Y perderla en la mitad de la cancha. Porque te despegan como aviones. Cuatro minutos. Vendrá este tiro de esquina. Lo va a hacer Martín Ojeda. Está ganando Godoy Cruz. Dos a cero aquí en Avellaneda. Vendrá el tiro de esquina. Pierde el rojo. Se mueve Badalón. Y el autor del segundo. Pelota larga. Se cayó un hombre de Independiente. Tocan atrás. Va a meter el centro. El jugador Damián López toca. Va a buscar. Damián López meterá el centro. Rebota en el perro mero. Le mete en el cuerpo a Velasco. Lo desacomoda. No le da el perro. Y la pelota le va a caer para que venga saliendo Independiente. No. Gana otra vez Damián López. Va contra el córner. Arranca el lateral. Meten con todo. Al perro abajo. Perdió. Quedó dolorido. Meterá el centro. Perro Acevedo. Gol de Godoy Cruz. Busaude. El perro quedó en el piso. Gol de Godoy Cruz. Entre Izahorralde y el arquero no se entendieron. Gol de Godoy Cruz que gana 3 a 0 en 4 minutos. Las mejores empanadas del centro están en Empanairo. Empanairo. Riquísimas. Esperamos en Esmeralda y Paraguay. No pudo salir nunca Independiente del área. El perrito Romero quiso rechazar. Le quedó viva a Buyaude para que meta la cabeza. 3 a 0. Tengo una gana de cerrar la cancha e irme. Tengo una gana de cerrar la cancha e irme. Quedó en el piso que había quedado el perro Romero. En el piso que había quedado el perro Romero. Que acusa una plancha de accedido que es el agonistado que tiene Godoy Cruz. Y le reprimió a tanto Rueda como Velasco, mal línea. Diciendo luego, ¿viste que me planchó y no sacaste el amarillo? No sabrás que falta. Bueno, Ortega va saliendo. Pierde Independiente. 3 a 0. Velasco para Ortega. Caliente el partido. La pierde otra vez Ortega y nace el cuarto. Si esto sale bien para Godoy Cruz. Qué desastre. Pobre Ortega el partido. Todo Independiente. Un desastre esta tarde. Aquila va reventando gustos. Pelotazo largo. Para que intente el Chaco Martínez. Mete en un sombrero. Sale Godoy Cruz que gana 3 a 0. En Pelmotec. Tiramos la casa por la ventana. Seguimos en las redes como Pelmotec. Y vas a encontrar todos los productos de electrónica que estás buscando y mucho más. Somos Pelmotec. Más allá del reclamo de la plancha, no reacciona el equipo. No reaccionó el segundo tiempo. Yo digo, bueno, va a arrancar, va a tratar de acomodarse en la cancha. Le pega a Godoy Cruz de vuelta en un momento clave. Y no puede salir Independiente. Independiente no puede salir del golpe. Entiende todo, ¿no? Ahora el técnico de Godoy Cruz. Sale el único amonestado que estaba por la cornisa, Acevedo. Ingresa el 36 Bruno Leyes. ¿Y qué te parece? Sacaste la diferencia, tercer gol, sacás al amonestado. Bueno, es saber plantear un partido. Hoy Independiente no le encontró nunca la vuelta al partido. Y Godoy Cruz le está encontrando la vuelta a todo. Sí, señor. Viene Ojeda. La tiene Godoy Cruz. La pelota de toque y toque de primera. Va a marcar bustos. La banda sobre un costado ahí lateral que corresponde a Independiente. Va a salir desde el fondo. En la jugada del tercer gol. ¿Fue plancha? ¿Ustedes vieron algo? Aquí ataca el rojo, ya lo pregunto, ¿eh? Silvio Romero enganchaba. La mandan sobre un costado ahí lateral para Independiente, muchachos. Sí, yo vi plancha, ¿eh? Yo vi plancha al perro Romero. Para mí fue bastante clara. Y de hecho, te das una idea. Cuando escuchás a los allegados de Independiente cargar contra el árbitro 5 o 10 segundos después que es porque ve la repetición en la tele. Fue plancha o clara, Seba. Sí, hay mucha calentura acá abajo, ¿eh? Hay mucha calentura aquí debajo. Partido muy caliente, ¿eh? Mucha calentura. En ocho minutos pierde Independiente 3 a 0 con Godoy Cruz. Cierra Barreto. La levanta, la pone sobre el círculo central y la pelota otra vez para la contra de Godoy Cruz. Le cae para Insaurralde. Marca la deja para Soñora. Soñora tocando para el Chaco Martínez. Martínez se engancha, pierde el Chaco Martínez. Sale el tomba que gana aquí en Avellaneda. Después del partido tenés que conocer la esquina del Sommelier y bicicleta. Pinos, cervezas, quesos y mucho más. Gorriti 4-9-0-1 en Palermo. Toda una experiencia. La tocan para el Perromero este con Soñora. Gira. Va a dejar la pelota para el 10. Viene Soñora. La pelota le pasa para Velasco. Falta sobre Velasco. Le tiró el tren encima. Hay tiro libre para Independiente en tres cuartos, profe. Cuando veo que se van a venir dos cambios en Independiente. El primero es Altita González por blanco. Y el segundo, si no me equivoco, es Tocni. Chila Marquez. Al Chila Marquez, perdón. Gracias, San. El que se retira es el Chaco Martínez. Corrupto, hijo de puta. Arreglante de la media, puta. Puca, ataque 56. Su quinta, naturalmente con pincolas. Taque 56. Bueno, Saltita a la cancha. ¿Y quién más? Perdón, muchachos. Márquez. Muy bien, el Chila Rodrigo Márquez a la cancha. El segundo cambio en Independiente. Vendrá este tiro libre que corresponde a Independiente. Soñora mete el centro. La encontró el arquero. Yendo al piso, Espino, la va a salir Godoy Cruz. Que gana 3 a 0. Parrilla la brigada, lo distinto en Parrilla. Volvió a ver sus puertas en Estados Unidos, 465. La calentura es con el tercer gol, ¿no? De la gente aquí debajo. ¿O ya estaba desde antes? Claro, la calentura venía de antes. Sobre todo porque comprenden los hinchas de Independiente que están presentes. Que hace ver debía ser expulsado antes. Bueno, porque ya tenía amarilla. Y ahí sí, en la jugada del tercer gol. Bueno, mucho más después de la plancha que le metió a Lucas Romero. Sí, convencamos que la plancha termina siendo, viste, el detonador. Para un ambiente que está caliente porque también el equipo no agarra la pelota, ¿no? Está claro, hay un contexto que es que Independiente no la puede agarrar. Marca Saltita González. Saltita toca, va a buscar. Y la pelota la marcan. Después Inza Urralde de cabeza va ganando. Tocando la pelota para el Chila Márquez. Márquez la pisa. Toca hacia la derecha para Bustos. Y la pelota para Saltita González. Y toca a la derecha otra vez con Bustos. La pelota es el verde sobre un costado ahí lateral que corresponde a Godoy Cruz en 10 minutos. Arma, tu mejor picada con aceitunas, Castel. Entra en castel.com.ar y mira todos los productos y recetas que podés hacer. Con aceitunas y encurtidos, Castel. 10 minutos, segundo tiempo. Parado, viste, cuando estás resignado, Falcioni. Apoyado sobre el cartel de publicidad, el técnico de Independiente. Conversa. Bueno, hay mucha calentura. Me parece que esto es lo que coincidimos todos. Mucha calentura por el trámite. Por el desarrollo del partido. Por cómo resolvió Independiente. O intentó resolver los problemas. Se va. Porque van 10 minutos del segundo tiempo. Estás 3 a 0 abajo. Y las esas llenas que están más cerca que te hagan el cuarto que hay que descontar. Aquí saliendo Badaloni. La saca larga. Marca Bustos. Ahí saque de arco. Lo va a hacer Sosa. Va a salir Independiente. La va a devolver el arquero de Independiente. Sosa. Tocará corto para Barreto contra Badaloni. Tocando hacia la derecha para el tractorcito Bustos. Bustos la saca larga. La deja otra vez en los pies de Abrego. Y Abrego va contra Silvio Romero. Marca el 9. Mete el cuerpo. Pierde Silvio Romero. Toca atrás Sucio. La deja para Inza Orralde. Tiene que ir al piso. La manda a un costado. Ahí lateral que corresponde al tomba. Papelera Manapel. Todo para el embalaje. Descuentos especiales para el comercio. Manapel. La papelera de Avellaneda. Elías López pierde. Silvio Romero toca para el perro. Y este la juega para el 10. Y el 10 para Silvio Romero. Mirá lo que hace Silvio Romero. Por el amor de Dios. Lo que hace Silvio Romero. La pelota que pierde el capitán de Independiente. Viene Godoy Cruz. Pelota a la derecha. La tiene Burgoa. Burgoa toca atrás. La pelota que perdió Silvio Romero. Era para recuperar y tocar. e ir a buscar. Sale el tomba que gana 3 a 0. Lubaires. FRL. El distribuidor exclusivo de iglesia. Y filtros man. Somos líderes en el mercado. Lubaires.com.ar Pero además hay un tema. Con un equipo que te recupera la pelota. Como este Godoy Cruz. Tenés todos los síntomas de que estás complicado. Porque te la roban rápido. La pasan rápido. Si la perdés en la mitad de la cancha. Con la noche como está. Es ir a cortarle los bigotes al tigre. ¿Viste? 12.30 saliendo. Me saco una sonrisa. Cargillare. No la había escuchado en mi vida. Ahí lateral para Independiente. Locutor. Revejimiento plástico rústico. Máxima adherencia. Disimula importaciones. Suposar resistencia a la intemperie. Otro producto. Destaque 56. Perdió Ortega. Y ataca otra vez Godoy Cruz. Y la pelota es de Busaude. Vendrá. Contra el área Busaude. La cambia. La toca hacia la izquierda. Este es Busaude. Perdón. Va a tocar hacia atrás. Elías López. Para meter el centro. No. Toca de primera para Leyes. Y otra vez con López. Y otra vez con Busaude. Y a espalda de Ortega la va a buscar. No. Toca de primera. Para Ojeda. Le toca. Y toca por toda la cancha. Y este al 15. Y la pelota sobre la izquierda. Vendrá del centro. Atención Damián Pérez. Para meter el centro. Al piso fue. Bustos. Es un baile a esta altura. Mirá como cae el de Independiente. Se lleva la pelota puesta. Después el delantero. Y el lateral que corresponde a Independiente. Carnicería en Sol. Los mejores cortes. Ocho de Churisos. De Cerda. En exaltación de la Cruz. Ruta 8. Dinómetro 73. Una carnicería toda roja. A todo esto intento mirar el banco. Mientras se juega el partido. Y camina mirando el piso Falcioni. Un signo claro de resignación. Y de que no le gusta nada el partido. Como a ninguno. Está claro. Marca. Y va a intentar marcar el Chila Márquez. Ahí lateral para Independiente. Pierde 3 a 0. El peor partido del campeonato. Lejos. Para Independiente. El toque para Soñora. Soñora. Domina la mitad de la cancha. Viene Soñora. Gira. Domina Soñora. Toca atrás con Bustos. Saliendo Independiente. Transcopier. Sociedad Anónima. Distribuidor oficial. Con y Camino Alta. Impresoras y multifunción. Para el equipamiento de tu oficina. Transcopier. SA. Punto. Punto. Saltita para Velasco. Velasco deja a Abrego en el camino. Viene Velasco. Velasco tocó para el Chila. Enganche contra el área. Gol. Gol. De Independiente. El Chila Márquez. A los 14 minutos descuenta el Chila. Golazo de Independiente. Una buena jugada ahora para descontar. En 15 quedan 30. Un buen ataque del 10. La dejó para el Chila. Dejó uno en el camino. La puso al palo. Bien. El Chila Márquez descuenta Independiente en 14 minutos. Y hacía falta esto. Un gol de otro partido para que Independiente por lo menos se sacudiera la mufa. Rebolear un poco la mufa en algún lugar. Bien por Velasco en el individual. Bien por Márquez por pegarle desde afuera. Qué sé yo. Me llevo un gol del Chila. ¿Qué querés que te diga? Atención. Viene Independiente con Saltita. Tocó para Velasco. A ver si esto despierta la modorra. Viene Independiente con Bustos. Le picó Silvio Romero. Puso la pelota adentro. Mirá vos el Chila Márquez. Cuánto hemos hablado. El Bocha dijo en un partido. Creo que fue contra Huracán. Que tenía que jugar. Pelota larga para Ortega. Sierra. El 28. Le mete el cuerpo Lías López. Ahí saque de arco para Godoy Cruz de Mendoza. Que gana ahora pero 3 a 1. Barbería Estilo Libre de Cristian Vélez de 2004. Un estilo único en el centro del Pilar. Seguimos en Instagram. Barbería Estilo Libre. A ver si viene el descuento del 3 a 1 de Independiente. Y este golazo del Chila Márquez. Pelota hacia la derecha para Elías López. Para devolver el lateral. Hacia la mitad de la cancha. Derriba Insaurralde. La quiere Soñora. No puede Soñora. Y la pelota para que venga. Devolviendo otra vez Insaurralde. Tocando para Ortega. Presionado Ortega. La toca para el Perro Romero. Cruzando la mitad de la cancha. La pisa el perro. 3 a 1 el partido. Falta sobre Romero. Y tiro libre para Independiente. Te quedaste afuera de tu casa. Necesitas coches para tu lado. Es en Pilar. Cerrajería en Cruz. Urgencias las 24 horas. Seguimos en Instagram. Cerrajería en Cruz. Ataca Soñora. Pelota a la derecha. Atención para el Chila. Márquez va a enganchar de nuevo contra el Arca. Viene el Chila. Toca la pelota para Soñora. Tocó mal. La dejó cortita. Y nace la contra. Balón largo para Badalón. Y salió el arquero con la rodilla. De central. Viene en esta Sosa. Y la pelota para Saltita González. Parado en ataque. Independiente. Saltita toca mal. Y después va a presionar. Para intentar recuperar contra la marca de Abrego. Y devuelve en el fondo el lateral izquierdo Damián Pérez. Y la pelota es para Badalón. Y quedó mal parado Independiente. Y adentro para que venga el cuarto. Lamentablemente engancha. Gol. El cuarto de Godoy Cruz. Cuando Independiente estaba empezando a intentar buscar el segundo. Quedó mal parado. Gol de Godoy Cruz. Y esto es una trompada en el mentón en 17 minutos. Todas las miradas todas pongan Lange. En la cantidad de barbaridades que dice Sosa. Lamentándose por la contra. Ojeda aprovechó y clavó un puñal. Cuando Independiente estaba intentando pararse en el partido. Cuatro a uno para Godoy Cruz. A sabor crioso del descanso. Una tradición desde 1998 en el corazón de Pilar. Once de septiembre, 865. Bueno, cuatro a uno pierde Independiente. Velasco va contra tres hombres. Ganó Velasco, Velasco. Atención, viene Velasco, Velasco poniendo la pelota para Silvio Romero. Cayó sin falta. Marco Lionel González. Qué masazo este cuarto, eh. Cuando Independiente empezaba a adelantarse. Cuando había descontado. Saliendo Elías López, gana el perro Romero. Saliendo el perro, cruzando la mitad de la cancha. En el pie a pie, gana. Después se la dieron de atrás. Ahí tiro libre para Independiente en la mitad de la cancha. Pero aparte fue infalible. Las veces que Independiente erró una pelota en la mitad de la cancha. Fue corte de Godoy Cruz contra el gol. La precisión de Godoy Cruz para manejar cada ataque fue letal esta tarde. Sí señor, hay tiro libre para Independiente. Se van a venir dos cambios más en Godoy Cruz. Los presentamos. Presenta Coru Pé, Sociedad Anónima. Lídera en la fabricación de cartón corrugado. Bueno, arriba el cartel. Lo están terminando de preparar. Y es por 27. Si no leo mal, si se va a Valentín Burgoa. Ingresa en su lugar Sebastián Lomónaco. Y la otra variante que prepara el técnico del equipo mendocino. Es la salida del número 9. Tomás Badaloni. Se viene a la cancha el número 17. Cristian Colmán. Muy bien. Los dos cambios en Godoy Cruz de Mendoza que gana 4 a 1 aquí en Avellaneda. Vendrá este tiro libre para Independiente. Casi 20 minutos del segundo tiempo. Soñora para poner la pelota al área. ¿Cómo es Colmán o Colmán? Colmán con acento. Muy bien. Le va a pegar Soñora. Mete el centro al primer palo. La sacan de cabeza. La busca a la pelota. Silvio Romero. Salió el arquero. Silvio Romero la va a buscar. Devuelve el arquero. Lo va a sacar a Espínola. Multilear de líder en productos de pantallas. Números electrónicos. Multilear de tecnología. Lente avanzada. Quería Soñora marca el recientemente ingresado. Era Busaud. Busaud va a tocar la pelota para que venga saliendo. Insaurralde deja la pelota para Barrito. Hacia la derecha para Bustos. Liga para el 10. No puede. Alan Velasco marca finalmente el número 3 que ingresó hace algunos minutos. El balón cae en la mitad de la cancha saliendo Bustos. Bustos arranca de número 4. El tractor va a poner la pelota para Insaurralde. Casi 20 minutos. 20 minutos. Se cumplen del segundo tiempo. Sale el Chaco Jóman o Insaurralde. Panadería y confitería. La primavera. El mejor pan de zona norte. Productos artesanales de calidad. Avenida Rolando. 1330 en Bécar. El Perro Romero dejando la pelota para Insaurralde. Entre los brazos pidiendo compañía. Pero tenía Ortega acá. Se retrasaba Soñora. Aquí va saliendo el Perro Romero. Qué tardecita la de Independiente. El Perro la pone larga. Buena pelota. Habilitado. Atención. A ver si llega. Bustos la paró. Salió de la cancha. Y lateral que corresponde al equipo de Diego Flores que gana 4 a 1. Soluciones Plásticas Romar. Fábrica de envases plásticos, pulverizadores, atomizadores, cortinas y bollas. Envíos a todo el país. Y consulta más. www.rumar.com.ar Pero el partido está a disposición de Gode Cruz. Superioridad para defender. Superioridad para atacar. Y cuando te ataca, te pega y te noquea este equipo. Una noche de esas que te querés olvidar rápido. BNK líderes en el diseño y fabricación de equipamientos metálicos de primera calidad para espacios de trabajo. Encontranos en bnk.com.ar Cierre. Cierre, sí. Y lo podemos crear. Muy bien. Ahí lateral que corresponde a Gode Cruz. Cerraba Saltita González. Bueno, en el banco de Independiente no hay mucho para decir, muchachos. No, Falcioni conversa con Piccoli. Pocas indicaciones. Le queda un banco muy juvenil. Sí, sí, sí. No mucho más. No, acá por ahí puedo usarse en algún momento, pero no imagino otra cosa. Cambio de frente. La pelota es para el 27. Atención. Ataca Lomónaco. Cierra Ortega. Ortega va a dejar la pelota para que venga saliendo el 10. Le pico Soñora. Se manda al medio. La cambia de frente. La pelota es para que la tenga el Chila Márquez. Viene el Chila Márquez contra la marcación de dos hombres. El Chila Márquez levanta la cabeza. Viene de 10. Hace un rodeo, un giro. Y toca otra vez la pelota para Saltita. Y Saltita para Bustos. Y Bustos la pone para Soñora. Está en el área. Para tocar hacia la derecha por toda la cancha está el Chila Márquez. La toca para Silvio Romero. Intentará pivotear. Toca de primera. Silvio Romero. Partido del 9 también. El partido del 9 también. Hay tiros de esquina para Independiente desde la punta derecha. Cae otro jugador de Godoy Cruz. A los 23 minutos. Cerca del área. Van a pedir que ingresen para atenderlo. Se va a demorar dos o tres minutos. Va a haber un cambio. Me parece por eso se tira. Innecesario, ¿no? Se va a venir el número... Shatter, confirmo. Ahí lo tienen preparado. Seis. Creo que es Escobar el que se viene y el que se retira es Gamián Pérez. Muy bien. En 23 minutos. Vende Fede Benítez. Partido detenido. Lombardo, SRL, fábrica argentina de envases de jalata. Diseñamos envases y poserveras para gacetitas, chocolates y publicitarias. Lombardo, guión medio, SRL.com. Planchado, me dice el profe. Estamos planchados, durísimos. Es un golpe muy fuerte. Un golpe muy fuerte. Local. Un resultado... Abultado el resultado y el trámite del partido. Bueno. Vamos al cambio. 16 por 11. Y el último es ese. 16 por 11. Ramírez a la cancha. Se retiró Martín Ojeda. Muy bien. ¿Uno o dos cambios? 2-2-2. El otro es Escobar. Muy bien, Escobar. Entonces el córner para Independiente. Que no gana un cabezazo en el área. No, no gana un cabezazo en el área rival. Es increíble. Sale de contra Godoy Cruz de Mendoza que gana por 4 a 1. Balón hacia la derecha. Ramírez a toda máquina. Viene Ramírez contra Soñora. La pisa Ramírez. La tiene Ramírez. Tocó la pelota sobre la izquierda. Atención. Para que arranque con pelota dominada. Se le va de la cancha. Y lateral que corresponde. No, ya que darco. Corresponde Independiente. Llegan a los flotadores 4 en 1 de HTH y Clorotec. Que te permiten mantener tu pilota desinfectada todo el año. Clorotec. Confianza pura desde 1974. Muy bien, Insaurralde toca mal. Rebota esa pelota en Colmán. Y el balón es del Per Romero. Saliendo el Per Romero. Tocando para Barreto otra vez con el Perro. Y el cambio de frente para que venga Bustos. Para dejarla para el Chila Márquez. El enganche. Lo termino marcando el 36. Leyes. La pelota la domina Independiente. Que arranca sobre la derecha con el tractorcito. Bustos. Toque para el Chila. Falta sobre Bustos. Ahí tira libre para Independiente. Que va a buscar al área. Querés comer una buena parrillada en una esquina toda roja. El boliche de Nico. En la avenida de los Incas y Mariano Hacha. Elegida entre las 5 mejores parrillas de Capital Federal. Y si algo le hemos destacado a este equipo de Falcioni. Es su solidez defensiva. Se está comiendo 4 hoy. Que pudieron haber sido más. 25 minutos. Vendrá este tiro libre para Independiente. 4-1. Gana Godoy Cruz. Durísima derrota para el equipo de Falcioni. Habrá tiro libre para Independiente. Barrito y Zaurralde. Silvio Romero. El Chila Márquez. Ortega en el área para buscar. Intentar descontar desde la derecha. Lo va a realizar. Ejecutar Soñora. Soñora para meter el tiro libre. Y la sacó el arquero al córner. Y tiró de esquina para Independiente. Desde la esquina del boliche de Nico. En la avenida de los Incas y Mariano Hacha. La pelota que sacó el arquero. Que ahora se queda en el piso. Es insoportable esto. Si no es el arquero. Es el volante. Si no es el 9. Ahora hay una discusión ahí en el área. Un par de manotazos. La pelota que saca el arquero. Es extraordinaria. A la hora de construir. Lo más importante es el techo. Y en el techo. Sabíamos que en la ruta 8. En San Martín. Ruta 8. Número 20. 205. En las redes. Tinkería. Ruta 8. 26 minutos. Se queda Espínola. Que sacó una pelota tremenda. Un cabezazo. En el tiro libre de Soñora. Y vendrá este córner para Independiente. Lo va a hacer Velasco. Velasco desde la izquierda. Todo Independiente. Buscando en el área. Quedan dos en la media luna. Más atrás Bustos. Pero vendrá este tiro libre para el equipo de Falcioni. Que pierde por 4 a 1 en Avellaneda. Vamos. Vamos Herrera. Pasaron 3 minutos. Velasco mete el centro. Va pasado. La cacheteó el arquero. Y otro córner para Independiente. Vendrá el córner. Vendrá este tiro de esquina. Se va a venir un cambio en Independiente. Se prepara el 35. Me parece que es Pozo y Sarsa. Los dos cambios. Vendrá el córner para Independiente. Perdiendo 4 a 1 aquí en Avellaneda. Durísima derrota. Viene el córner. Al primer palo. No llegó ni al primer palo el córner. Ahí saque de arco. ¿Qué va a ser el arquero Espínola? Translog Leveo. El servicio de logística número 1 del país. Retiro de mercadería y entrega 24 horas en Capital y 48 en Gran Buenos Aires. Translog Leveo.com Bueno, vamos al cambio muchachos. Presentado por Aceitunas y Encurtidos Castel. Muy bien, el primer cambio. Entra Juan Ronan Sarsa con la número 26. Y sale amonestado Tomás Ortega. Quien fue el autor del primer gol. Bueno, mejor dicho, el gol en contra de Godin Cruz. Y también sale con la 10 Alan Velasco. E ingresa con la 35 Tomás Pozzo. Bueno, algunos cambios de Falcioni como para tratar de revitalizar un poco la mitad de la cancha. Como para tratar de meterle estos 15 o 20 minutos que queden un poquito más de furia. Tratar de encontrar un poquito más la pelota. Se fue Velasco que tampoco había ya participado del partido. Y se había perdido como se perdió todo el equipo. Pero bueno, hace lo que puede Julio con los nombres que acabamos de decir. Con los nombres que acabamos de decir. No saquemos de contexto los chicos que están entrando. Sí, señor. Sarsa, Pozzo, el Chira Márquez. Muchos pibes, muchos pibes. Aquí ataca Godoy Cruz. La pelota. Tiene el 27 enganche. Sobre el área viene el centro. No, de cabeza. Me parece que era Coleman. Ahí se ha quedado algo que va a ser Sosa. Sanitario Viamonte. 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario. Facialistas en brisarías, instalaciones, accesorios y cañerías. Sanitario Viamonte.com.ar La peina Silvio Romero. Pelota de León. El González toca atrás con el arquero en el banco de Independiente, muchachos. Tenés problemas con las llaves o cerraduras de tu vehículo. Cerrajería del cruce. Uruguay 828 en Pilar. En Instagram. Cerrajería Guión bajo el cruce. Abatido Falcioni. Sentado en el banco de suplentes. El único que ve parado es Piccoli. Dando alguna que otra indicación. Y en este momento Ortega se sienta. Mucha cara larga, por supuesto, en el banco del rojo. Va saliendo Damián Pérez a presionar el Chila Márquez. Cobra una infracción cuando la tenía el jugador de Independiente, que era Bustos. Hay tiro libre para el rojo. Pierde 4 a 1. Dura derrota, ¿eh? De las que duelen, ¿eh? De las que duelen duro, profe. Pero además, además, yo entiendo que el efecto de Diego Flores y la idea. Y que cuando desembarca un técnico siempre hay una motivación. Pero repasá conmigo los nombres de Godoy Cruz. Repasá conmigo los nombres de Godoy Cruz. Digo, qué rápido le encontró la vuelta al entrenador también. Y te está dando un baile muy fuerte en tu casa. Su señor viene saliendo el perro romero. Hace un giro. Cruz a la mitad de la cancha. Lo tiene a zarza. El cambio de frente rebota. Y la pelota la va dominando para que venga Colman. Sobre la derecha viene el centro al área. Sierra Barreto. La baja zarza. Y la pelota la tiene el perro romero cambiándola de frente para el Chila Márquez. Campo propio. Larga y a correr. Gana el Chila. El autor del descuento cuando el partido estaba 3 a 0 para Godoy Cruz. Y cambio de frente. Tiene que ser titular, ¿eh? El Chaco Martínez. Para mí tiene que ser titular en lugar del Chaco Martínez el Chila. Pelota al área. Cierra en el fondo Ortiz. Devuelve Guillermo Ortiz. Sale independiente con el Chaco Juan Manuel Inzahurralde. Estás pensando en comprar un auto. Le tenés tuyo solo con una empresa de confianza. Parca Autofilar. Una experiencia diferente. Seguimos en Instagram. Arroba Parca Autos. Ataca Pozo. Se mete en el área. Pozo y la pelota al fondo. Habrá saque de arco. Que corresponde a Godoy Cruz que gana 4 a 1. Ortega en contra a los 23 minutos. Fadaloni. Bullaude. El Chila Márquez descontó. Se puso 3 a 1. Y Ojeda el 4 a 1 para él. Tomba el conjunto del traductor Diego Flores. Y veamente invita a descubrir su línea para el cuidado del hombre. Pero cuida todo lo que te hace bien. A tu piel la cuida ni ve a men. Damián López toca corto. Viene saliendo Godoy Cruz. Desde el campo propio. ¿Qué se le viene a Independiente? Vélez, ¿cuándo juega este partido? Sábado 20-15. Muy bien. Sábado 20-15. Y después de Vélez, ¿qué encuentros se le vienen a Independiente? Gimnasia de la Plata. Que va a ser el primer partido aquí con público recién el otro lunes. Viene saliendo el rojo. La tiene Busto. Se engancha. Arranca de 8. El tractor Bustos. Viene el hacer rebotar. Esa pelota le va cayendo para Coleman. Sale Godoy Cruz, profe. Tiene un control de pelota Godoy Cruz. Cuando tiene que recuperarla. Cuando se equivoca Independiente. Tiene pase corto. Junta gente. No la pierde. Ha mostrado unas intenciones hoy acá. Yo no sé cuánto le va a durar. Pero mostró unas intenciones lo suficiente como para dejarlo mal a Independiente. Y ahora vas a la cancha de Vélez. Con todo lo que significa ese partido también. Cierra Insaurralde. La toca la pelota para Soñera. Soñera jugando para que la tenga con Germán Sarsa. Y Sarsa la toca atrás para Saltita González. Presión del Chila Márquez. Pier del Chila cuando iba atacando. Y la pelota es para Damián López. Pérez, perdón. Balón a un costado y lateral que corresponde al permero. Casa Franchi lo tiene todo. Artículos de ferretería, provisiones industriales, máquinas y herramientas. Distributor de las principales marcas. Camino General Belgrano 3475 en San Francisco Solano. En las redes. Arroba Casa Franchi. La tiene el 15 que es Soñora. Soñora para el perro. Y el perro jugando hacia la derecha. Para que venga Independiente con Tomás Pozo. La toca para Soñora. Sarsa abierto a la izquierda. Viene dominando Juan Román Sarsa. Pasa enganche contra el medio. Toca para Saltita. Viene el centro para Silvio Romero. Qué poca posibilidad de girar para intentar meter una chilena. Poca movilidad del nuevo de Independiente. ¿Cómo? ¿Cómo muchachos? No, no, te iba a completar la frase nomás. Sí, igual quiero decir algo. Vos sabés que yo creo que Silvio es un jugador muy técnico. Ahora, yo no sé qué posibilidades viste vos de una chilena ahí. Porque vos me das esperanza en la vida. Si vos ahí viste una posibilidad de una chilena, me das esperanza en la vida. Esperaba que intente girar, ¿no? Acomodarse con el cuerpo para aunque sea saltar, Silvio Romero. Bueno, va a salir Independiente con bustos desde el fondo. Transporte Losing, transporta tu carga a todo el país. Seguridad y confianza al 100%. Comunicate con Transporte Losing al 11-5308-0511. Bueno, Soñora. Soñora juega la pelota para Saltita González. Necesito que esto termine cuanto antes. La pelota la juega González. González, pelota a la izquierda, engancha en el área. Y marca, cierra y saca Independiente con Barreto. Barreto para el Chila Márquez. Tocando a la derecha con bustos. Juega para Zarsa. Pasa primero por Pozo. Enganchó. Tocó atrás para el Chila Márquez. El Chila toca mal. Sale Godoy Cruz que gana 4-1. NIV Iluminación. Todo el mueble. Artículos de iluminación y decoración. Vendas por mayor y menor. Seguirás en las redes. NIV Iluminación. Cierra Barreto. Después el Perro Romero la pone larga y sale Independiente cruzando la mitad de la cancha. Tocando la pelota para que venga sobre la derecha. Atención, Silvio Romero, bala a área. Buena de Pozo al córner. Ahí tiro de esquina para Independiente. Desde la esquina del Boliche de Nico, en la avenida de los Incas y Mariano Hacha. Rescato la vergüenza, ¿no? De estos minutos de los chicos. El córner. Pelota atrás para bustos. El Perro Romero viene, mete el centro. Pelota pasada. Insaurral de la baja. Y no hay nadie para tratar de ganarla. Perdiendo Independiente por 4-1. 36 minutos. La tiene Soñora tocando para Tomás Pozo. Pozo jugando de primera. Para que arranque Zarsa. Viene Juan Román. Pelota para Silvio Romero. Le metió en el cuerpo. El defensor lo desnudó. Lo tumbó al piso. Va a salir el arquero Espínola. Gachetitas saludables a Lund. Únicas en el mercado. Otro balas son riquísimas. Vivi natural. Vivi a Lund. Termina el partido y abro el teléfono. Quiero escuchar al hincha de Independiente. Al 11. 60. 57. 78. 13. 11. 60. 57. 78. 13. Agendate. Porque tengo una hora. Tenemos una hora de pospartido para escuchar al hincha de Independiente. Pelota larga para Silvio Romero que está habilitado. Quiere Silvio Romero. Ataca. Silvio Romero tocó para el Chilamar. Que se enganche en la media luna. La juega para el perro. Un rebote. Y cuando la iba a buscar a esa pelota. El delantero de Independiente. Atención. Le cayó para Zarsa. Pelota atrás para Bustos. Bustos se mete en el área. Tocó para Zarsa. Cayó en el área. Y después termina rechazando Damián Pérez. La pelota sobre la mitad de la cancha. Transporte Global Shocking. Grupo Argentina. Logística Nacional Internacional tercerizada por más de 30 años en el mercado. Contactos al 11. 5. 2. 4. 7. 8. 8. 7. Saltita González tocando la pelota para Silvio Romero que está adelantado. Silvio Romero que está adelantado. Hay tiro libre. Corresponde a Godoy Cruz en 37 minutos. Estaría la cancha con la indumentaria deportiva ASPORT. El alma de tu deporte. Venta formación y menor. Convenios con clubes e instituciones. Seguinos en las redes. Arroba ASPORT.ARG. Volví a Silvio. Es chiquitito. Es muy chiquito. Es muy chiquita pero volvía. Vamos. 38 minutos. Disfrutá de lindos momentos. Bailizas, bizcochuelos, marialenas y budines. Productos pozos, sabor, tradición y calidad en productos únicos. 38 minutos. Independiente perdiendo 4 a 1 por Radio Güemes. AM 1050. En nuestro canal de YouTube somos muy independiente. Bueno, comenta el profe. No, el tema es que el resultado y cómo se dio el partido también te genera, viste, un golpe en la mandíbula porque fueron mucho mejor que vos. Mucho mejor que vos. 38 minutos. 38 minutos la tiene Guillermo Ortiz. Dentro de lo malo, de lo malísimo, ¿no? Que ha sido el partido. Tenemos que buscar la figura Tecno Rojo de Independiente, ¿no? Qué difícil será esto. Aquí va dominando Godoy Cruz, pelota hacia atrás. Por momentos ha sido un baile el partido del Tomba que aprovechó y que fue eficaz, fue contundente. La tiene el Chila Márquez. Mirá de dónde sale un delantero. Viene a buscar la toca atrás para devolver el arquero si es que llega. No, se le fue al correo y el tiro de Quina para el equipo del traductor. Tecno Rojo, asesoramiento y venta de celulares nuevos y usados. Servicio técnico de equipos y computadoras. Seguinos en Instagram, arroba Tecno Rojo. Tecno Rojo en tecnología, nosotros. No sé si reírme o llorar. La verdad, es terrible esto. Bueno, habrá tiro de esquina, corresponde a Godoy Cruz de Mendoza, que gana 4 a 1. Usted me permite abrir el teléfono en el postpartido, Carnevale, ¿no? Sí, por supuesto, querido. Vendrá el córner, pelota corta. Devolución para Damián Pérez, centro al área, sierra Saltita González. Bueno, dentro de lo malo que ha sido el partido, la figura Tecno Rojo, para usted a quien ha sido. Carnevale, ¿qué quiere que le diga? Lo meto en una situación muy incómoda, pero bueno. Me tratás de dejar para el último. Yo creo que de los 11 es imposible quedarte con alguno. Yo me quedo con Márquez por la vergüenza deportiva. Te estaba por decir, Nico, por el gol, porque salió a vender con vergüenza su rato, pero te cuesta elegir, Nico. No, no, hoy ninguno hizo mérito. Aquí ataca Independiente, viene Zarsa, Juan Román Zarsa. Toca para Busto, se engancha del tractor, pelota a un costado y lateral que corresponde a Independiente. A la altura del área por la derecha, perdiendo Independiente, 4 a 1. Golpe al mentón esta derrota, ¿eh? Yo lo pliego con el Chilo Márquez también, pero insisto en el concepto, los 11, un desastre. Bueno, ¿podemos no elegir a nadie? ¿Podemos hacer una excepción por hoy? Sí, sí, totalmente. Lo amerita, o un de Cruz, directamente. Sí, señor. Bueno, va a salir Soñora. Soñora jugando de libero. Tocando la pelota para el Perromero. Pelota larga de arriba, sierra a Leonel González. Pierde Independiente, 4 a 1, esperando el cierre del partido. Poné primero a tu próximo destino. Talascar, concesionaria butica tenida por sus dueños en sus propus direcciones. Avenida Beiró, 2727 y 3391. En las redes, Talascar y en bajo Beiró. Bueno, habrá lateral para Independiente, 11. Vayan agendando, ¿eh? Termina el partido. Lo dijo el profe. Tres minutos de comentario. Vendrá el vendaval de hinchas de Independiente. Tratando de entender entre todos esto, ¿no? Lo que vimos esta noche, 11. 60-57, 78-13. El centro al área de Independiente. Cierra Barreto. La pelota es de Damián Pérez. Vendrá a otro centro y la pelota al córner. Y hay tiro de esquina que corresponde al Comba que le jugó un partidazo a Independiente. Que lo limpió literalmente de la cancha. Dolce Tropea, fabricante de helados artesanales de calidad, venta y distribución mayorista en todo el país. Apoyamos tu emprendimiento. Conoce más. Buscándose en Instagram. Dolce Tropea, helados. Tendría que pensar mucho para pensar qué equipo le ha hecho un partido semejante, ¿no? A Independiente. No, así con tanta supremacía. No, no, no. La verdad que no recuerdo. Con esta contundencia, no. Última vez que, perdón, pero se recibió cuatro goles acá con Arsenal. Ese partido raro, ¿se acuerdan? Con Pucinari. Claro. Arbitraje pésimo de Pitana, 4 a 3. Pero un partido totalmente distinto. Sí, pero un partido, claro, con otro trámite. Pero así literalmente borrado de la cancha. Con una goleada que podía, que yo creo que pudo haber sido más, ¿eh? Pudo haber sido más. Tengo que hacer mucha memoria. Porque en el trámite, en el campeonato, no lo han doblegado tan fuerte Independiente como hoy. Sí, señor. Ataca a Zarsa. Viene Zarsa. Está jugando la pelota para el Chila Márquez. Y Márquez va dejando la pelota para Soñor. Y Soñora para el Permero Independiente pierde 4 a 1. La va jugando para Tomás Pozo. Pozo intenta cambiarla de frente. Y la pelota rebota. Y Elías López la saca sobre la mitad de la cancha. Dos contra dos. Quedó Independiente. Insaurralde lo mide. Pelota a un costado ahí lateral que corresponde a Godoy. Pero es que gana 4 a 1. Alfa Electric. En venta por mayor y menor de materiales eléctricos e iluminación. Y encontrarnos en Instagram como alfa.eléctric. Saliendo sobre la izquierda Damián Pérez cruzando la mitad de la cancha. Marca bustos. Hay falta. Hay infracción. Le pedimos a la gente porque empieza a sonar y sonar y sonar el teléfono. Esperamos unos minutos que termine el partido. Comenta el profe. Y después todo de lo llente. 11, 60, 57, 78, 13 para intentar entender entre todos esta derrota durísima de Independiente. Llegó a Pilar la esquina del descanso. De lados artesanales de primera. Estamos en el centro de Pilar. Pegados a parrilla al descanso. Esperamos en Mancilla. La tiene a la pelota Leyes. La deja en los pies de Coleman jugando la pelota hacia la izquierda. Atención viene Damián Pérez. Dos hombres en el área. Tres para defender de Independiente. Pierde 4 a 1. 44 minutos 30. El cambio de frente. La pelota hacia la ubicación del número 28. Elías López. Elías López toca otra vez para el 27. La va jugando a la pelota González. González toca y toca a Godoy Cruz. Le ha pintado la cara a Independiente. Va saliendo. Va reto tocando para Tomás Pozo. Y este hacia la derecha para que intente Bustos. Pierde Bustos yendo al piso. La juega en parra Damián Pérez. Sale el tomba desde el fondo. Aprende un oficio en tres meses. Hice el Instituto de Capacitación Laboral. Cursos presenciales 100% prácticos en equipos reales. Aire acondicionado, heladeras, navarropas, cámaras frigoríficas. Seguinos en las redes como ICL y Bustalseo. 45 minutos. Sí. Quedó tirado Bustos por allá. Van a agregar cuatro minutos más. Pero el lateral derecho de Independiente está tendido sobre su zona. Bueno, Bustos en el piso. Cuatro minutos más se van a jugar. Carnevales todos sus. Cuatro más que se juegan. Por los cambios, para cumplir con el tiempo. Esto está cocinado hace largo ya. Molino Santa Marta. El primer molino harinero con energía sustentable del país. Harinas de trigo preparados y derivados a precios razonables. Molinosantamarta.com.ar Bueno, termina el partido y entregamos en Radio Uemes en AM1050. Nos quedaremos para el postpartido en YouTube con toda la banda. Se va. Sí. Está claro que en otro contexto Silvio Romero, no apunto contra él, pero hoy no sale porque directamente no tiene suplente. No, no, claramente. En otro contexto hubiera salido hace rato. No, no, es tremendo. No tiene suplente. El momento iba a decir, el partido de Silvio Romero iba a decir el momento. Claro, no tiene suplente y no tiene competidor. No tiene sombra. Sí, sí, sí hay jugadores que vuelan muy bajito, ¿no? Lo que pasa que no es lo mismo pegarle a Ortega con un puñado de partidos que a Silvio Romero. Bueno, entra así, por Bustos. Va a sacar ahí el lateral, el último campeón independiente. Muy bien, 47 minutos. Hasta los 49 iremos. Pelota larga, la quería Pozo. Marca Damián Pérez. Va a salir Godoy Cruz en los últimos minutos del partido. Derrota categórica de Independiente. 4 a 1 aquí en el Libertadores de América. Refri-Fair. Técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca. Servicio técnico de cabas, aire acondicionado y heladeras. Búscanos en Facebook. Refri-Fair. A ver, hicieron 4 y pudieron haber sido 6 tranquilamente, Carnival. Sí, sí, sí. Un gol más o dos goles más pudieron haber existido tranquilamente en el partido. El trámite todo de Godoy Cruz. Intentamos seguir adelante con los minutos que quedan, pero Independiente no la agarra, no construye, está largo, está estirado. Está lastimado el equipo. Está lastimado. Aquí ataca Colman, tocando la pelota. Va a buscarla y el balón sobre un costado de lateral que corresponde a Independiente. Termina con Soñora jugando de lateral izquierdo el equipo. Lateral para que vaya a buscarla. El Chira Márquez, pelota atrás para el arquero. Juega el arquero de Espínola, tocando para Leonel González. Ha sido un baile lo de Godoy Cruz sobre Independiente esta tarde. Con un error en el primero, pero después no tuvo el temperamento Independiente para intentar dar vuelta al partido. Porque esto es desde el resultado y desde el juego lo que preocupa, profe. Es que cada vez que Independiente amagó a querer pararse en el partido, Seba, siempre hubo una idea mejor de Godoy Cruz para atacarlo, para defender, para hacer más desde lo colectivo. Le ganó por paliza y muy bien. Sí, señor. Le quiero pedir a Dieguito Fraga, el hombre que mejor maneja la streaming en el mundo, que ponga en el Zócalo 11, 60, 57, 78, 13. Termina el partido, comenta el profe y abro el teléfono. Quiere un rato largo del hincha de Independiente para tratar de que podamos entender entre todos esta derrota 4 a 1 muy dolorosa del equipo. Como hace mucho tiempo, no nos vamos tan dolidos de la cancha. Se va a terminar el partido, 49 minutos, va a pitar Herrera. Y va a ganar Godoy Cruz 4 a 1 frente Independiente. Siendo dominador casi todo el trámite del partido. El equipo de Diego Flores va a pitar el árbitro, se va a terminar el partido, la tiene Insaurralde. Va a devolver Insaurralde. El pelotazo largo para Silvio Romero, la para con el pecho, toca para Zarsa. La pelota larga otra vez para que vaya a buscar el 35. Cierra Ortiz Pito, el árbitro. Se ha terminado el partido aquí en Avellaneda. Te ha terminado el partido. Lo comentó. El profe Hernán Carnevale. Lo relató. Sebastián González. Y lo viviste en el aire de Maui Independiente. Presentó el diabólico relato de Sebastián González. Coru Pé, sociedad anónima. Líder en la fabricación de cartón corrugado. ¿Qué grita la gente, muchachos? Bueno, están gritando ahora los allegados de Cruz, están cantando. Y los Independiente, algún insulto a Herrera y no mucho más. Muy bien, se va Independiente de la cancha. Comenta el profe y abre el teléfono. Dale, profe. Bien, no mucho más para agregar. Después de lo que acabamos de ver, Independiente hoy, se comió una paliza futbolística en el Libertadores de América. Le hizo cuatro a Gode Cruz, le pudo haber hecho más. Entonces, Ortega en contra. Badaloni cuando se moría el primer tiempo. Y después Buyaude y Ojeda para estirar en el segundo tiempo. No le encontró nunca la vuelta el equipo al partido. No pudo nunca contra las intenciones de Gode Cruz, contra el buen pie, contra cómo juntó pases este equipo de Diego Flores. Fue inteligente para defenderse. Tuvo superioridad para defenderse. Tuvo superioridad para atacar. Supo cómo. Le clavó un puñal cada vez que lo atacó a Independiente. Independiente hoy, lamentablemente, se borró del partido. El rival lo borró. Es una noche tremenda y vos me cortás. El rival, literalmente, lo borró de la cancha. Y hace mucho tiempo que no vemos cuatro goles en la cancha de Independiente, como vimos hoy, un trámite tan desparejo, o mejor dicho, tan bueno a favor del visitante y una caída tan estrepitosa de lo futbolístico en Independiente. Lo quebraron defensivamente al equipo hoy. Lo quebraron en la mitad de la cancha porque siempre le sacaron la pelota y siempre fueron más. E Independiente hoy fue la rebeldía y el arrebato del Chila-Márquez y nada más para el gol de descuento. Nos comimos una paliza. Hoy nos dieron una paliza como hace mucho tiempo. No le pegaban a Independiente en el Libertadores de América. Y lo peor es que vos te podés enojar, vos te podés poner caliente con un resultado, con el árbitro, con alguna situación del partido, con algo que no te haya gustado. Pero hoy lo que me invade es tristeza. Lo que me invade es dolor. dolor de haber recibido literal una paliza en mi estadio, literal un baile y hay que, y esto no me pone colorado decirlo, felicitar a Gode Cruz. Hice un partido extraordinario. No le dejó a Independiente asomar la nariz en el partido. Lo borró de la cancha. Le jugó muy bien. Le sacó la pelota. Cuando Independiente lo atacó se defendió bien. Le hizo cuatro y le pudo haber hecho algún gol más. Y menos mal que cerraron la cuenta acá. Porque podía haber sido un escándalo. Una noche para el olvido. Que insisto, ni siquiera me puedo poner enojado. Estoy triste. Estoy golpeado. Estoy decaído. Me siento mal con lo que vi. Porque en todo momento, a lo largo de los 90 minutos, sentí que hubo un equipo que fue diametralmente mejor a nosotros. Y, insisto en algo, los nombres de Gode Cruz, un técnico que está trabajando hace un puñado de partidos, que está tratando de instalar una idea y que hasta acá habrá que ver cuánto le dura, cómo, de qué manera, qué consigue, a dónde llega. Pero lo cierto es que hoy el show, la orquesta, el gol, el florecimiento dentro del campo de juego en esta primavera, lo puso Gode Cruz con una paliza 4 a 1 en Avellaneda. Abro el teléfono. 11-60-57-78-13. 11-60-57-78-13. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo es? Carlos, te escuchamos. Triste. Como dicen ustedes, la palabra es tristeza, ¿no? Porque acá ya veo los independientes que se van a agarrar con el pibe. Con los pibe no hay que agarrársela. Acá hay que agarrársela con una dirigencia nefasta y con dos jugadores que juegan en equipo titular, que son los dos romeros, que son los que más responsabilidad tendrían que tener por lo que ganan. Y no, la verdad que el 5 es horrible. Desde que entró, volvió de la elección, no jugó un partido bien. Y del 9 ya venimos hablando todos los partidos lo mismo, el 9. No sé por qué juegan. Son los dos jugadores en lo futbolístico que el independiente lo tiene que hacer responsable, sacando a los dirigentes que tienen toda la otra culpa, olvídate. Abrazo, Carlos. Gracias. Hasta luego. Cierla Radio, muchachos. Fede, un abrazo grande. Cian también, ¿eh? Un abrazo, Cian. Gran laburo, como siempre, porque tienen el partido que viene. Creo que juega Boca Colón. Nosotros nos quedamos, por supuesto, aquí. En YouTube seguimos. Gracias a todos por las conexiones. Somos más de 1.100 en vivo. 11.60.57.78.13. Llevamos un rato largo escuchando al hincha independiente. Vendrá la conferencia de prensa. Iremos abajo. Me dice Renato que no quiso hablar Silvio Romero cuando terminó el partido. Escucho, oyentes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? Cristian de Lomas, ¿cómo andan? Cristian, te escuchamos. Mirá, yo lo agradezco, soy sincero. Yo no sé agarrar con alguien en particular porque el equipo jugó mal. Aparte, se dieron, jugó de cruz, jugó bien y se dieron un montón. Para mí, situaciones fortuitas en contra para que esto fuera lo que fue, ¿no? Pero yo no puedo entender cómo, yo los escucho a ustedes, yo escucho a otros programas partidarios de gente que opina bien, de gente que sabe de fútbol, de gente... Yo no entiendo cómo pueden seguir rescatando a Ortega. La verdad, chicos, no lo entiendo. Yo escucho a otros programas de rugby, escucho a veces a ustedes y dicen, no, porque Ortega está creciendo, mejoró partido a partido. Yo en un marcador de punta pido que marque, no marca. Pasa el ataque, no pasa el ataque. Uno a uno, no encara a nadie y toca la pelota para atrás. Duda siempre. Hoy en el gol en contra se lo hizo una torpeza a Guismal. Y yo tengo que seguir escuchando un montón de programas partidarios, repito, de gente que sabe de fútbol. Decir que Ortega hay que esperarlo, que es un chico, que está creciendo partido a partido. Yo hace 20 partidos lo veo a Ortega y Ortega no hizo una jugada bien en 20 partidos. No marca, no desborda, no encara, no llega al fondo, no se atreve. Yo no sé, y no me digan que en los primeros tiempos, ponelo a fin de tres. Qué sé yo, inventa algo. Pero Ortega es el factor preponderante de muchas cartas independientes. Y hoy el partido se abre con ese gol en contra. Yo no digo que en el partido se perdió igual. Pero hoy fue determinante ese gol en contra. Y todos los ataques vinieron por la izquierda, muchachos. Así que, por favor, vamos a empezar a hablar. Claro, Ortega no puede jugar más a la primera independiente. Gracias, Cristian. Cristian, de Loma hay mucha calentura. Deja mucha tristeza, bronca, preocupación. Me parece que la cosa va por ahí. Hace mucho tiempo que no relato un partido donde te pintan la cara de la forma en que le pintaron la cara a Independiente. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, gente, Damián de Monte Castro. Damián de Monte Castro. Te escuchamos, Damián. Bueno, mirá, caliente como toda la gente. Pero lo que más me truco es... No te escuchamos, ¿eh? No te escuchamos, ¿sabes? Dale ahí, dale. Creo que todos vemos el error de Ortega, que los romeros no se pueden mover. Pero nadie ve que muchos es un desastre. Mira todos los goles de los rivales. No sigue la marca, perdió toda la marca. Si se quiere ir, que se vayan. Y lo que me da bronca es que yo lo escucho siempre a ustedes en el programa. Y muchas veces están de lado de los jugadores. Y la verdad es que los goles no demuestran nada. Ese año que no demuestran nada. El que se quiere ir, que se vayan. La dirigencia es un desastre. Los jugadores no están en condiciones de reclamar nada. La realidad es esa. Gracias, Damián. Un abrazo. Un abrazo. 11, 60, 57, 78, 13. Yo creo que hay muchos factores que condicionan para analizar el momento independiente, la situación, el contexto, lo que hace Falcioni. Lo que tiene Falcioni o no a disposición. Porque yo entiendo. Hoy no fue el mejor de los partidos de Ortega. Y seguramente sea uno de esos partidos donde vos te querés olvidar rápido. El tema es que atrás está Luca Rodríguez, que no para de lesionarse. Es que atrás no hay nadie. Bueno, claro. Entonces, ahí está el tema. Ahí es donde arranca el debate, si se quiere. No estoy justificando nada. Hoy el partido fue un partido sobresaliente del rival y literal te borraron de la cancha. No hay nada para justificar. Sí, o buscar a Lazo poniéndolo de lateral izquierdo. Por ejemplo. Por ejemplo, una alternativa. O así, como decía. O Ayrton Costa. Bueno, Ayrton Costa también. Sí. Pero son todas cosas, viste, que uno las va sacando a partir de un rendimiento muy duro y de comerte cuatro. Porque si había algo que no pasaba hasta acá, era cuestionar tan fuerte la defensa como hoy. Sí, hoy jugó la defensa del peor partido en muchísimo tiempo. En mucho tiempo. 11-60-57-78-13. ¿Quién está del otro lado? Buenas noches. Hola, buenas noches. Martín de Lavallol. Te escuchamos, Martín. Nada. La verdad que a los pibes no se le puede decir nada. A los que se le puede reclamar es a los profesionales realmente, como los dos Romero, como dijo hoy otro hincha. Y lo único bueno que hizo esta conducción fue traer a Falcioni para que, con lo que tiene, saque los puntos que sacó. Pero el problema independiente, sinceramente, es la conducción positiva, hermano. Hasta que no se vaya a Falcioni o se haga las cosas como se tiene que hacer en el club, es una vergüenza. Es una vergüenza. Felicito a Rodoy Cruz, pero es una vergüenza perder de local como Rodoy Cruz 4 a 1. Estamos independientes. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, y gracias por llamar, gracias por comunicarte. Un abrazo. Llamada de línea, le pedimos a la gente, ¿eh? Llamada de línea al 1160577813. No WhatsApp, llamada de línea, 1160577813. Seguimos escuchando oyentes al aire, derrota durísima de Independiente. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Jorge de Floresta. Te escuchamos, Jorge. Para el profe. Una pregunta. Sí. Profe, ¿cómo estás? Bien. Cuando cierra el gol y Saurralde, que le rebote la tira por arriba. ¿A cuántos minutos fue? Sí, acá me apunta bien Nelson. Veinte minutos, ponele. Veinte minutos. Veinte minutos del primer tiempo. Profe, ¿tá esos veinte minutos? Rodoy Cruz estaba totalmente perdido. Sí. Perdimos totalmente por los errores nuestros, pero es exclusivamente de nosotros, ¿eh? Sí, sí. Abrís la puerta con un gol en contra vos. Porque me dijiste, pasen, y listo, después se desmoronó Independiente. Sí, después también. No le echemos toda la culpa a Ortega, ¿eh? No, 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 después también, y me habrás escuchado, y tal vez coincidas o no, literal, Independiente, hoy se comió un baile como hace mucho tiempo yo no vi acá en la cancha Independiente. Pero está perfecto, profe, lo que digo es, los pocos goles que tenemos, los cerramos todos. Y a la mínima situación que tienen los demás, nos embocan. Digamos, es como que contra los equipos medios para abajo, te mostramos un poquito más, pero nos agarran todos los partidos un equipo medio para arriba y nos están destrozando. Sí, yo creo que hoy es un partido de inflexión donde tenés que volver a revisar, perdón, todo el motor. Hay que revisar todo el motor hoy y es como que tenés que volver a entrar al garage y decir, bueno, míramelo de punta a punta porque se aflojó todo en el equipo. Te mando un gran abrazo, Jorge. Abrazo grande, profe. Gracias, un cariño. 11, 60, 57, 78, 13, momento del hincha Independiente para salir al aire. Llamada en línea, 11, 60, 57, 78, 13, para que cada uno diga lo que piensa de esta derrota, categórica, derrota durísima de Independiente. Buenas noches, ¿quién habla? Mirá, con Carlos, la verdad que lo estoy escuchando únicamente para apoyo, la verdad que estoy arruinado. No puede ser que nos hayan metido cuatro goles en nuestra cancha. No veo la hora que llegue diciembre para una nueva elección y que se vayan esta gente. Está dicho, Juan Carlos, ¿de dónde sos? Carlos, Carlos, de González Catán. De González Catán. ¿Querés algo más o seguimos escuchando? Que pase el siguiente. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Un abrazo grande. 11, 60, 57, 78, 13. Con el suspiro de lo que queda, ¿no? No, no, pero yo creo que hoy el hincha del otro lado, por eso yo dije cuando terminó el partido, ni siquiera tengo enojo, siento el cuerpo flojo después de una paliza, pero monstruosa, porque nunca... Es una paliza. Es que en ningún momento pude ver que el equipo reviviera. Nunca vi que el equipo se conectara al juego y vos digas, bueno, lo sacamos adelante. Sí, quiero decir una cosa más. El Chila Marquez tiene que ser titular. Entró, metió dos gambetes y por lo menos hizo un gol. Sí. Para mí el Chila Marquez en este equipo tiene que ser titular. Lo discutimos igualmente mañana, más tranquilos. Pero para mí tiene que ser titular. Saludos, gente. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. El Bocondrio de la Sategui. Te escuchamos, amigo. No, sí. ¿Qué te voy a decir? Yo te hago una pregunta nada más. ¿Cuándo va a jugar? Si viene perdiendo independiente, no jugando bien el de la... ¿Cuándo va a jugar el pibito de la reserva? O sea, ya vos. No es de tirar... Claramente no es de tirar los falsiones a la cancha a los pibes. Pero no, está bien. Está bien, pero escuchá. Yo te voy a explicar algo. Perdoname que te interrumpa. Yo sí trabajo en el municipio de Bocet y soy técnico. ¿Cuándo va a jugar? Si van seis partidos que lo llevas. ¿Hasta cuándo? No lo querés sacar a Romero. Ponelo con Romero. El pibito en la reserva juega bastante bien. Y a ustedes les parece que Soñora está jugando sin matarlo a Ortega. No lo matemos a Ortega. Tiene 20 años. ¿A ustedes les parece que Soñora está jugando bien también? No, hoy literal fue un partido muy malo de todo el equipo. Hoy el equipo fue muy malo todo. Pero Soñora, a ustedes lo vi... Ustedes... A mí me gusta, Soñora, pero... Vuelvo al tema y me la hago cortita. ¿Cuándo va a jugar, Sallago? ¿Qué les parece a ustedes? Y la verdad que, bueno... Igual... Acá hay dos cuestiones. Igual no hace falta coquetear tanto porque va a jugar en cualquier momento y de repente no tiene demasiado. No, no. Dos cuestiones. Una... Perdóname, perdóname. Dos cuestiones. Una. Falcione no los tira a los pibes de la cancha y mucho menos en este momento de calentura. Segundo. No ha demostrado Falcione y sacarlo a Silvio Romero. Todos coincidimos en esto, ¿no? El cuestionamiento de todo que hacemos todos es... ¿Por qué no sale Silvio Romero del equipo con un rendimiento tan bajo? Pero está bien. No lo querés sacar porque no... Pero ponernos al pibe, el pibe en reserva, va y va y va. El otro se lo tira en la reserva. Ya una pregunta, la dama Ortega, ya te hace que vos, Ortega, fíjate que rechaza mal la pelota, no le pega de primera, la quiere parar al borde del área. Pone él, el pibe se puede equivocar. No éramos tan malos antes cuando... Éramos tan buenos antes cuando ganábamos y ahora somos los peores. Nos pegaron un baile bárbaro. Sí, señor. Un abrazo, amigo. Y los partidos clave... Los partidos... Perdóname. Los partidos clave que tenemos que ganar, como la otra vez para ponernos cuatro puntos que hoy jugaron todos casi para nosotros, no los ganamos. Pero yo hago esta pregunta. ¿Hasta cuándo no lo vas a poner a Sallago? Nada más, querido. No te molesto más. No, no es una molestia. Es un placer. Te mandamos un abrazo. Yo creo que es cierto esto último que también decía el oyente. Que Independiente cuando tiene que dar el salto de calidad al sprint para meterse en el lote, en el pelotón, aprovechando algunos que no han ganado, estaba para dar el golpe. Y hoy no lo dio. Y le dieron tremendo golpe. Porque hoy le dieron tremendo golpe en la cancha Independiente. 11-60-57-78-13. ¿Quién está del otro lado? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Leo. Leo habla de Mendoza. La verdad que triste presentación de Independiente hoy. Muy mal el Chaco. La verdad que no encontramos reemplazante a Palacio. Me cansé de putearlo a Palacio y ahora lo extraño. Muy mal. Desde que entró el perro Romero, el equipo se desvirtuó. Lo hace jugar mal a Mingo. Lo hace jugar mal a Soñora. Y es la primera vez que veo tan floja la defensa. Si bien, si vos te pones a analizar el partido, fueron golpes puntuales. El gol en contra, el gol en el último minuto del primer tiempo, el gol en el primer minuto del segundo tiempo. Y cuando Independiente quería levantar, siempre te metía en un palazo. Pero la verdad que hoy fue un golpe de realidad y se notó que tenemos poco, que tenemos poco y nada. Está dicho, amigo. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a la México. Gracias. 11-60-57-78-13. Hay un diagnóstico que la gente también ve. Y lo vemos nosotros también. Se ensució un poquito el juego de la mitad de la cancha. Había un poco más de frescura. Había un poco más de verticalidad. Un poquito más de panorama. Perro Romero le debe dar otras cosas que falción y ve. Pero aquello que en algún momento, hasta casi por accidente, surgió con Mingo Blanco en la mitad de la cancha y con Soñora, por necesidad, había empezado a funcionar. Y ahora no está funcionando de la misma manera. Sí, señor. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Seba. Profe Maxi de San Martín. Maxi, te escuchamos. ¿Cómo les va? Nada. Para mí hubo un rato Independiente que manejó un poco más la pelota hasta el primer gol. Y ahí hizo todo lo que no tenía que hacer. ¿Cuántos partidos tuvo como técnico Flores en Bobby Cruz? ¿Cuatro o cinco? Y más o menos. Bueno, ¿qué es lo que no tenía que hacer contra ese equipo? Dejarle manejar la pelota con espacios a los tres que juegan a través de nueve. Sí. ¿Qué dice Independiente? Sí, sí. Totalmente. ¿Le dejó manejar la pelota? Totalmente. Y después no lo podían parar. Los volantes de Independiente, los tres no marcaban a nadie porque llegaban siempre tarde. Y los defensores con espacio dieron ventaja a todos los partidos. Yo te digo, hoy en un momento lo dije en el comentario a lo largo del partido. Hacía mucho tiempo que no veía a la defensa de Independiente comerse una samba, un baile. Totalmente. Que la estiraran de la manera que la estiraron. Y ese hueco del cual vos hablás, entre la mitad de la cancha y la línea de los defensores, ellos lo explotaron pero le sacaron oro. Al máximo, al máximo. Le sacaron oro. Ponete a pensar que más allá de la falla de Ortega, puede fallar porque es un pibe, pero después tenés en el segundo gol que pierde Mingo Blanco a la pelota a un costado, que no era para perderla, la tenés que haber alargado. Ahí nace la contra. Y Barreto se mete adentro del área cuando tenía que haber marcado el que recibía la pelota, que fue el que hizo el gol. Es cierto, es cierto. Había que haberlo llevado un poco más afuera y terminó adentro del área. Adentro del área, se metió delante del arquero. Igual en líneas generales creo que todos coincidimos al unísono de que fue una paliza muy fuerte. No, no, ya está. Cuando vos le diste el espacio, es un equipo que juega así, con delantero que te matan, ya está. Y vos no lo podés correr. Y no hay mucho más que hacer. Hay algo de Perro Romero que desde la lesión no volvió a ser el mismo, pero caerle a un solo tipo me parece que hoy merecimos perder claramente y la ventaja está bien. Coincido en el diagnóstico, amigo. Te mandamos un abrazo. Otro de ustedes. Dale, 11-60-57-78-13. Llamada de línea, por favor, en lo posible. Llamada de línea. ¿Tenemos algún amigo del otro lado? Cachita Paredes me avisa cualquier cosa, me hace la seña. 11-60-57-78-13. Ahí tenemos a alguien. ¿Quién está del otro lado? Hola, Ricardo acá, de la Gruta, del sur de Argentina. ¿Cómo te va? Te escuchamos. Mirá, yo veo que están pegando mucho Ortega y no tenemos mucho. Yo creo que hoy el error nuestro fue ese espacio que dejaron atrás del delantero de ellos, que lo ocuparon bien. El medio, y que de hace rato, hace rato ya, que llegó el perro, el medio no es lo mismo. Sí. La verdad, yo pienso que este equipo, como volviendo al doble 5 delante, que eran Blanco y Soñora, y poniéndolo al Chila, va a andar. Pero bueno, hay que tener paciencia, más de eso no tenemos. Yo no creo que le peguen a los pibes. Independiente juega con pibes por necesidad, no por mérito mismo de los propios jugadores. Hay una radiografía, mi querido amigo, que es que este equipo está lleno, lleno de juveniles, no por proyección y no por meter un proyecto consolidado para que entre a la Primera Independiente, sino de apuro, y es lo peor que te puede pasar. Te mando un gran abrazo. Abrazo para todos. Chau, chau. 11-60-57-78-13, vuela el teléfono. A ver, ¿tenemos un amigo del otro lado? Buenas noches, ¿quién está? ¿Hola? ¿Se cortó? Bueno, se lo cortó, ahí vamos a recuperarlo. ¿Qué te dejó, Nelson, el partido de vos? Bueno, yo, a ver, la verdad estoy en consonancia con casi todo lo que se está diciendo. Para mí fue un partido donde se vio la peor versión de la gran mayoría de los jugadores independientes, por no decir todos, y en contraprestación, del otro lado, Godoy Cruz hizo un partido excelente. En cada momento en el que Independiente quería sacar la cabeza del agua, llegaba un mazazo de Godoy Cruz. Fue una trompada muy fuerte. Realmente yo no esperaba, si bien esperaba un partido muy complejo, un partido difícil para Independiente, no esperaba este mazazo. Y quiero decir la verdad, me parece a mí que hoy los niveles que uno veía sostenidos, como por ejemplo el de Barreto y Insaurralde, me parecieron de lo peor que le vi, por ejemplo, a Barreto en el semestre lejos. Bustos también tuvo un pésimo partido. Y después hay otros niveles que vieran siendo bajos que hoy también fueron profundamente bajos, como el de Silvio Romero, como el de Alan Velasco, que para mí es la joya que tiene Independiente, pero que es absolutamente intermitente. El Chaco Martínez no aprovecha ningún tipo de posibilidad que se le da, pero la verdad que después cuando, por ejemplo, entra un Tocni, que no fue el caso de hoy, pero en otros casos sí, tampoco la aprovecha. Entonces cuando Seba dice el Chilamarca es titular, y digo la verdad, ¿por qué no? O sea, hoy digo, ¿por qué no? Si el Chaco tuvo sus dos o tres partidos titulares, Tocni tuvo lo suyo. Y coincido plenamente, plenamente con el oyente de recién, que marcó que la entrada de Lucas Romero evidentemente mermó el rendimiento de Soñor y de Blanco. Lo lamento porque el perro es un muy buen jugador, porque es un referente de este equipo, pero no tengo dudas, por lo visto en los últimos partidos, que lamentablemente ese doble cinco que había funcionado muy bien, hoy está mancado, no funciona. 11-60-57-78-13, buenas noches, ¿quién habla? Hola. ¿Te escuchamos? Hola. Sí, te escuchamos, buenas noches. Hola, habla Jorge de acá de San Martín. Dale, Jorge, bajá un poquito el retorno, por favor, dale. Sí, sí, hay que lo bajo. Escuchame, no hay que tener bronca, no hay que tener bronca, porque esto era sabido que iba a pasar esto. Con un equipo pillo como es Rodoy Cruz, esto era sabido que iba a pasar. Acá la culpa no es de los pibes ni de los jugadores, es del planteo que hace el técnico. El técnico está con los pensamientos viejos. Los pibes no tienen la culpa, tenés un nueve que no hace nada. Ni vuelta se puede hacer, Silvio Romero, por favor. ¿A quién le vas a dar la pelota? Los pibes que Alan Velasco agarra la pelota y no tiene a nadie a quien darle la pelota. Después el pibito Soñora no es un jugador que, digamos, por los goles que hace. Lo que tenemos que ver es el planteo que hace el técnico. Vos fijate que el técnico de Rodoy Cruz, hace un par de meses que está en Rodoy Cruz y vino y le pintó la cara independiente. Porque tienen un buen estado físico esos jugadores. Los jugadores independientes están lentos, muy lentos están, de falta de estado físico, viejo. La verdad que esto era de esperar. Huracán porque no se animó y porque el otro no se animó. Pero el otro se animó y lo partió bien. Gracias, Jorge. Un abrazo está dicho. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Jorge de San Martín. Cada uno con su política, con su estilo, con su mirada, con su visión con respecto a la derrota de hoy. 11-60-57-78-13. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal, muchachos? Profe, Javier de Rosario. Hola, ¿cómo estás, Javier? Te escuchamos, Che. A ver, ¿te acordás cuando decíamos el triunfo de Huracán? Ganamos, pero no habíamos convencido. No, no. Estábamos arriba, pero veíamos el vaso medio lleno. Bueno, hoy no vimos el medio vacío que podía pasar esto. Es decir, con lo que hicimos el domingo pasado, alcanzó para ganar Huracán. No para ganar un equipo como Duy Cruz, que sabemos que va a jugar así, vertical, por afuera, aprovechando espacios. Entonces no podemos cometer esos errores, me parece, profe, ¿no? El error de Blanco, prendo la pelota contra la harina, sabiendo que hay que tocar de primera, porque te comen y salen rápidos. Tienen Ojeda, Buchaume, jugadores. Yo te soy totalmente sincero. En algún momento dije, perder la pelota con la tarde-noche que tiene Godoy Cruz acá en Avellaneda, entregar pelotas, esos errores no forzados, como dicen en el tenis. Y te digo, es una invitación al suicidio. Y fue lo que pasó. Pero, a ver, si bien la estadística, a veces la estadística es bien, venía haciendo un montón de goles, o sea, tiene poder ofensivo, también se le puede hacer goles, pero lo que no había que hacer contra Godoy Cruz lo hizo este equipo. Y hoy creo que han tocado fondo un montón de jugadores. Errores terribles. El de Barreto en el tercer gol era una pelota regalada, para dejar Insaurralde solo contra dos jugadores. No hubo respuesta. La verdad que no sé si fue un cachetazo la realidad, si estamos afuera de todo con esta derrota, pero la verdad que, como dicen ustedes, más que dar bronca, duele mucho. Y no sabemos para dónde. Ahora sí estoy desorientado. Sí, yo creo que estamos... Ese es el... Es un término que también define la noche. Me parece que Independiente hoy tiene un golpe en la mandíbula que lo tiró a noquear y lo va a dejar desorientado hasta el partido con Vélez. Te mando un gran abrazo. Abrazo para todos, muchachos. Que estén bien. Chau, chau. Ese es el término que nos invade a todos. Estamos desorientados. Porque viste que en un momento decíamos, Independiente juega 30 minutos antes de arrancar el partido. 30 minutos que son buenos, los últimos 15 se va apagando, el segundo tiempo desaparece de la cancha. Sí, pero hoy vino alguien que te jugó 90 minutos al palo. Hoy vinieron y te jugaron 90 minutos al palo y te movieron la defensa y la mitad de la cancha como nunca. Sí, sí, lo de hoy te deja muy preocupado. Nos deja a todos muy preocupados. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, ¿qué tal? Alan del capital te habla. Te escuchamos, Alan. Hola, muchachos. Indignado con lo que pasa siempre en los momentos claves. No aceptamos, no tomamos el sprint. Indignado con la inexperiencia de algunos jugadores. La falta de compromiso, por ejemplo, de Romero. Es inaceptable. Hace seis partidos que no toca la pelota directamente. Pero para ir a cobrar y hacer reclamos va a llevar a todos de la manito. Y, bueno, fundamentalmente el mamarracho que tenemos de dirigencia. Porque si Ortega juega es porque la dirigencia es horrible, horripilante. No veo la hora de que llegue diciembre. Gracias, Alan. Te escuchamos. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Alan de Capital. 11-60-57-78-13. Un saludo grande a nuestro compañero, a Misil Santos, que mando mensajes y estoy atentamente escuchándolos en el postpartido. Y él agrega un baño de realidad. 11-60-57-78-13. Escuchando oyentes, ¿eh? Postpartido de los oyentes. Esperando la palabra de Falcior en la conferencia de prensa. Buenas noches. ¿Quién habla? Rodolfo. Te escuchamos, Rodolfo. Bueno, independiente es la consecuencia de una dirigencia pésima de un equipo que la verdad no tiene idea de juego. Yo siento que Falcioni, como dijo un hincha, juega el fútbol que ya no juega nadie. Viejo, sin ideas. Los jugadores, por más de que sean jóvenes, son jugadores profesionales. Llegan a ese lugar, tienen que poner un poquito más de garra en función de la camiseta que llevan puesta. Y eso no se está viendo hace mucho tiempo. Lamentablemente, cuando tenés desorden institucional, deportivo, no tenés una preparación física adecuada y no tenés los jugadores, mucho más que esto no se puede hacer. Gracias, Rodolfo. Estás dicho un abrazo. Otro para vos. 11-60-57-78-13. Creo que vamos coincidiendo un poco con el hincha en general, ¿no? Plantel corto, falta de recambio. Esto es consecuencia también de una mala administración. Se tuvieron que ir jugadores, se regaló. Es un plantel que ha quedado muy, pero muy corto. Y hoy, independiente, bueno, ahí en esta situación que acabamos de ver, lo de hoy, cuando dijiste baño de realidad de misil, creo que puedo coincidir. Pero también miro para tres y este mismo equipo le hizo un partidazo arriba en el primer tiempo y terminó empatando uno a uno. Y llegó a estar ahí en 22 puntos ganando varios partidos. Entonces no entiendo, honestamente lo digo, con una mano en el corazón estoy desorientado, como dijo el oyente hace un rato. Buenas noches, ¿quién habla? Diego de Salandí, Seba, profe, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Diego? Bien. Yo solo quería, no quiero criticar a Romero, ya le cayeron un montón a Falción y a la falta de jugadores. Yo solo quería hacer una consulta, una pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a hablar de los pibes? ¿Hasta qué edad son pibes los que tenemos en el banco, los que tenemos en la reserva? O sea, eso yo entiendo que está bien, no hay que sacarlo en algunos momentos, en algún momento tienen que sacar a la cancha a los jugadores, que cobran su sueldo, que tienen su contrato, pero siempre hablamos de los pibes o mucho se habla de no, no es el momento para los pibes, para los pibes. ¿Qué tanto pibes? ¿20 años? ¿20 años? Coincido. A ver, te lo respondo, Diego. Dale. Soñora ya no es pibes, Velasco ya no es pibes, el Chaco Martínez ya no es pibes, Saltita González ya no es pibes. Si son pibes, por ejemplo, Sar, Zaposo, Sallago, Julián Romero. Y ahí es donde, en algún momento, en la semana lo charlaba con algún amigo y me decía, y coincidíamos en esto, cuando nosotros somos muy críticos muchas veces, ¿por qué no mete cambio? ¿Por qué no mete cambio? Porque mira el banco y no tiene más respuestas. Por eso no mete muchos cambios, Falsioni. Bueno. Pero bueno. Es lo que me pasa a mí cuando escucho que dicen los pibes, los pibes, muchos pibes. Ya hay unos que no son tan pibes y ya podemos, digamos, depender de ellos, ya podemos ponerlos a trabajar, digamos, ¿no? En su manera. Gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. 11, 60, 57, 78, 13. Colapsada la línea de muy independiente. Esperame la conferencia de prensa para saber si... Sí, en minutos va a hablar el entrenador de independiente, Julio César Falsioni. Imagino sin ninguna declaración más. De hecho, en el campo de juego no habló ningún jugador de independiente y ahora en minutos solamente va a hablar Falsioni. Tenemos otro hincha independiente del otro lado de la línea. Hola, ¿quién habla? ¿Quién es? Hola, buenas tardes gente. Hola, Matías, y tu sengos. Bueno, Matías, la pregunta que le hacemos a todos, ¿cómo viste el partido y por qué pensás que hoy independiente perdió 4 a 1? La verdad que me cuesta bastante a zona de ISIS porque, bueno, la verdad que se perdió categóricamente, se perdió de punta a punta. Me parece, más allá de algún error puntual en alguna jugada, me parece que fuimos claramente superados por el rival. Bueno, muchas gracias, Matías. Te dejamos que está el entrenador de independiente del otro lado, Julio César Falsioni. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, escuchamos en algún segundo a Julio César Falsioni en conferencia de prensa. La presión que ejerció el adversario no fue ganando espacios, provocó algunas situaciones de pérdida de pelota importante y desde ahí cimentó su victoria. Yo creo que enfrentamos un muy buen equipo que hoy fue superior a nosotros. Siguiente pregunta, Juan Álvarez de Fútbol al Rojo Vivo. ¿Crees que el segundo gol sobre el final del primer tiempo lo sacó anímica y futbolísticamente del partido? El segundo al término del primer tiempo y el tercero al comienzo del segundo tiempo. Pero sobre todo las cosas pasaron, cometimos algunos errores que los habíamos analizado, que sabíamos que no podíamos entrar en la presión del adversario y esa presión virtud del adversario nos hizo equivocar y cometer algunos errores importantes. Juan Ejido, para una pasión independiente, ¿qué fue lo que más te preocupó de esta jornada? Hoy primero que todo que tuvimos desconexión en casi todas las líneas. No pudimos estar seguros en el fondo, desde el medio no iniciamos el juego y arriba no fuimos profundos. Creo que tuvimos una noche no para olvidar, sino para saber que también podemos equivocarnos. Martín Santos de A Todo Rojo consulta si el arbitraje influyó en el resultado. No, la jugada, no queda duda sobre la jugada del tercer gol, sobre la falta sobre Romero, pero creo que Darío hizo un partido muy correcto. Última pregunta, Federico Celedón de FM 90.7, ¿cuáles son los puntos a mejorar rápidamente para enfrentar a un equipo levantado como Vélez? Tenemos que buscar nuevamente la conexión de nuestras líneas, tratar de no ser tan permeable a esa presión que hoy hizo muy bien Gode Cruz y desde esa búsqueda de la intensidad de juego ser un poquito más agresivos. Muchas gracias. Vale. Bueno, terminó la conferencia de prensa, fueron tres preguntas, ¿no? Para Falcioni y nada más. Podemos hacer una breve pausa y seguimos escuchando oyentes al 11, 60, 57, 78, 13, terminó el partido a las 8 de la noche, media hora, docentes, un poquito de Falcioni, un descanso, una breve pausa y un par de minutos más para seguir escuchando al hincha de Independiente Muy Independiente. Seguí prendido al equipo de transmisiones deportivas de Muy Independiente. Podés seguirnos a cada minuto a través de nuestras redes sociales en Twitter, Muy Kain, en YouTube, Muy Independiente y en Instagram arroba Muy Kain. Y en el aire de Radio Güemes hay mil mil y cincuenta cada vez que juegue el único y verdadero Radio de Copas. Nivea Men te invita a descubrir su línea para el cuidado del hombre. Cuida todo lo que te hace bien. A tu piel la cuida Nivea Men. Alfa Electric ventas por mayor y menor de materiales eléctricos e iluminación. Encontranos en Instagram como alfa.electric La previa y el postpartido lo vivís en 1914 Barber Bar los mejores tragos y comidas en un lugar histórico en el centro de San Martín. Ramón Carrillo dos mil ciento noventa y ocho. Molino Santa Marta el primer molino harinero con energía sustentable del país. Harinas de trigo preparados y derivados a precios razonables. Molinos a santamarta punto com punto ar RefriFair técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca servicio técnico de cabas aire acondicionado y heladeras buscanos en Facebook como RefriFair ¿Estás programando tus vacaciones en la costa? Arame Cabañas la diferencia en cabañas en Mar de las Pampas seguinos en Instagram como Arame Mar de las Pampas Asado con amigos fútbol y un buen vino Vinos en Malajunta Malajunta es la compañía perfecta Las mejores empanadas del centro están en Empanairo Empanairo Mmm Riquísimas Te esperamos en Esmeralda y Paraguay Liugong para las cargadoras máquinas viales y de construcción 021-496-1444 Tu empresa o negocio también pueden ser parte de nuestra transmisión Hacé crecer tu proyecto con nosotros Para audiciar en modo independiente contactanos al 1160577813 ¿Estás pensando en comprar o vender tu auto? Hacelo con una empresa de confianza Park Autos Pilar Una experiencia diferente Seguinos en Instagram como arroba parkautos Participá de esta transmisión ¿Quién habla? Sí, buenas noches Escúchame ¿Puedo no coincidir con el profe en el comentario? Bueno, por supuesto Sí, para eso estamos Amigo Porque me parece que para baile Yo no lo veo No, no puede ser Yo vi un equipo que nunca tuvo respuestas en la cancha Si querés te lo cambio Pero que te hagan cuatro con una defensa que no le venían haciendo tanto y que nunca pudiste encontrarle el eje al partido De hecho descontás con el gol de Marquez y no mucho más A mí por lo menos me dejó un signito de preocupación Está bien Sí, yo tengo Yo tengo preocupación pero me parece Vamos ¿Fue baile? Hola Sí, te escucho Sí, fue baile para mí Bueno Si querés sacamos la palabra baile Fue de trámite mucho más favorable para Godoy Cruz Encima encima golpearon golpearon en el momento justo porque golpearon al término del primer tiempo apenas ingresa el segundo y cuando hace el gol el Chilamarque hacen ellos el cuarto entonces a ver es cierto no está jugando bien Independiente hay muchos jugadores que están flojos Romero los dos Romero están flojos Orquera no no está riniendo es lo que hay Hay mucho hay mucho para revisar amigo te tengo que dejar porque arde el teléfono gran abrazo un cariño que estés bien para mí fue baile no pero a ver hay que aclarar algo para mí fue baile no y perdóname dijo en los momentos justos el 80 a quien respetamos por supuesto 23 minutos el primer tiempo el cierre de Ortega pobre es tremendo pero a los 46 a los 4 y a los 17 y después te controló casi todo el partido ninguna duda baile no siempre es cuando te llegan 150 veces baile también muchas veces es cuando no te dejan levantar la cabeza nunca del piso claro cuando todo el tiempo te tienen con la rodilla en la nuca y no te dejan jugar eso también es baile Godoy Cruz no lo dejó respirar chico hoy en el partido independiente independiente no pudo respirar 10 minutos cómodos en el partido bueno vamos con los últimos oyentes 20-35 derrota de independiente 4 a 1 buenas noches quien habla hola que tal buenas noches habla Luis de acá de Mariano Acosta te escuchamos Luis bueno mira referido al partido de hoy no hay mucho más que hablar ya lo dijeron ustedes el profe lo dijo bastante claro yo lo que me quiero referir es un poquito a lo que viene pasando en independiente este acá hay hay un par de culpables según mi criterio el primero yo yo Maldonado por contratar a este técnico ¿no? cuando estábamos tratando con otro técnico él se le antojó sin saber nada de fútbol en contra el momento porque el equipo en mi criterio no tiene funcionamiento no se sabe a qué juega en un primer momento éramos todos atrás y de contra ahora se quise el ofensivo pero se ve que no le da porque no se ve una idea de juego ofensiva ¿no? o sea no tiene variantes no tiene no tiene nada o sea para jugar ofensivamente y después otro otra cosa que estoy viendo es que parte del periodismo también estoy medio enojado con el periodismo partidario porque tienen un blindaje con Falsioni que no han tenido otras épocas ¿no? como si Falsioni vendría a ser una especie de Bocchini ¿no? en Independiente y nosotros o sea los hinchas viejos como yo yo creo que Falsioni es muy difícil para el Independiente bueno está dicho Luis gracias un abrazo grande Luis de Mariano Acosta la posibilidad para todos acá no hay ningún blindaje Falsioni jugaba a una cosa les voy respondiendo a mi avanza acá saliendo jugaba a una cosa jugó a otra hizo un milagro por momentos con un plantel con muchos futbolistas juveniles llevó a Independiente a lo más alto por momentos tuvo una continuidad se fue desinflando y hoy una derrota muy dura nosotros somos críticos cuando hay que serlo y cuando hay que halagar al técnico lo hacemos también pero no hay al menos de mi parte hablo por mí no hay no hay ningún blindaje 11 60 57 78 13 lo que les vaya quedando muchachos los últimos mensajes buenas noches ¿quién habla? Hola habla Rússi se cortó ¿cómo te llamás? Hola Rubén Delanús Rubén te escuchamos mira yo creo que no hay que mirar las cosas así como lo hacemos los índices yo lo estuve escuchando hasta ahora quiere decir que todo lo que hizo hasta ahora Independiente fue de suerte que el equipo hasta ahora era un desastre ¿qué quiere decir eso? que hoy haber perdido significa tirar abajo todo lo que pasó hasta ahora yo no creo que sea así yo creo que hoy tuvimos un equipo que jugó mal Independiente es inesorable si analizamos el partido de hoy jugó mal al otro equipo le salió todo al otro equipo le hicimos casi dos goles nosotros mismos entonces yo creo que cuando se analiza si analizamos el partido de hoy solo está bien fue malo pero ahora no digamos que está todo mal que es todo un desastre como si si hoy ganamos nos poníamos terceros de 26 equipos entonces ¿dónde es todo lo que está mal? a ver explíquenmela porque si por un partido que juegas mal o te dieron baile llámalo como quieras gente que ya quiere poner a pibes que se creen que un pibe de la quinta va a ser la solución poniéndolo en primer eso no es solución se ve que en su vida jugaron al fútbol eso opino yo muchachos discúlpenme si soy un poco está muy bien y te mandamos un cariño grande que andes bien adiós que les vaya muy bien chau chau bueno ahí está los hinchas independientes hablando al aire cada uno con su punto de vista querés que te diga algo acá me parece que hay que contar lo que pasa cuando vos ves un partido de fútbol por supuesto que hay algo que es contexto lo decimos en la transmisión es normal que un banco de suplentes tenga la cantidad de juveniles que tiene independientes sacando los que ya no son chicos como dijo Nelson hace un rato pero digo para un equipo grande para un equipo grande nosotros tenemos que contar que hoy hubo un partido en donde independiente le hicieron cuatro goles ¿es cierto que un gol lo hace independiente en contra? si es cierto ahora es cierto que independiente no la agarró no la tocó no dominó no tuvo nunca no le viste al equipo eso de estar a tiro de emparejar el resultado y lo tenemos que contar y cuando hablamos de Huracán dijimos que fue una una de esas victorias apretaditas donde se bajó el rendimiento en el segundo tiempo ahora el corolario de todo esto es decir que cuando tenemos que dar la talla no la damos perdimos con Lanús un partido pobre y Lanús no para de perder eso no es ni matar a nadie ni poner como exitoso a otro eso yo a mí lo pensaba recién y se los comentaba fuera de aire creo que lo que más me preocupa de hoy no es solamente el nivel deportivo sino también anímico creo que Independiente fue golpeado y que no encontró en ningún jugador sinceramente la reacción necesaria para el partido de hoy ningún jugador hoy levantó la cabeza y la sacó del fondo del mar eso creo que es lo que me preocupa del partido particularmente pero también haciendo un contexto de todo lo que significa este torneo para Independiente es cierto lo que acaba de decir el profe en otra oportunidad en la que pudiste haber quedado tercero como dijo recién el hincha Independiente en otra oportunidad donde ya jugabas con los resultados puestos otra vez te costó y otra vez tenías que ser protagonista y lamentablemente no lo fuiste esto quiere decir que Independiente es un desastre en líneas generales yo creo que no pero sí creo que como dijo Misil es un baño de realidad para entender que quizás Independiente esté para pelear en el segundo pelotón para estar ahí para pelear por el ingreso a las copas ya quedó a siete de talleres y ya no quedan tantas fechas sí quedarán diez fechas la verdad que no lo tengo en la mano pero la luz empieza a aparecer al final del túnel y evidentemente Independiente cada vez que tiene que pegar el zarpazo en la mesa bueno le cuesta hoy me voy con esa sensación y empiezo a pensar bueno quizás hay que pedir que empecemos a jugar nosotros los viernes a las siete de la tarde y que estos jugadores que son muchos muy jóvenes lo estoy diciendo obviamente irónicamente muy jóvenes a veces jugar con la responsabilidad de ganar para ponerse a tiro y quizás los complica quizás le termina siendo un problema mayor últimos oyentes ahora sí para ir cerrando la transmisión unos minutos 11-60-57-78-13 Buenas noches ¿Quién habla? Hola Buenas noches el Turco de la noche habla Turco te escuchamos Miren el misil creo que fue el que dijo prácticamente lo que tendríamos que pensar todos y que también lo dijo el profe en su momento y que lo decimos todos en algún momento pero como somos hinchas y nos ilusionamos y creemos que realmente el equipo está para más y en algún momento quizás lo han demostrado de los muchachos creo que el baño de realidad es lo que tenemos que entender todos a todos nos gusta ganar y a todos nos gusta que el equipo esté peleando pero la realidad supera la ficción y esto es independiente esto es lo que han dejado de independientes todas las cosas que nos han ocurrido las dirigencias las malas elecciones de compra de jugadores muchachos no nos podemos agarrar ni con un jugador ni con dos jugadores ni con los más veteranos ni con los más viejos esto es lo que es independiente todos como hinchas nos ilusionamos en que en determinados partidos como el de Colón se hizo un buen fútbol pero me parece que la realidad es esta donde se planta un equipo que realmente no deja jugar independiente se acaban las ideas se acaba la jerarquía y no hay forma de sacarlo adelante coincido 100% con vos Turco un abrazo grande abrazo para ustedes muchachos buena transmisión el Turco de Lanús mañana 11 de la mañana por supuesto estaremos analizando el partido yo me quedo con un montón de todos los oyentes en definitiva el Turco fundamentalmente muchas veces nos pasa me pasa a mí nos pasa a todos venimos con la ilusión de bueno se ganó este partido el otro agarramos la tabla pasó esto cuántas veces hemos dicho profe y vos me decís bajá bajá che llegamos a la cabina y dije bueno arrancó la fecha empató estudiantes el único que gana bueno son talleres y River pero Lanús perdió perdió puntos estudiantes es el partido y otra vez caemos la misma es doloroso pero yo muchas veces te digo bajá un poco la expectativa o moderemos porque te van a pasar estos vaivenes porque el plantel está respondiendo en algunos lugares con en algunos lugares no tiene respuesta porque en algunos lugares donde vos tenés que encontrar la respuesta en lo de mayor edad y mayor jerarquía no la encontrás y en otros lugares tenés que poner chicos que están empezando a templarse en la batalla entonces es muy difícil pensar en un campeonato o en pelear y demás yo mirá con poquito me conformo con el tema de las copas me conformo porque la realidad es que pelear un campeonato a este ritmo con el funcionamiento que tiene talleres con River que le sopla en la nuca a todo el mundo es complicado hoy tuviste un baño de realidad y empezás a entender algunas cuestiones cuando te agarra un equipo que te moviliza dentro del campo de juego hoy hay independiente Seba lo hicieron caminar en el ring lo sacaron del centro no lo atacaron frontal fácil para Barreto y para Insaurralde y no es no es peyorativo hacia ellos hoy le movieron la estructura sí sí coincido hoy lo hicieron caminar la cancha independiente Seba estoy de acuerdo estoy de acuerdo ya voy con el ociente le pido que aguanten línea hay un jugador de independiente que es el centro de todas las críticas que es el centro de los cuestionamientos y que hace ya muchos partidos que no convierte goles insisto Silvio Romero no tiene 10 partidos en primera y estamos pidiendo bueno paciencia cuando puedo miro el chat durante el partido y escuchamos al oyente hay mucha calentura porque además el 9 hoy es un partido aparte hoy fue un desastre independiente en general pero son muchos los partidos donde Silvio Romero se le pide más movilidad se le pide gol y no convierte y son muchos partidos y yo estoy un poco de acuerdo con el hincha en general la crítica hacia un 9 que por el momento venía a buscar la pelota cuando salía el equipo casi hasta la mitad de la cancha pero un muchacho muy estático le llega poco y la poca que tiene no convierte entonces empiezo a estar un poco también con el hincha independiente últimos y cerramos buenas noches ¿quién habla? hola Emiliano Alejandro Cor Emiliano te escuchamos acá recaliente hoy tengo la cena de empleado de comercio nada mirá mi casa nada terrible estos chicos igual la expresión es esto no espera más que esto es partido a partido sumar puntos él ni sabe capaz la cantidad de puntos que tenemos hoy se perdió el otro es un punto el otro es tres y al final del campeonato van a ver dónde están la verdad lo trajeron para eso para sumar puntos no trajeron ni para campeonar ni para nada de eso y uno capaz que se ilusiona estando en la punta pero estos golpes no van a pasar aparte parece propósito yo estaba leyendo antes de empezar y todo es el partido es el que hay que ganar y ya cuando dicen eso yo sé que van a perder ya es terrible estos tipos pero bueno Emiliano andá cenar amigo no mirá mi casa que era cenar esto muerto un abrazo chao suerte profe también nos pasa a todos abrazo nos pasa a todos la calentura la bronca la verdad que nos pasa a todos bueno lo que te quede Nelson y estoy repasando la tabla anual que es la que a mí más me ocupa y me preocupa Vélez 51 Talleres 49 River 48 Estudiantes 46 Colón 45 y ahí aparece Independiente con Lanús con 42 la verdad una gran pena porque era para escalar un poquito más en la tabla este partido abrazo Nelson Laffit chao profe abrazo Sebas buena semana para todos a intentar dar la vuelta en la cancha de Vélez el profe Hernán Carnevale Nico Brujo Gastón Edul Nelson Laffit en los vestuarios el señor Gianmarco Cusano en los estudios la locución de Fede Benítez la técnica del señor Rubén Cachaparedes la producción de Ricky Rivero en el streaming Diego Fraga producción y edición de videos de Pablo Granato en la edición Ale Corzaro cerramos la transmisión volveremos mañana en AM 970 hoy a través de Radio UMS AM 1050 en nuestro canal de Youtube si te gustó lo que hacemos dale like suscríbete acompañanos dolidos preocupados con bronca desorientados el hincha independiente manifestó lo que nos pasa a todos en definitiva y como nos vamos de la cancha vinimos con una sensación con una idea con una ilusión nos vamos muertos de la cancha nos vamos nos desplomaron futbolísticamente abrazo grande para todos mañana a las 11 la seguimos con toda la banda chao gracias auspiciaron esta transmisión de muy independiente para toda la argentina a través de Radio UMS AM 1050 y para todo el mundo conectado a sus múltiples plataformas digitales las siguientes empresas Corupel Sociedad Anónima líderes en la fabricación de cartón corrugado Cresata industria para industrias productos pozo sabor tradición y calidad en productos únicos Lombardo SRL fábrica argentina de envases de hojalata sanitarios vía monte 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario aceitunas castel arma tu mejor picada con aceitunas castel indumentaria deportiva asport el alma de tu deporte parca autos pilar una experiencia diferente para comprar o vender tu auto clorotec te recomienda no abandones tu pileta este invierno papelera manapel todo para el embalaje pinturas taque 56 pinta naturalmente con pinturas taque 56 el boliche de nico elegida entre las 5 mejores parrillas de capital federal nivea men a tu piel la cuida nivea men tecno rojo en tecnología nosotros icl instituto de capacitación laboral cursos presenciales ciento por ciento prácticos en equipos reales ferretería industrial casa franchi lo tiene todo transporte lusing transporta tu carga a todo el país dallas car concesionaria boutique atendida por sus dueños galletitas alunt vivi natural vivi alunt lubaires srl distribuidor exclusivo de ipf y filtros man transcopier sociedad anónima distribuidor oficial conica minolta alfa electric ventas por mayor y menor de materiales eléctricos la esquina del descanso los mejores helados artesanales de pilar belmotec seguinos en las redes como belmotec y encontrarás todos los productos de electrónica que estás buscando carnicería el sol los mejores cortes y chorizos de cerdo en exaltación de la cruz niv iluminación todo en muebles artículos de iluminación y decoración dolce tropea fabricante de helados artesanales de calidad revestimiento plástico rústico lo nuevo en revestimiento refrifer técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca lava autos fantasy el mejor lavado de villacrespo barbería estilo libre desde 2004 un estilo único en el centro de pilar empanadas empanairo mmm riquísimas asador criollo el descanso una tradición desde 1998 en el corazón de pilar pierrade catering gourmet para tus eventos familiares o empresariales translog leveo el servicio de logística número uno del país arameca bañas la diferencia en cabañas en mar de las pampas vinos mala junta porque si de amigos se trata mala junta es la compañía perfecta multiled líder en productos led liugong palas cargadoras máquinas viales y de construcción zingería ruta 8 porque a la hora de construir lo más importante es el techo molino santa marta el primer molino harinero con energía sustentable del país parrilla la brigada lo distinto en parrilla vinoteca somerier en bicicleta los mejores vinos cervezas quesos y mucho más cerrajería el cruce especialistas en cerrajería para el hogar y automotor transporte global sourcing group argentina somos una empresa de logística nacional panadería y confitería la primavera el mejor pan de zona norte soluciones plásticas rumar fábrica de envases plásticos pulverizadores atomizadores cortinas y boyas BDK Design líderes en la fabricación de equipamientos metálicos de primera calidad para espacios de trabajo gracias por habernos acompañado poder seguirnos a cada minuto a través de nuestras redes sociales en twitter Moikai en youtube Moindependiente y en instagram arroba Moikai y en el aire de Radio Güemes AM1050 cada vez que juegue el único y verdadero Ray de Copas y en el aire y en el aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!